Bien, buen día a todas y a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Vondría donar la bienvenida, buenos días, bienvenidos y bienvenidos. Quisiera dar la bienvenida muy especialmente a las personas que nos acompañan del resto del Estado español y agradecer la participación de magistrados, magistradas, profesores, profesores, especialmente la participación de la Síndica de Greuges de Cataluña, que tenim l'honor de tenir amb nosaltres, i de la nostra consellera, que després també ens adreçarà unes paraules. Com que començo jo, he de dir que aquesta jornada ha estat possible gràcies a la iniciativa i a la reflexió de diverses persones del nostre departament, però també de persones que col·laboren amb el Centre d'Estudis Jurídics. Nosaltres fa alguns mesos vam anar a unes jornades a Madrid en les que es va començar una reflexió que no és nova, però que jo crec que ara pren tota l'actualitat sobre aquesta qüestió de la xerxa judicatura i en general sobre formació judicial. I arran d'això, també amb un altre company del gabinet de la consellera, vam decidir que era important tenir una reflexió conjunta a Catalunya sobre aquestes qüestions. Llavors vull agrair molt especialment tot el suport i l'organització, que ha estat bàsicament de la mà del director general, el senyor Alfonso Aragonès, que ara també ens diria unes paraules d'aquesta jornada. Bé, i jo volia només emmarcar, perquè estem aquí, perquè estem en el Centre d'Estudis Jurídics, perquè aquesta jornada es realiza aquí i per a les persones que no la coneixen, potser recordar què papel té el Centre d'Estudis Jurídics en la formació continuada de jueces i juezes en Catalunya. El Centre d'Estudis Jurídics té ja des d'hace anys un conveni de formació continuada amb el Consejo General del Poder Judicial, un conveni, gràcies al qual anualment facem un programa molt extenso de actividades de formació continuada per a jueces, juezes, magistrados, magistrades, fiscals, letrados, i la veritat és que jo crec que això és un lujo, tenir en aquest centre aquest programa de formació continuada. Per a mi, com a directora, és un programa que m'ha dado moltes alegres, i en el que he vist desenvolupar-se en els mesos que llevo com a directora actividades maravillosas. Quisiera agradecer també, a aprovechar per agradecer a tots els docentes i a totes les persones que participen en aquest programa. Justament, una de les coses que hem impulsat en aquest programa de formació continuada ha estat la necessitat de que en la formació no només hi hagi la experiència, el coneixement de magistrados i magistrales, sinó també de altres professionals del ámbit jurídic i de ámbitos no jurídics. Però també el contacte i el coneixement directe de realitats, el que llamem les estancias. Per exemple, aquest anya tindrem una estancia molt interessant per a que jueces i juezes conozcan problemàtiques ambientals en el territorio. És a dir, es tracta d'un programa de formació continuada que molt modestament, però jo crec que d'una manera molt clara, apuesta ja per valors de transformació, per valors de profunditzar la formació judicial. Però, per altre banda, també, i quizàs això no és tan conegut fora de Catalunya, també tenim una larga experiència, una larga trajectòria, des d'hace també molts anys, en el que és el apòi a les noves vocacions en el ámbit de les carreras judiciales, a través de distintos programes. Tenem un programa de apoyo al turno libre de judicatura, un programa en el que en estos momentos tenemos 42 alumnos, un programa que dura 4 anys, prorrogables a 6. També tenim una convocatoria que s'ha hecho en distintos momentos, históricament, però la última és el año 2023, de becas para judicatura, en este momento tenemos 50 alumnos y alumnes, alumnas y alumnas que estan becades mensualmente y que estarán 4 anys con nosaltres. En los dos casos son programas que estamos completando, obviamente estos opositores están siguiendo la formació, vamos a decir, tradicional, pero les hemos ofrecido completar esta formació con actividades que tienen que ver con la actividad ordinaria que desarrollamos nosotros y que tiene que ver con la investigación que se hace en este centro de estudios jurídicos, pero también con las reflexiones de jornadas, de colectivos, de profesionales que participan con nosotros. Por lo tanto, estamos intentando también que tengan un acercamiento a otras realidades, también programas de apoyo desde un punto de vista de coaching en el estudio, pero también de apoyo emocional a todo el largo proceso que supone esta preparación. Y también tenemos un programa para la preparación de letrados en el ámbito de la Administración de Justicia, un programa del que yo creo que estamos particularmente orgullosas debido también al éxito que ha tenido en la aprobación de estas oposiciones. En la actualidad tenemos 35 alumnos, lo cual creo que también es muy meritorio y aquí quería reconocer especialmente el papel que están haciendo, el esfuerzo que hacen también los letrados de Administración de Justicia en la implicación con la docencia en nuestro programa. Y por último, tenemos un programa destinado a las personas que quieren acceder a través del cuarto turno, en estos momentos con 62 alumnos. El cuarto turno que es tan importante y que profesionales de tanta calidad están aportando al sistema judicial. Con todo esto, tenemos un panorama de más de 200 personas que están preparándose para ese futuro, preparándose obviamente en base a los estándares que ahora tenemos, pero creemos, por lo tanto, que el Centro de Estudios Jurídicos es un entorno idóneo para reflexionar sobre cuál debe ser el futuro de la formación judicial. Bien, nada más. Quedo a su disposición también para todas las personas que quieran tener más información sobre nuestros programas y más detalle. Y también quería agradecer a la BEO allí, a Nuria Truñó y al área de Administración de Justicia, que son las que desarrollan cotidianamente todo el apoyo a estas personas que se están formando con nosotras. Lo simbolizo en Nuria, pero veo a otras compañeras que también están en la sala. Muchas gracias a todas vosotras. A ver, Alfons, tienes la palabra. Sí, disculpa. Gracias. Buen día a todas y a todos. Bienvenidas, 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 bien turnadas. Me uno a los agradecimientos expresados por la directora del CEGFE y agradezco muy especialmente a su directora y también al personal de administración que hace posible que una idea después se convierta en algo como esto, en una jornada tan bonita. He dicho antes venturnad porque con algunos de vosotros y de vosotras nos vimos aquí en octubre en el tercer encuentro de Historia Jurídica Comparada, un encuentro en el que hablamos de transición y justicia, de cómo la Administración de Justicia se transforma en las transiciones políticas o durante las transiciones políticas y contamos con expertos que hablaron de la transición en Alemania, en Italia, en Brasil, en Argentina, en Portugal y en España. Y cuando hablamos en España, en esta sala, pues empezaron a surgir temas sobre no solo la transición a la democracia, sino también sobre el modelo judicial, el modelo de Administración de Justicia y salió también el tema de la formación, de la selección y formación de los jueces y juezas. Y os recuerdo muy vivamente cuando después, en conversaciones informales, en la sala de aquí al lado, con la consellera Uvasar, pues entramos en conversaciones y hubo un tema que salía repetidamente. El tema era la selección, formación y control de los jueces y juezas en España. Y hablando con la consellera, pues acordamos que es un tema que se comenta, que se trata en conversaciones formales e informales y que hay un diagnóstico compartido. Entonces, la consellera nos encargó que organizásemos esta jornada para reflexionar con calma, con tranquilidad, con personas que vienen de la academia, con personas que vienen de la judicatura, sobre este tema. Es un tema muy importante, es un tema central y es un tema que, independientemente de la opinión que tengamos sobre el acceso a la judicatura, sobre si debe reformarse el sistema o no, yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que no lo podemos obviar y que debemos enfrentarnos a este tema. Porque en este tema nos va algo tan importante como el poder judicial, el modelo de judicatura y el modelo de juez y jueza. Y esta es la razón de esta jornada y esta es la razón por la que estamos aquí. Tengo que explicar, quizás parte del público no lo conoce, que habíamos pensado originalmente hacer una jornada más grande, invitar a asociaciones de jueces, invitar a los representantes de los diferentes partidos en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que nos diesen su opinión sobre el tema. Al convocar selecciones y al coincidir esta jornada con el inicio de la campaña en Cataluña, pues decidimos hacer una jornada más breve, sin contar con una aportación importantísima, sin duda, y de mucho valor de las asociaciones y de los partidos, porque pues para intentar aislarnos un poco de lo ruido, de la calle, de lo ruido que va a haber en Cataluña estos días y para hablar con calma, con tranquilidad y con serenidad de este tema que yo creo que debe abordarse sin prejuicios partidistas. Nada más, os agradezco mucho la vuestra presencia, que habíeis vingut desde Barcelona, desde otros llocs de Cataluña, desde otros llocs de España y desitjo que sea una jornada muy profitosa y que nos faci a todos reflexionar sobre este tema, como digo, tan importante y, malauradamente, tan de actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Y a continuación, nos dirigirá unes palabras la consellera del Departamento de Justicia, Derechos y Memórias, la señora Germán Ovasat. Muchas gracias por vuestra asistencia aquí. Seguramente tendremos un debate bien interesante. También agradecer especialmente a los dos directores que hay en la mesa, a Alfonso y Encarna, porque se tomaron con muchas ganas estas jornadas, cuando salió la idea de estas jornadas las tenemos que hacer, se lo tomaron con muchas ganas, por interés y también porque profesionalmente en otros momentos es un tema que han reflexionado en el ámbito de la Academia y, por lo tanto, también creo que aportaba un valor añadido no solo el trabajo que habían hecho desde su cargo político, sino también desde un trabajo académico previo. Avui us hem preparat una jornada que transcendeix les fronteres del món del dret. La selecció i formació del personal judicial és una qüestió recorrent en el debat públic, una matèria controvertida, però necessària d'abordar per les seves enormes implicacions ciutadanes i democràtiques. A vegades aquesta qüestió que tractarem avui tendeix a polititzar-se en el mal sentit de la paraula, caient en eslògans i en llocs comuns que molt poc ajuden a trobar solucions compartides. La jornada d'avui va precisament en un sentit molt diferent. A Catalunya volem reobrir el debat sobre l'accés, la formació a la judicatura amb l'objectiu d'assolir un sistema que serveixi a la societat moderna, a una societat democràtica i plural com la que tenim en ple segle XXI. I ho volem fer de manera seriosa, constructiva, amb rigor i per això els ponents que tenim avui són ponents de primer nivell, de reconegut prestigi, que ens acompanyen avui ponents de l'àmbit acadèmic i ponents de la judicatura. La forma en què s'esculpen les persones que exerciran les funcions judicials afecta o comporta també la definició del model i, per tant, aquest model evidentment té a veure amb drets, amb llibertats i amb qualitat de la justícia. I en aquest debat hi ha moltes respostes, força d'elles àmpliament compartides i avui n'escoltarem algunes. Abans, però, hem de fer-nos les preguntes adequades. Quina cultura jurídica estem transmetent als nous jutges i jutgesses? Té sentit una oposició memorialista, memorialística, basada exclusivament en recitat textos legals? Com podem fer que la judicatura reflecteixi el pluralisme i la diversitat existent en la nostra societat? Són diverses preguntes que formen part d'aquest debat que s'ha de fer amb rigorositat i seriositat. En alguns, segurament coincidirem en alguns elements de diagnosi, de la prognosi. La selecció i formació d'una judicatura democràtica passa per garantir la diversitat dels seus membres. L'administració ha d'assegurar que les persones de diferents extraccions socials puguin accedir a la carrera judicial. Aquí, al CEGFE, invertim uns 850.000 euros per formar a 200 opositors a carreres jurídiques diverses, entre elles la judicial i la fiscal, però encara, com a administració, hem de fer molt més. Alhora, un jutge, una jutgessa ha de gaudir d'una àmplia experiència i formació cultural i humanística més enllà de l'excel·lència tècnica en el camp del dret. A partir d'una base jurídica robusta, el jutge o jutgessa seria bo que tingués nocions de psicologia, de sociologia, de criminologia, d'economia. Ha de saber argumentar i aplicar mètodes de pensament lògico-deductiu a les seves resolucions. Un jutge culte és un jutge preparat, capaç d'entendre les dinàmiques socials i els racons més amagats de la condició humana. Tot això es pot aprendre, evidentment, a través del Tor Lliure, a l'Escola Judicial, i hem de ser capaços també d'aprofitar l'experiència vital i professional de les persones que poden incorporar-se a la judicatura a través, per exemple, del quart torn. Aquestes i altres consideracions poden contribuir a la transformació d'un sistema altament perfectible i millorable. M'he atrevit a llançar algunes reflexions i algunes propostes que de ben segur es desenvoluparan i es discutiran al llarg de la jornada. Per davant de tot, estem parlant de formar i de capacitar servidors públics de primer nivell que ocupen un lloc clau a l'estat de dret. Jutges i jutgesses poden prendre decisions molt rellevants en la vida de les persones i també en la vida social i cívica del país. Algunes de les qüestions que malauradament estan d'actualitat sobre el tema que tractarem avui, encara que sigui perifèricament. Sense més preàmbuls, donaríem inici a aquestes jornades que segurament el que pretenen és posar de moment més preguntes que respostes sobre la taula i els debats comencen així, posant preguntes sobre la taula, reflexionant, dialogant en aquesta intersecció entre acadèmia i judicatura on crec que poden resultar reflexions ben riques i reflexions que ens poden fer avançar conjuntament. Gràcies. A continuació, invitaria a los ponentes a la primera sesión a subir a la mesa. Ah, sí, sí, sí. S'ha d'aquí. S'ha d'aquí o al mig? Al mig? Al mig? Sí. S'ha d'aquí o al mig? S'ha d'aquí o al mig? S'ha d'aquí o al mig? Ah, val, val, val. Sí. Perdó, disculpem. No, passa. Ah, clar. Jo he preguntat. No, no, jo he preguntat. No, no, jo he preguntat. Empezamos, pues, nuestra primera sesión con dos ponentes de lujo que conocen muy bien la materia y que conocen muy bien el ámbito de lo jurídico y el ámbito de lo judicial. Tenemos al excedente señor Perfecto Andrés Ibáñez que es magistrado emérito de la Tribunal Supremo y que imparte docencia en varios másteres en la Universitat de Girona y en la Universitat de Alacant. Es autor de muchos artículos también de obras como Tercero en Discordia, Jurisdicción y Juez en el Estado Constitucional o Justicia Penal de Principios y Prácticas pero sobre todo es una persona que lleva décadas reflexionando sobre la judicatura, sobre el papel del juez desde una perspectiva democrática y de derechos humanos. Por tanto, es una persona imprescindible, una persona con la que es un honor y un placer poder contar para reflexionar sobre este tema. Y tenemos también a la ilustre señora Esther Jiménez Salinas y Culumé que es quizás de las personas que mejor conozco en el mundo jurídico y el mundo judicial en Cataluña. Ella es doctora en Derecho y psicóloga por la Universidad de Barcelona y hace unos 40 años fue la primera directora que nos acoge, del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Además, ha tenido diversos cargos en la administración, siempre vinculados a la administración de justicia y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1996 y 2001 y, como ya todas y todos sabemos actualmente y desde 2022, es sindicada Greuja de Cataluña. Muchísimas gracias, muchas gracias por vuestra participación y cedería la palabra a continuación al señor perfecto Andrés Ibañero. Muy buenos días. Agradezco mucho esta invitación que me permite hablar de un tema que no está como debiera estar en la agenda de quienes se ocupan de la administración de justicia pero que, sin embargo, tiene una importancia absolutamente crucial. Hay un tópico que todo el mundo aceptaría sin problema. El sistema de oposiciones no es el idóneo pero yo creo que falta, hay una falta de análisis. Yo voy a tratar de entrar en el tema desde esta perspectiva para, bueno, pues dejar abierta de una manera también así como muy elemental lo que podría ser una alternativa. Bien, se trata de preparar juristas para ejercer la jurisdicción. La jurisdicción, sabemos, es una función de carácter público, de ejercicio regulado por normas que tiene por finalidad componer conflictos entre particulares y no solo y sobre la base de una previa determinación de una cuestión de hecho y del derecho aplicable. Es una función esencialmente cognoscitiva. Esto es absolutamente fundamental. Una función de poder y además con un alto contenido decisional, pero insisto, cognoscitiva. En este sentido, Luigi Ferragli ha aportado una fórmula que me parece genial. Dice, es un saber-poder con la particularidad de que es el saber lo que legitima el ejercicio del poder. Entonces, se trata de una función pública que se desarrolla en dos planos. Jurídico, el marco, pero también fáctico, de reconstrucción de hechos que en definitiva remite a otro terreno que no es estrictamente jurídico. Por eso, la jurisdicción tiene dos dimensiones. Una dimensión de derecho, la de ese marco jurídico, y una dimensión epistémica. ¿Por qué? Porque a través de la jurisdicción se trata de obtener un buen conocimiento empírico sobre hechos que podrían o no haber acontecido y que son relevantes para el orden jurídico. La dimensión epistémica, curiosamente, está presente en la reflexión de los ilustrados. Becaría quiere un proceso informativo, Massimiliano Morena, un ilustrado del XVIII, napolitano, dice que la justicia depende de la verdad de los hechos, pero ocurre que cuando la libre convicción se incorpora al ejercicio jurisdiccional de las magistraturas europeas, asociada a la inmediación y entendida en el sentido de convicción íntima, la cuestión de hecho desaparece porque no es problemática, desaparece de la experiencia procesal y desaparece de la cultura de los jueces. La cuestión de hecho y con ella la dimensión epistémica de la epidemia. En estos años, en buena medida, en nuestro entorno a partir del pensamiento de autores como Ferragioli, como Miquel E. Tarufo y algunos autores también de nuestro país, comienza a recuperarse lentamente, de alguna forma, pero ojo, ya hay materiales en los que hay fuentes, fuentes en las que pueden beber los interesados por el tema que ejercen la jurisdicción, lo que es importante. Bien, la dimensión jurídica ocurre que tampoco ha sido estática, tiene unas particularidades muy salientes que datan de un tiempo relativamente breve, prácticamente de la segunda mitad del siglo pasado con el nuevo constitucionalismo. Los ordenamientos actuales, el nuestro en este momento, el ordenamiento español, es un ordenamiento multinivel, es un ordenamiento que como tal, como corresponde al nuevo constitucionalismo, es internamente conflictual porque hay una constitución muy exigente que puede chocar, como de hecho choca con muchos preceptos de legislación ordinaria, incluso también que se encuentra muchas veces con que el legislador no quiere llegar hasta donde la línea de principios parece que le obligaría a hacerlo. Por otra parte, ordenamientos conflictuales complicados de aplicación en situaciones y en sociedades especialmente dinámicas y especialmente conflictivas también. Todo esto es evidente refuerza la discrecionalidad del interés. Bien, la función del juez tiene una inédita complejidad que resulta de todo esto. El juez no solo debe ser jurista sino jurista de un ordenamiento complejo, debe ser además un conocedor racional, un conocedor racional insisto, garante de derechos fundamentales con la particularidad de que los derechos fundamentales son por definición contramayoritarios y obligan con frecuencia a la confrontación del jurisdicente con situaciones y posiciones de poder y por otra parte está obligado también a una lectura crítica del ordenamiento. Ahí está la cuestión de inconstitucionalidad de obligatorio planteamiento y en fin las decisiones judiciales deben ser motivadas motivadas tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico. Por eso, Luis Prieto, un conocido teórico del derecho, dice que la verdadera jurisdicción constitucional no es la de tribunal constitucional sino la ordinaria y dice verdad, dice verdad porque todos los que ejercen jurisdicción tienen que hacer, están obligados por el ordenamiento a hacer una lectura rigurosa, crítica de la ley y aplicar para ver si es o no compatible con el ordenamiento constitucional y en consecuencia en el caso de que no promover la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. Esto modifica en términos esenciales la relación del juez con la ley. A todo esto había que añadir y esto lo escribía muy bien Estefano Rodotá hace unos años en una obra preciosa Repertorio Di Fine di Século decía que en momentos como este en que el ordenamiento constitucional de nuestros países es muy ambicioso y en cierto modo diseña un modelo de sociedad que está lejos de ser real pero que exigiría esfuerzos importantes pues son amplias capas de ciudadanos las que tiran de los jueces precisamente buscando canalizar a través de la jurisdicción demandas que no tienen acceso a otros órganos que serían seguramente los más idóneos para hacerlas frente. Pues bien al final y de todo esto por si fuera poco resulta que es una función que opera con enunciados lingüísticos con enunciados lingüísticos por lo que exige un competente y cuidadoso uso de lenguaje no hace falta decir que aquí también quienes ejercen jurisdicción y los que hemos ejercido tenían tenemos un problema por tanto el juez necesita una fuerte impregnación en valores constitucionales pero en particular los valores de la jurisdicción además tiene que ser buen jurista pero ojo del ordenamiento vigente no tiene ordenamiento decimonónico supuestamente existente que no tendría vigor por otra parte debe estar formado en la epistemología del juicio esto que en un contexto convencional sonaría raro hoy en este momento es algo absolutamente fundamental nuclear y en fin debe ser competente en el uso del lenguaje donde ya digo hay un problema también hay un problema Franco Cordero un gran procesalista italiano fallecido hace muy poco decía que los juicios dependen de lo que sabe el juez y es verdad pero además no solo eso depende también de cómo lo sabe todo el sistema de selección prefigura un modelo de juez lo exprese o no lo exprese pero es evidente que detrás de un modelo de selección hay un modelo de juez este modelo está presupuesto en la clase de cultura que promueve el sistema algo también evidente pues bien nuestro sistema de oposiciones tiene la peculiaridad de ser deliciosamente decimonónico exige un tipo de preparación que no solo es de aislamiento sino que es rigurosamente antisocial es decir que extrae de las dinámicas sociales al candidato para meterlo en una habitación y como decía un juez en unas memorias históricas decía sin salir más que a misa todos los domingos y fiestas de guardar bien se habla también de memoria efectivamente asimilación memorización pero yo diría almacenamiento con una particularidad que se trata de nociones desnudas de ínfimo nivel cultural privadas carentes de toda referencia doctrinal desaparecen los antecedentes históricos de las instituciones y la ausencia del mínimo aparato crítico es también una constante en definitiva se trata de memorizar almacenar derecho positivo para llevar a cabo una exposición mecánica a 12 minutos el tema presidida por la literalidad es una experiencia que hay tribunales que levantan al opositor por falta de literalidad hay un dicho de preparador que me parece que es absolutamente relevante insisto no me lo he inventado yo que podría haberlo hecho porque parece que el sistema lo exige pero no es un dicho de preparador conozco a la persona a la que se lo han dicho ahora a estudiar que de pensar ya tendrás tiempo Oliet y Serena autores de un manual de lo que se llamaba entonces orgánica para jueces en oposiciones explicaban en los años 60 seguramente impregnados de la cultura del microsurco que la oposición es sustancial e inevitablemente por tanto el examen de los discos previamente impresionados en el cerebro del opositor con la regula del programa podría pensarse que es un caso individual pero es que Gómez Morán otro autor también de la época decía el opositor al leer en la papeleta tema 37 debe traducir directamente disco 37 y no precisa otra cosa que aguardar a que las palabras vayan saliendo es decir lo típico del ser inanimado que en este caso no es el postulado por Montesquieu Beceña escribió en los años 20 del siglo pasado Beceña era un gran procesalista asturiano que me parece que fue víctima en la guerra civil escribía de las oposiciones en un trabajo interesantísimo y sobre todo para la época que la oposición es sobre todo un ejercicio de velocidad y nada más y a todo esto yo añadiría que Montaigne siglo XVI en sus ensayos dice que el aprendizaje que hay formas de aprendizaje que llenan la memoria y dejan vacío el entendimiento y la conciencia y remataba saber de memoria no es saber Montaigne siglo XVI bien la lógica del sistema se cifra en la exclusiva ejercitación de la memoria esto tiene una una interpretación inmediata si prevalece la memoria quiere decir que lo que se postula es una pasividad acrítica ante el ordenamiento basta saber de memoria es decir es el modo de afrontar los problemas del ordenamiento saber nociones de memoria claro esto prejuzga también y predetermina la actitud del juez la actitud del juez es la propia del juez prejuzgado en este modelo es la propia del jurista exegético siglo XIX formado en los dogmas del positivismo ideológico mero aplicador más que intérprete del orden jurídico para el que si basta saber la memoria quiere decir que se banaliza el momento interpretativo porque tiene un escaso papel y por otra parte es un jurista que no conoce la cuestión de hecho por lo que ahora diré singularmente expresivo es que del programa de oposiciones está ausente la decisión como asunto ojo no del programa de oposiciones carnel uti ahora como 80 años reprochaba a sus colegas que se dedicaban al proceso prescindiendo del juicio es decir de la decisión y si uno visita hoy cualquier programa convencional de derecho procesal verá que la decisión no existe cuando resulta que la decisión en definitiva es lo que mueve lo que debería mover en definitiva la necesidad de pronunciarse en términos autoritativos es lo que debería mover todo el proceso y por tanto la cultura de oposiciones en este asunto no es raro que el tema dedicado a interpretación en el programa sea del derecho civil y diga literalmente teoría de la interpretación las diferentes concepciones la aplicación e interpretación de las normas jurídicas la integración del principio de igualdad y el enfoque de género como informador del ordenamiento jurídico en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas la aplicación analógica la equidad esto es lo que se estudia y además curioso significativamente en derecho civil no en teoría general del derecho sobre la valoración de la prueba me he tomado la molestia de consultar unos apuntes unas contestaciones ojo ya el nombre de contestaciones dice algo en un sabor catequístico muy particular pues bien he consultado unas contestaciones en las que se han formado miles de opositores las famosas carperi que no sé lo que significa pues bien en materia de valoración de la prueba se dice se habla de valoración en conciencia ojo valoración en conciencia para decir concluir literalmente la jurisprudencia sostiene que la prueba debe valorarse de forma integrada y conjunta poniendo cada una en relación con las demás en lugar de realizar un análisis descompuesto y fraccionado de los diferentes indicios esta es la doctrina la teoría en sentido fuerte sobre la prueba que facilita el programa por otra parte se dice el sistema de libre valoración implica que el juez valorará la prueba según su criterio pero sin que ello implique una valoración arbitraria o inmotivada sino que deberá basarse en las reglas de la sana crítica insisto un programa que durante años ha sido prácticamente el seguido vamos un texto el seguido por miles de opositores y ojo por los tribunales examinando muchas veces con las contestaciones abiertas sobre la mesa a la motivación a la motivación las mismas contestaciones a las que me refiero dedican un quinto de tema en el caso de la sentencia civil y un octavo de tema en la penal cada tema es a exponer en 12 minutos sobre la forma y contenido de la motivación se dice que no exige una respuesta pormenorizada a las alegaciones de las partes que basta expresar razones jurídicas de forma sucinta solo jurídicas en civil no hacen falta hechos probados y en apelación postula ojo la remisión a los propios fundamentos de la sentencia a distancia cuando es buena con lo cual se elimina el juicio sobre el juicio de instancia reiteradamente en estas contestaciones se habla de la convicción judicial como psicológica la convicción psicológica lo sabemos sería algo que le pasa al juez un palpito que le pasa y él no sabe por qué y es lo que le habilita para decidir es lo opuesto al conocimiento discursivo racional que exige conciencia y control de las inferencias o sea vaguedades infraculturales con una pésima redacción como vehículo de esta clase se infiere un tipo de juez ¿qué tipo? bueno el postulado por una rancia jurisprudencia fundada en la inaceptable e irracional mística de la inmediación que permite hablar de soberanía o imperio del juzgador porque sigue diciéndose en la jurisprudencia de ahora mismo de la sala segunda que lo que el juez de instancia vea porque además la vista es importante vea en la prueba eso no se toca eso diríamos va a misa y no tiene acceso al conocimiento de otro juez que no podría juzgar ese juicio por tanto soberanía o imperio del juzgador y si se quiere una exposición sintética una buena exposición de esta subcultura de la jurisdicción habría que acudir a la jurisprudencia de Magro Aserbet un conocido magistrado de la sala segunda que dice de la testifical que es una prueba clara y diáfana como prueba directa cuando resulta que la testifical puede ser directa o indirecta y desde luego no es nunca es clara y diáfana es la prueba más complicada lo decía Murena un ilustrado del 18 la prueba más complicada pues bien en la jurisprudencia de este magistrado que no firma él solo pero lo utilizo porque me parece que es muy expresivo se sostiene que mirando prácticamente mirando porque en definitiva en el ámbito de la inmediación cuenta lo visto y lo oído y existe parece que el jurisdicente tenía una extraordinaria capacidad para juzgar la calidad de lo oído a través de lo visto pues bien leyendo lo que este magistrado llama lenguaje gestual de convicción lenguaje que por supuesto parece que es de fácil lectura a su vez pues bien por esta vía y es jurisprudencia esto está en una sentencia de la sala segunda por esta vía se accede a la verdad objetiva de lo sucedido con lo cual Popper Bertrand Russell y compañía pueden irse retirando del panorama intelectual porque la sala segunda ha derogado un principio esencial de la metodología inductiva bien la prueba la sala segunda dice también está diciendo que hay prueba susceptible de percepción sensorial diría que por oído y por olfato ojo quizá pues bien todo esto cuando se postula la intangibilidad en segunda instancia de lo percibido en la primera por el jurisdicente claro es cierto que todos los defectos los déficits de la oposición tendrían el complemento de la escuela y no deja de postularse que precisamente sería la escuela donde se produciría un reequilibrio a partir de esta situación tan deficitaria pero es que en el plan de formación de la escuela plan de formación creo que es el último se dice de los alumnos que ya han pasado la oposición que deben poseer un profundo conocimiento de las instituciones jurídicas cosa que uno diría pues sí cierto bien pero a continuación se afirma que ya lo poseen cuando se incorporan a la escuela bien que de una perspectiva eminentemente teórica por eso lo que tiene que brindar es la escuela es una formación eminentemente práctica por tanto si lo que han aprendido en ese sistema al que me he referido críticamente es teórico teórico en sentido positivo lo sabido proposición es teórico la escuela lo de la escuela será una práctica sin teoría porque efectivamente no hay buena teoría jurídica como presupuesto un mero aprendizaje burocrático de las rutinas del oficio del que estará ausente el tratamiento de la decisión porque no hay una disciplina que lo contemple y en general la epistemología del juicio con esto se cierra el título conclusión creo que hay una patente inadecuación del antimodelo y de juez presupuesto que no está en absoluto a la altura de la función en un momento como este altamente complejo y difícil de manejar desde un juzgado o desde una fiscalía este es un problema grave pero ojo las responsabilidades hay que extenderlas yo creo que tiene mucho que ver con la academia aquí la academia tiene una gruesa responsabilidad porque es en la academia donde empieza el problema en los planes de estudio la jurisdicción como asunto salvo casos puntuales debido a iniciativas personales de profesores a los que hay que agradecerlo prácticamente la jurisdicción no está presente como asunto el poder judicial como materia históricamente ha estado fuera del campo del derecho procesal y muy poco presente en el derecho constitucional España nuestro país no tiene un no tiene no tiene un constitucionalismo del poder judicial que no quiere decir que haya profesores que se han ocupado con eficacia del asunto por tanto tenemos un problema un grosso problema determinado no por todo lo que he dicho sino por la falta de conciencia de la profundidad del problema la alternativa y termino me parece que es fácil de sugerir pero muy fácil claro de instrumentar muy difícil de instrumentar porque habría que hacer justo lo opuesto de lo que se está haciendo justo lo opuesto una formación racional en dos dimensiones de derecho y epistémica la epistemología del juicio diablos que se trata de evaluar conductas de evaluar aportaciones de testigos peritos de leer documentos y que esto tiene una técnica porque la acusación penal es una hipótesis y la hipótesis solo puede ser tratada con un método y el método está profundamente es bien conocido se aplica en todas las áreas del saber desde la historiografía hasta la ciencia en sentido fuerte y no tiene tiene dificultades pero son dificultades abordables definitiva una cuestión de método que todavía no se ha descubierto desde la jurisdicción salvo en el caso de algunos autores beneméritos por otra parte preparación en un régimen de aislamiento no el aislamiento es por definición antisocial para una persona que tiene que medirse con los problemas de su ambiente de su sociedad en ese punto yo creo que la formación tendría que ser interactiva una formación naturalmente en todos los aspectos que he dicho pero formación interactiva una formación dura seria en la que estudiar se hiciera en ese contexto no en la mesa camilla en la tópica mesa camilla sobre esas tristes contestaciones por otra parte también hablamos todo lo que se mueve en el horizonte del proceso todo tiene que ver con el lenguaje el proceso discurre en el ámbito del lenguaje el manejo del lenguaje es absolutamente fundamental y no hace falta decir que aquí también tenemos un problema ¿por qué? pues porque francamente yo decía en las veces cuando iba a la escuela a hablar a los alumnos les decía si yo os pidiera en ese momento que describierais una puesta de sol con mejores o peores recursos pero recursos literarios seguramente trataríais de hacerlo si os pido que describáis un accidente me daréis un atestado de la guardia civil como si hubierais aprendido en un cuartel sinceramente esto es así yo no sé por qué si hay un subconsciente institucional que se sobrepone y termina haciendo escribir de esa manera se escribe fatal y si se escribe fatal quiere decir que muchas veces se entenderá fatal y se dirá fatal lo que se quiera decir creo que este es un problema y ya por último una cuestión y termino hace unos meses leí en el correo de mi asociación Juntos para la Democracia en un encuentro de los representantes de las asociaciones judiciales con el promotor de la disciplina este había manifestado su preocupación por las actitudes prepotentes de muchos jóvenes profesionales bien me parece preocupante preocupante porque la jurisdicción por definición es una profesión arrogante una profesión arrogante una profesión de poder como tal profesión de poder pues tiene hay que saber manejarla pero esto me preocupa y sobre todo me hace pensar en una cosa realmente esas actitudes de prepotencia se pueden tener porque también como decía Elena Pachotti una gran magistrada italiana la profesión judicial como la policial ejerce un morboso atractivo sobre cierto tipo de personalidades complejas por así decir y es verdad entonces puede ocurrir que el que está ejerciendo tenga una cierta complejidad vale pero muchas veces es una forma de tratar de solventar la propia inseguridad una inseguridad que tiene que ver con la inadecuación del saber que se posee para ejercer una profesión que tiene todas estas complejidades pues bien nada más y muchas gracias muchas gracias por este diagnóstico tan profundo tan fundamentado y tan tan duro y tan crudo pero estamos aquí para eso para tratar de los problemas gracias también por este recorrido perfecto Andrés Ibáñez nos ha llevado de la mano a dialogar con Carneluti a Prieto Sánchez Montaña y también yo creo que a los que venimos de la academia nos ha apelado el tema de la formación de los jueces y juezas no es algo que está solamente en manos de los opositores o de la escuela judicial sino que también depende de las universidades y de las facultades de derecho y a continuación le cedo la palabra a la ilustre señora Esther Jiménez Salinas y Colomé muchas gracias director consellera directora Andrea Benfeda que señoras y señores estimados amics eso de tornar al centro de estudios es como si tornés a una casa nueva porque no tiene nada a ver con el primer centro de estudios que se creó el 1983 concretamente a la seu de lo que era el patronat de protección de la dona algú de la sala el llevat dels más antics no sé si saben lo que es el patronat de protección o lo que era tú sí que lo sabes perfecto como que yo había trabajado previamente como psicóloga a Montcentra donde arribaban a estas noias me juré y perjuré durante toda mi vida que nunca una institución del estado me protegería así que empiezo así suave por decirlo así sobre los conceptos de poder protección etcétera etcétera en cualquier caso el centro de estudios es un éxito que perdure no es muy normal que instituciones más dedicadas al estudio a la investigación aguantan todos a lo largo de nuestra vida si analizamos éxitos y fracasos de donde hemos estado pues uno es capaz de saber qué cosas no hizo bien o mal porque ese es otro tema sino qué objetivos logró y qué objetivos no logró en mi etapa larga etapa más directa o indirecta entre el poder judicial y también la universidad hay dos objetivos que yo nunca he logrado el primero estoy casi a punto de lograrlo en el sindic casi si me invitan de aquí dos o tres años les diré ese casi es sí o no es el lenguaje lenguaje jurídico el lenguaje está hecho para que nos entiendan no para que nos entendamos entre nosotros en todos los sitios donde he pasado leo algunas desde las sentencias pero también las resoluciones del sindic y digo ni yo lo entiendo si yo no lo entiendo cómo lo va a entender el ciudadano común es decir en el Consejo General del Poder Judicial cuando estuve allí formamos una comisión con Ramón Sáez aún me acuerdo y para que el lenguaje jurídico más accesible al ciudadano fracasamos rotundamente la judicatura en peso nos dijo que el lenguaje jurídico era tan importante etcétera etcétera y ahí quedó en la universidad me pasó lo mismo tanto aquí no se salvan ni unos ni otros yo decía bueno deberíamos tener en la línea que tú decías pero deberíamos tener una asignatura no de la toma de decisión pero sí de la toma de comunicación de cómo trasladamos aquel problema tan importante al ciudadano normal que no tiene por qué saber lo hicieron los médicos en su día los médicos también tenían un gran poder con su lenguaje ahora ya no es así yo fracasé fracasé todas las comisiones en las que estuve se disolvieron y eso no cambió estoy intentando en el síndic no sé si será posible o no es un poco más sencillo pues porque es más jerárquico y porque al final la que firmo soy yo y digo esto no se puede hacer pero ya lo veremos segundo gran fracaso las oposiciones a judicatura también en aquella época que es cuando se creó la escuela judicial en Barcelona lo conozco bien y quien quiera preguntar cómo fue después en el café encantada de explicárselo pero en realidad la escuela judicial se formó para contrarrestar lo que era la oposición frente a la imposibilidad porque hace un año todavía en una reunión en Madrid mayoritariamente el público defendía el sistema de oposición como está personas como perfecto son rarísimas dentro de la judicatura porque se la percepción que yo tengo es que se defiende a ultranza que el sistema memorístico que se lo enseñaba porque me saqué todos los temas es que yo me siento incapaz ni siquiera de leerlo el título en consecuencia el sistema de oposiciones es el segundo gran fracaso no solo por no escuchar un discurso como el que ha hecho perfecto sino porque no se quiere cambiar en la inmensa mayoría de foros está en defensa del sistema entonces a mí me choca me choca que pueda existir una ultranza así de esta manera el sistema como sabía más o menos hacia donde como lo haría pues algunas cosas no las repetiré algunas las reforzaré pero de verdad que es un placer inmenso escucharlo no es porque esté aquí pero es uno de los mejores jueces que hemos tenido y uno de los más inteligentes y preocupados también por la cultura porque otra cosa que choca también y que nadie os ofenda por favor es en determinados sectores el sector cultural parece desaparecido lo digo de forma suave en realidad el trasfondo siempre es cómo seleccionamos a los mejores o sea la idea es buena en países donde hay muchas personas que quieren acceder a una profesión determinada pues se busca el mejor sistema de selección yo en estos momentos tengo muy presente por ejemplo el tema de medicina medicina que al final médicos de familia se quedan todas las plazas vacantes lo digo por poner un ejemplo que afecta a la ciudadanía bueno es que el sistema de selección para estudiar medicina y para hacer el MIR se hizo hace 40 años se hizo a mediados de los 80 ha pasado mucho tiempo probablemente alguna cosa podríamos haber cambiado tampoco lo hemos cambiado es decir la pregunta es ya no las instituciones las oposiciones tienen en este país con ligeras variaciones aproximadamente 175 años ha cambiado un poco la vida desde hace 175 luego haré un breve repaso de cuatro momentos importantes en el sistema de oposición a jodicatura en cualquier caso la realidad es que nos cuesta mucho una vez implantado un sistema cambiarlo y les digo lo de medicina porque parecería más fácil parecería que en un momento determinado dónde se debe cambiar en la academia dónde es el primer punto dónde de verdad debe cambiar en la universidad y a raíz de aquí después como consecuencia posterior pero es verdad cojo tus últimas palabras en los primeros sitios donde debería cambiarse es este entonces yo sabiendo un poco cómo lo iba a enfocar sabiendo no nos hemos hablado porque hacía mucho que no nos hablábamos y hemos tenido el inmenso placer de conocernos que no siempre pasa que cuando te has hace muchos años que no te ves con una persona ni siquiera te reconoces entonces la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión verte aquí perfecto y para tanto agradezco muchísimo al poder compartir amb él a aquellos minutos la primera referencia así que yo he encontrado más o menos a los jueces está en la Biblia que dice que son varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad alguien de la sala que me interprete que quiere decir varones de verdad yo no no lo sé interpretar y que aborrezcan la avaricia pero además les pide que sean sabios entendidos y expertos en la Biblia yo además de estas virtudes quitando las de que sean varones de virtud o varones de verdad indiscutiblemente había añadido que fueran comprensivos compasivos conciliadores justos empáticos competentes flexibles que tengan capacidad de escuchar con sentido de justicia que vaya mucho más allá que aplicar estrictamente la ley es un resumen en algunas cualidades que deberíamos tener un decálogo paralelo en el que en la selección también contaran estas virtudes no las bíblicas sino esas que se definen y así me he permitido disculpen que no he mirado cuando había empezado saber un poco un poco por encima cuáles son en los rankings los países que salen como mejores en el sistema de justicia en los diferentes rankings que es muy fácil entrar y mirarlos se sitúan casi siempre Dinamarca Noruega Finlandia y Suecia en los cuatro primeros puntos en los cuatro primeros países donde el sistema judicial o donde la administración de justicia funciona mejor se ubica en estos cuatro países que son pequeños y que es relativamente más sencillo digamos que la aplicación en otros países luego a continuación está Holanda Alemania se ha situado relativamente bien Inglaterra está en el punto número 15 Bélgica 16 Francia 21 y España 24 así que muy brevemente les he escogido cuatro países que me ha parecido que podían tener un interés especial en apuntar algunas de las características en la selección que nos podrían ayudar un poco a decir hacia dónde vamos en mi opinión dejando al margen he quitado Dinamarca Noruega y Finlandia porque son países muy pequeños y que su cultura es muy diferente hago un pequeño paréntesis preocupada por la enseñanza por los maestros porque estábamos siempre en la cola y porque siempre aquí en Cataluña sale Finlandia como el gran país experto en lo que significa la enseñanza pues hice una breve estancia de 15 días en Finlandia para conocer directamente la formación de los maestros que se les pedía a los maestros y cómo era que tenían digamos este prestigio tan grande los maestros en Finlandia porque lo que decíamos aquí y lo que pasa allí muchas veces no tiene nada que ver entonces otra de las cosas que la judicatura también necesitaría más es como decimos en Cataluña trapichar terren conocer las cosas yo por ejemplo encuentro inconcebible que un juez penal no conozca las presiones pero no conocerla de ir un día sino que en su etapa en la escuela judicial no haya estado un tiempo importante trabajando en presiones ¿por qué? porque es muy distinto cuando conoces determinadas realidades entonces me parece imprescindible el conocimiento de determinadas realidades para poder después ejercer correctamente la función jurisdiccional volviendo a Finlandia la gran diferencia entre los maestros finlandeses y los maestros de nuestro país es el prestigio social que tienen los maestros en Finlandia no es ni el sueldo ni la carrera es simplemente su profesión es una profesión prestigiosa es una profesión reconocida cuando se organizan determinadas comisiones es siempre importante tener también un maestro en esas comisiones lo traslado porque a veces las determinadas soluciones son más sencillas de lo que aparentemente siempre ponemos los indicadores en la economía en la organización etcétera a veces son otros factores en cualquier caso he elegido así muy por encima porque no me va a dar tiempo cuatro países uno es Inglaterra seguramente lo conocen ustedes bien Inglaterra tiene un sistema muy distinto al sistema europeo no hay acceso a la carrera judicial como funcionarial sino que hay una comisión ha ido variando con el tiempo la última es del 2005 que es la comisión que se llama The Appointment Commission la comisión de nombramiento los nombra el rey pero hay una comisión formada por 15 miembros de los cuales cinco pero solo cinco son jueces profesionales el resto son personas de reconocido prestigio de la propia sociedad en ese sentido pues cuando lo vemos digamos en las fotografías son personas de edad más avanzada porque es su carrera profesional la que garantiza su entrada en la legislatura pros y contras lo dejo aquí discútanlo como quieran como todo lo tiene así pero en cualquier caso un dato que parece significativo es que una vez han entrado en la carrera judicial no pueden volver atrás no pueden volver nunca más a ser abogados como protección a lo que puede suceder es decir sí que pueden digamos si infringen algunas normas pues ser cesados evidentemente pero no pueden volver atrás es decir son ya jueces para siempre es el famoso cuarto turno de aquí pero que todos sabemos que el cuarto turno es muy pequeño cada vez va en descenso y por tanto pues no es ¿cuál me parece a mí? pero podemos discutirlo también a lo mejor estoy contaminada porque lo conozco mejor el sistema alemán comparativamente con lo que podría ser un país como España me parece bueno porque empieza desde la academia no empieza desde la oposición y los cinco años etcétera tampoco como en otros países o sea en Alemania se estudia derecho y se prepara a las personas para el desarrollo de la profesión jurídica no una la profesión jurídica entonces tienen que prestar lealtad a la constitución y garantizar que están bien preparados para la profesión jurídica hacen un primer examen que se llama stats examen un examen de estado después de este primer examen están dos años que pasan por todos los órdenes jurisdiccionales y están también en despachos de abogados etcétera en la práctica directa después de ese primer examen una vez superan superan estos dos años tienen las notas correspondientes para ver en qué situación están y realizan un segundo examen donde se digamos se suman las notas obtenidas en el primer examen con las notas del segundo examen y hay una lista para ejercer las profesiones jurídicas y dentro de esta lista está la adjudicatura ellos se han preparado para el ejercicio de la profesión jurídica no específicamente por tanto tienen después lo miraremos si me da tiempo toma de decisión etcétera tienen toda una serie porque no es estrictamente para ser juez entonces en función del número que tengas van eligiendo entonces van eligiendo las diferentes profesiones jurídicas durante cada año los que quieran a la adjudicatura también entonces según la nota obtenida pues podrán ir eligiendo los destinos pero tú tienes una formación generalizada que dura este tiempo después de este segundo examen están en un periodo entre tres y cinco años donde se denomina en traducción literal juez en prueba después de esos tres o cinco años y al acabar esos cinco años pues ya son nombrados jueces de carrera claro no tiene nada que ver con la memorística con la y tiene una continuidad desde la academia desde las diferentes disciplinas etcétera ¿por qué digo que me parece un buen sistema? pues porque vuelvo a decir se ajusta un poco porque cuando pensamos en algún cambio tendría que ser un cambio que en el país fuera posible hacer un cambio como el que tiene en Dinamarca ya les digo que es casi imposible el ¿qué me queda? perdona ¿me quedan? yo soy muy restricida 14 minutos vale Holanda es mucho más práctico también es un país mucho más pequeño hay un primer test que es de personalidad cosa que por ejemplo a mí una de las de las de las cosas que cuando estuve en el Consejo General del Poder Judicial siempre me afectó es pensar si los factores psicológicos de cada persona no influyen también en el momento de acceso a una carrera como es la carrera judicial porque es evidente que alguna parte del componente de cada uno de nosotros aparte del memorístico tendría que estar presente ¿no? no me refiero ya a situaciones extremas pero sí a la capacidad de la toma de decisiones a la capacidad de interpretar a la capacidad de empatía a todas esas virtudes que les he expuesto al principio en Holanda es un sistema que hay un test de personalidad al inicio para seleccionar aproximadamente a unos 50 cada año y luego están durante 6 años 4 en un tribunal y 2 en un despacho de abogados en práctica directamente en prácticas y con conocimiento Bélgica tiene un sistema muy mezclado hay una posibilidad de entrar al cabo de un año de acabar la carrera y están también un año teórico y 3 en prácticas pero luego tiene un sistema parecido al nuestro del cuarto turno pero donde ponen dos diferencias los que llevan 10 años ejerciendo a los que llevan más de 25 parecido en parte al sistema inglés y el último porque ya no para no entrar más es el de Francia yo cuando cuando estaba en discusión el tema de la escuela judicial a Barcelona y la discusión también de los cambios pues me fui a ver la escuela de Bordeaux de Francia probablemente muchos de ustedes la conocen porque es la que ha tenido también más relación aquí con el centro y así y bueno es una institución antigua de la que los franceses están muy orgullosos y donde están 31 meses 31 31 meses en formación son muchos meses o muchos años de formación pero en cualquier caso Francia no tiene esta continuidad de la carrera que tenía Alemania pero tiene una inmersión muy fuerte en lo que es toda la escuela judicial desde inicios teóricos hasta prácticamente muy práctico ellos sí que pasan a mí es una de las cosas que me llamó más la atención así que hacen prácticas en muchos órdenes no sólo en los más relacionados con el campo de la justicia sino por ejemplo dicen bueno pues si posteriormente tendrán que entrar en el mundo de la cultura que estén como mínimo un mes en determinados sitios que afecta más a la cultura que afecta más a la infancia que afecta a personas más mayores en todos los ámbitos y bueno como perfecto sabe bien y ustedes también me he dedicado muchos años de mi vida a la justicia de menores aquí el juez de menores es un juez de segundas con perdón si hay un juez de menores en la sala no sé si hay alguno una juez o jueza de menores pero es verdad que la jurisdicción de menores nunca logró un estatus de reconocimiento como un puesto importante en Francia prácticamente la totalidad de magistrados y magistradas del tribunal supremo han pasado por la judicatura de menores porque se considera que es un sistema de impartir justicia donde no sólo cuenta el derecho sino que cuentan muchos otros aspectos como es la educación la personalidad la psicología etcétera a mí me llamó la atención no es que barra sólo para acentuar pero ustedes saben que digamos que la justicia de menores los jueces normalmente lo dejan se van a otra jurisdicción porque está considerada nunca mejor dicho una jurisdicción menor no tiene la importancia en este caso que por ejemplo en su día empezó en Francia y que los que han estado en la judicatura los que han llegado al supremo lo ponen como un orgullo de conocimiento de otra manera de impartir justicia me había apuntado pero por el tiempo no también Estados Unidos Estados Unidos no es ya saben ustedes que es es diferente si es federal o si es por los estados ¿no? él llama un poco la atención en algunos estados porque entre los 50 pues cada uno son diferentes ¿no? los nombra el gobernador los partidos o se presentan o es muy variado no es seguramente lo que más nos convendría y después es verdad que finalmente los jueces federales son nombrados por el ya lo saben no voy a entrar por el presidente de la nación y en consecuencia son vitalicios y de por vida así que lo dejo para la posible discusión posterior que ya entro un poco en en la situación actual nuestra España conoce históricamente digamos empieza pues a raíz de la constitución de Bayona un poco el los inicios en el siglo XIX y la primera vez que se crea digamos un entrar por oposición es la ley del 15 de septiembre de 1870 tú lo conoces bien no hace falta que te explique consagra el principio de ingreso en la carrera judicial por oposición mirándolo bien que no tengo tiempo pero les recomiendo que se lo miren es que ha cambiado muy poco entonces a mí me yo no me acordaba de todo esto y entonces pensar que ha cambiado tan poco cuando me he mirado los temas cuando me he situado cuántos 175 años he dicho hacia atrás pues bueno cómo es posible que cambiemos tan poco entonces mira un poco los periodos claro que no es lo mismo inicios del siglo XX no es lo mismo el periodo de la república pero quizás porque fue muy breve la segunda república tampoco lo cambió quedó en la misma forma como estaba llegado el franquismo sí que es verdad que hubo en los primeros años la famosa depuración y que al inicio pues había que presentar me parece un certificado de buena conducta era así verdad que era además digamos de superar la oposición o lo que sea había que presentar el famoso certificado de buena conducta lo que sí que me llamó la atención pero bueno es que los 13 magistrados que realizaron esta tarea de depuración con con los jueces digamos que venían de antes casi todos ellos acabaron en tribunal supremo me parece que uno solo no acabó en tribunal supremo con lo cual pongámosle la situación o el gran interrogante detrás ¿qué decimos muchas veces o que repetimos respecto a la transición la situación actual? y así que ya se acerca más el sistema no cambió el sistema continuó más o menos igual es evidente que no había un certificado de buena conducta etcétera pero muchas veces dijimos que en determinados cuerpos lo que es la policía etcétera se había hecho un cambio importante en el caso de la judicatura pues no quiero entrar en detalles tú lo conoces mejor que nadie porque lo has vivido en primera persona ese cambio sustancial en la transición no existió ¿cuál es la gran diferencia entre nosotros y el resto de países que seguimos no vuelvo lo tenía aquí apuntado todo es puramente teórico es pura memoria que no hay más no queda de nuestro entorno ni un solo país que lo haga así Latinoamérica algunos de ellos sí entonces la pregunta que yo les traslado es ¿por qué cuesta tanto cambiar? ¿por qué sobre todo en un momento donde la memoria está en crisis? porque muchas de las cosas las podemos encontrar directamente hace 20 o 25 años pues aún a lo mejor lo que yo diría no tendría tanto sentido hoy con la inteligencia artificial y con la situación que tenemos que sigan dedicándose cinco años encerrados cinco ayer leía también algunas de las cosas digo encerrados porque están encerrados lo has dicho tú bien es que no tiene ningún sentido entonces la pregunta es ¿por qué? no es tan difícil o no sería tan difícil si me ayudan al preguntarse el por qué pues el entonces ¿qué ha pasado con la escuela judicial? pues que la escuela judicial que en su día pues se planteaba o quisimos copiar un poco el modelo hablo en primera persona porque porque estaba muy metida en toda esta historia de lo que se hacía en Francia con las prácticas o lo que sea al final no se pudo había mucha reticencia por parte de los magistrados más tradicionales ya hubo la resistencia de que la escuela judicial viniera a Barcelona y siempre hay un gran riesgo a que se vaya no eso no viene al caso pero es verdad entonces finalmente básicamente es un curso de nuevo teórico un máster que son 11 meses y luego 4 meses y 4 meses de práctica pero es que no es esto la y voy acabando porque yo aquí me he planteado el una serie de disciplinas que deberían existir y que en en la escuela judicial que son criminología psicología sociología toma de decisiones que es una disciplina en muchas de las carreras interdisciplinariedad y una estancia mínima de 15 días a un mes en prisiones centros de justicia juvenil psiquiátricos residencias de personas mayores empresas hospitales agencia tributaria ayuntamiento despachos de abogados sección de cultura no es una carta a los reyes marcos porque leída así casi parece un 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 es aterrizar a la realidad conocer una realidad que después la van a tener que aplicar que después la van a tener que conocer no es sustitutiva de nada que la escuela judicial tiene sentido si es complementario porque no tiene ningún sentido es que después de cinco años de estudios puramente teóricos la escuela judicial no repita exactamente los modelos exactamente no es pero no cambie completamente a lo mejor cambiando la escuela judicial inicialmente pero no se va a hacer o de momento no se ha hecho y pues los intentos nunca se han logrado siento siento ser tan pesimista como tú pero pero la realidad es la la que se nos acerca así que por no por no alargarme más y ya llegando a las a las conclusiones primeras es que bueno después de no eran 125 sino 154 además de los requisitos de imparcialidad independencia y conocimiento en su actuación deberían también tener valores éticos como el respeto confianza prudencia interioridad escucha activa y tolerancia entre otros la crisis del poder judicial también entra de lleno en esos otros valores yo por ejemplo creo que pocas veces en mi vida he oído hablar de ética en cuando bueno pues la ética es una disciplina transversal en todos los ámbitos ¿no? o sea el se me ríen pero no pasa nada yo siempre miro mucho al público y si al público lo veo amable y sonriente también me devuelve un poco de esperanza cuando lo veo muy enfadado al público me siento bastante incómoda en este caso les miro y veo un público muy amable así que se lo agradezco volvamos con pues vuelvo a lo que he dicho al principio ¿no? el lenguaje es que el lenguaje es importantísimo es que si de verdad el porque transmite y además yo digo bueno en todas las veces que he discutido sobre el tema de las sentencias y el lenguaje no habría ningún inconveniente en hacer dos versiones una primera para que la entienda el ciudadano y otra de fundamentos jurídicos pues porque es necesario pero tiene que haber una primera versión que la entienda al ciudadano digo esto respecto al poder judicial pero miren ustedes la factura de la luz o de la electricidad y díganme si la entienden o sea que todo en general está dirigido para que el ciudadano no entienda o sea no es una exclusiva del poder judicial es una exclusiva del sistema en general que todo está dirigido a que no lo entendamos y he dicho la factura es que es algo tan sencillo pero nosotros recibimos muchas quejas de que no se entiende lo mismo sucede con respecto a la administración el yo creo que un último un último punto en el que en el que entraríamos el nadie discute ni la independencia ni la imparcialidad ni una serie de cosas que están en la constitución la pregunta es si con la formación que reciben los jueces son capaces de corresponder a esta definición o si esa inseguridad muchas veces que digamos extraoficialmente la hemos hablado muchas veces influye en una especie de pared frontera atrincheramiento que te hace estar al otro lado por miedo a que esa inseguridad se haga a veces demasiado manifiesta nada más muchas gracias por su atención que bien magnífico muchas gracias señora Jiménez Chalinas por esta análisis tan profunda pero también para aportar esta visión amplia que nos habla de la formación de la educación formal y también por esta visión comparada tan necesaria creo que ha sido muy oportuno y excelente abrir la jornada con esta mesa con estas dos ponencias porque nos sitúan el problema en su dimensión no solamente jurídica y política sino también en su dimensión social y cultural y porque a mí me hacen ver que estamos hablando de la parte visible de un fenómeno o de un problema mucho más grande la formación y selección de los jueces sería la parte visible de todo un sistema judicial pero también de una cultura jurídica la cultura jurídica española abriríamos ahora un turno de intervenciones de preguntas si alguien quiere Sí, háganos preguntas porque si no nos sentiremos muy frustrados Si no, yo tengo algunas Bien, buenos días Soy Miriam Rodríguez Izquierdo porque a doña Esther Jiménez Salina no la conocía la he conocido hoy a los otros dos miembros de la mesa que me conocen de la experiencia anterior y quiero agradecer mucho las dos intervenciones han sido muy esclarecedoras y han situado como bien ha dicho Alfonso el problema o los problemas o las problemáticas las inquietudes que hay en torno a la situación del acceso a la judicatura sobre todo en el sistema de oposición porque me ha parecido entender que sí que tienen la idea de que el cuarto turno pues sigue siendo una idea positiva y quería preguntarles entonces en relación con las dos intervenciones quiero hacer una pregunta para los dos y luego una individualmente a cada uno en primer lugar en relación con el cuarto turno que es la que va hacia los dos me gustaría que valorasen o les pediría que valorasen la posibilidad de que ese cuarto turno se ampliase más allá de las posibilidades en las que está actualmente y luego en segundo lugar al señor perfecto Andrés Ibáñez me gustaría preguntarle su valoración sobre esta cuestión en la constitución del 78 hay una por lo menos en la concepción de la evolución del constitucionalismo español hay una visión nueva de la posición de los jueces y magistrados que cambia y es rupturista con la tradición constitucional anterior que es pasar de hablar de administración de justicia a hablar de poder judicial y una voluntad de por lo menos de crear un sistema judicial que se configura como poder judicial y detrás de eso está la inclusión de un consejo general del poder judicial siguiendo los modelos de otros estados europeos y entonces mi pregunta es ¿qué factor es el que hace que dentro de un sistema constitucional que quiere cambiar y quiere ser nuevo conserve un sistema de acceso a la judicatura del siglo anterior que obviamente no podía acoplarse porque el modelo de de aquella constitución ¿no? de 1869 no no es posiblemente acoplable y mira que era un periodo democrático pero no es posiblemente acoplable a bueno pues a la última parte del siglo XX con la experiencia histórica y con la bueno el cambio ¿no? del concepto constitucional y de la función del poder judicial dentro de ese ámbito y a la señora Esther Jiménez Salinas me gustaría preguntarle porque ha hablado de algo que yo también lo había leído en el sistema alemán que me parece muy interesante y la inclusión de un periodo en lo que los jueces están en prueba yo ahí me planteo un problema en mi cabeza que es en el periodo en el que están en prueba es posible que no pasen el periodo de prueba y entonces como que se les descalifique para continuar en la jurisdicción pero durante ese periodo de prueba si ejercen plenas facultades dentro de la jurisdicción ¿en qué posición quedan los justiciables que han recibido una sentencia desfavorable por parte de un juez en periodo de prueba que luego es apartado y no se le deja continuar en la carrera judicial? porque creo que eso es un problema que obviamente están los recursos pero que si se modifica el sistema pensando en un sistema parecido al alemán tendría que preverse de alguna manera entiendo y bueno esas son mis preguntas no quiero acaparar mucho pero como han sido tan interesantes las dos intervenciones pues tendría más pero no voy a hacer más muchas gracias quizás podemos agrupar si hay más preguntas podemos agruparlas en un primer turno gracias buenos días muy interesante las ponencias únicamente para comentarles brevemente yo soy juez en Guatemala y también estuve aquí en el programa de formación de la Escuela Judicial de España y si tuve la oportunidad de conocer la forma de acceso que sacaba por oposición y reflexionaba en cuanto a la forma de oposición por concurso que es en mi país que si existen diferentes formas que no si existe un test obviamente jurídico pero también en el sistema de oposición se utiliza mucho el sistema de casos no tanto memorísticos sino que en realidad en la función jurisdiccional exactamente el usuario y los casos concretos más allá de lo que es la ley y la jurisprudencia que como bien decía la doctora Jiménez tenemos estas herramientas tecnológicas y entonces pues también tenemos otra parte que es un examen de habilidades blandas para saber exactamente lo que hacía referencia el doctor Ibañez en cuanto a esa posibilidad de rasgos de personalidad que también influye al momento de realizarse la función jurisdiccional en ese sentido en cuanto a lo que ustedes han manifestado si ustedes saben a qué se debe esa resistencia al cambio sabemos que el derecho es dinámico y que en realidad pues como han hecho referencia no ha existido este cambio y qué sería necesario para sensibilizar sobre la necesidad de este cambio gracias hola buen día yo soy Marisa Magistrada aquí a Barcelona me han encantado las presentaciones que se han hecho soy o accedí a la judicatura por el cuarto turno por lo tanto si alguien quiere conocer tampoco creo que sea una panacea ni el idóneo pero bueno fue mi forma de acceso y tengo el honor también de estar en el centro de estudios o haber compartido el último curso de formación para el cuarto turno en cualquier caso quería hacer también diversas reflexiones ahora como magistrada he viajado bastante con estos intercambios que se hacen europeos para visitar otros países y también he podido ver las diferentes formas de acceso yo también realmente cuando estuve en Alemania es un sistema que me pareció bastante bueno y acertado y que permitía todo este acceso a los diferentes tipos de conocimiento y formación continuada preguntaba Esther el por qué se sigue con este sistema en nuestro país y igual nos estamos dejando dos cosas que a mí siempre me han parecido muy obvias por un lado que es un sistema claramente elitista y que por eso se defiende por parte de los propios miembros de la judicatura porque permite que un determinado nivel social económico sea el único que va a poder acceder a la judicatura después de estar cinco ocho diez años viviendo de los padres o de lo que fuera pero efectivamente permitiendo que no trabaje que no ejerza un trabajo por lo tanto es claramente elitista y por otro lado pues es gratis es decir no hay una inversión hasta que no se acceda a la escuela judicial y se pasan después hablar de la escuela judicial también es otra cosa pero ya ya no quiero intervenir más pero efectivamente mientras se está haciendo esa preparación no existe un sistema como podría ser el alemán que desde el primer inicio pues se está en formación se está garantizando un sueldo a a a los que acceden a la judicatura o a cualquier otra profesión eh del derecho en general entonces eh bueno me imagino que tampoco aporto nada nuevo y que no compartan los ponentes desde luego pero simplemente quería puntualizar estos aspectos que claramente para mí son los que durante el tiempo han ido manteniendo este sistema y aunque hemos hablado y se ha hablado y se sigue hablando y tenemos yo creo muy claras las diferentes alternativas eh nunca se ponen sobre la mesa del legislador eh porque porque no hay mucho interés al respecto gracias eh muchísimas gracias gracias a los ponentes por las intervenciones me llamo María Fernández y soy decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña eh yo simplemente o sea desconozco estoy hablando desde el desde el desconocimiento porque no sé en qué consiste el examen de oposición para la judicatura aparte de el memorístico y el cantar los temas pero no sé si hay más partes en el examen si tiene alguna parte práctica o no eh no tiene vale vale pues no simplemente o sea sí que me preocupa un poco el tema de eh de enostar tanto la memoria o sea eh conozco algunos opositores bueno opositores no funcionarios que ya han sacado su oposición y que todos ellos coinciden no es que conozca muchísimos pero dentro de mi entorno pues algunos todos ellos coinciden en que después de la oposición han entendido por primera vez el ordenamiento jurídico como una unidad y la verdad es que yo les envidio ¿no? porque yo me dedico al derecho civil exclusivamente y me falta pues esa visión holística ¿no? de todo el ordenamiento jurídico porque en la universidad eh no la adquirí porque al final son conocimientos muy fragmentarios estudias en muchos casos para el examen y ya está ¿no? en cualquier caso eso a mí me tranquiliza personalmente o sea porque veo que nuestros funcionarios pues tienen una buena preparación por otro lado también se ha hablado bastante del lenguaje eh y nosotros en la universidad tenemos un problema con el con el lenguaje ¿no? con los alumnos o sea dominar el lenguaje es difícil y vemos que cada vez llegan con menos dominio del lenguaje escribir bien precisa de leer bien y sin comprensión lectora y mucha lectura realmente es difícil construir un pensamiento profundo ¿no? y pienso que eh el poder judicial que efectivamente es un poder es un poder que se va a a ejercer sobre el ciudadano pues o sea quiero pensar que los jueces eh bueno son personas muy muy preparadas y que y por supuesto capaces de 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 construir ese pensamiento profundo eh evidentemente con todo esto para aplicar también hay que saber es decir nosotros en la academia pues muchas veces no nos da tiempo a aplicar a enseñar toda la práctica que nos gustaría porque claro o sea es que si me meten a mí en un laboratorio ahora pues yo no sabría que hacer no sabría que hacer con sentido ¿no? entonces yo muchas veces cuando te estás enseñando a los alumnos quieres hacer prácticas pero es que no saben la teoría entonces es difícil aplicar el régimen jurídico si no lo conoces previamente con lo cual lo que quiero decir es que en la academia no nos da tiempo entonces contamos con que los chavales pues cuando salgan de allí pues la experiencia poco a poco les ayude a complementar eso que en la academia es incompleto ¿no? es una ilusión eh por eso quería decir que me ha gustado mucho no sé muy bien cuál es el papel de la escuela judicial cuando los opositores terminan sé que pasan por allí pero me ha gustado mucho la propuesta que ha hecho la síndica porque bueno pues de todo ese plan formativo de la escuela judicial para complementar lo que previamente han hecho en la oposición ¿no? y y y para ah y para terminar también o sea señalar que personalmente pienso que el sistema actual al menos no lo sé a lo mejor pues hay quien opina lo contrario o me podéis dar argumentos distintos ¿no? pero en cierta manera lo veo bastante objetivo y bastante basado pues en en la en una meritocracia ¿no? pues de una persona que ha trabajado muy fuerte y que realmente pues al final lo ha sacado y en ese sentido pues a mí también me habría gustado presentarme a las oposiciones y haberlas aprobado y y ya está muchas gracias Hola 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 buenos días mi nombre es Pedro Tusset soy magistrado titular del Poder Social número uno de Barcelona quiero ante todo felicitar a los intervinientes por sus exposiciones y muy concretamente al señor perfecto porque une a su experiencia jurídica un bagaje humanístico y cultural que siempre se agradece yo accedí a la caridad judicial por el sistema del cuarto turno que como todos ustedes conocen reserva un 25% de las plazas vacantes a quienes tienen una experiencia como mínimo de 10 años como juristas y creo que es un sistema perfectamente válido para que se acceda a la carrera judicial en mi caso ejercí 25 años como abogado y esto me ha permitido conocer pues lo que el señor perfecto ha dicho es decir aterrizar en la realidad pisar en la realidad conocer los problemas de la sociedad los problemas de las empresas los problemas de los trabajadores el trato con el cliente el lenguaje que se tiene que utilizar en cada momento y por lo tanto no se cede simplemente a la memoria a encerrarse en una habitación durante 8 9 10 12 horas a saturar la mente y a perfeccionar determinados conocimientos de manera textual creo que eso no sirve en el día a día por lo tanto soy firme partidario de que si tiene que haber un cambio en el sistema de elección de los jueces se utilice el modelo del cuarto turno pero dicho esto se ha hablado también del lenguaje un lenguaje inclusivo un lenguaje que pues no sea ecléctico que no sea encerrado en sus propias exposiciones y que lo entienda el justiciable yo creo que el sistema de redacción de las sentencias obedece más bien a satisfacer el propio ego del juez en su exposición fáctica y jurídica y sobre todo para que cuando acuda a la sala de lo social del TSJ o del tribunal supremo o del tribunal constitucional integrado por grandes juristas pues haya una determinada calidad en la exposición que convenza de los razonamientos de los razonamientos utilizados por la instancia por lo tanto ese lenguaje difícil parte ya de la propia instancia y luego una tercera exposición en nuestro caso en nuestro caso en el caso de Cataluña la utilización del catalán en la redacción de las sentencias digamos ya en los juicios orales ha caído en picado creo recordar que hasta hace unos pocos años el 13% de las sentencias dictadas en instancia eran en catalán y ahora creo que se sitúan en el 6-7% en mi caso concreto prácticamente el 95% de las sentencias son en catalán es por un compromiso personal porque creo que en mi caso como en aquellos compañeros que también redactan las sentencias en catalán no recibimos el más mínimo apoyo institucional el más mínimo apoyo institucional estamos solos ante el peligro no tenemos formación alguna y esa formación es autodidáctica y aparte de ello no hay ningún tipo de agradecimiento por parte de la sociedad hay algunos que cederán y habrán dicho o habrán pensado pues bueno dejo de redactar las sentencias en catalán en mi idioma y las redacto en castellano por otra parte claro comprendo que el castellano es el idioma en que la gran mayoría de la gente de mi edad pues aprendió el derecho en la facultad en aquella época yo estoy hablando del año 77-82 la gran parte la mayoría bueno el 99% de las asignaturas se impartían en castellano salvo derecho civil catalán que obviamente lo era en nuestro idioma creo y considero de que las instituciones de la Generalitat tendrían que apoyarnos en este en este sentido y potenciar el incremento de las sentencias en catalán que por cierto que por cierto en alguna ocasión se ha pedido la traducción de las sentencias que he dictado del catalán al castellano lo lógico ya aparto de este convencimiento es que antes de proceder a su firma electrónica pues yo le diera un repaso con la acumulación de trabajo que tenemos en muchas ocasiones pues damos por buena la traducción que se ha hecho por parte de los servicios oficiales y luego cuando en alguna ocasión miras la sentencia traducida al castellano es una traducción fatal una traducción que no tiene calidad una traducción que tergiversa el sentido de tus propias palabras con giros literales del catalán al castellano que son incomprensibles y que pudieran dar lugar en el peor de los casos a un recurso de aclaración entonces creo que también habría que cuidar este aspecto cuando se solicita la traducción de las sentencias del catalán al castellano gracias hola hola aquí 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 yo seré muy esquemática bueno mi nombre es María Jesús Manzano soy magistrada de la sección de apelaciones de apelación penal del tribunal sobre justicia de Cataluña varias cosas primero una cosa que a mí digamos me ha afectado no es personal pero siempre que oigo lo de que es elitista es una cosa que a mí me afecta en el sentido que yo empecé a trabajar con 16 años me saqué la carrera de derecho trabajando y me saqué la oposición trabajando y soy la única persona con carrera universitaria en mi familia entonces cuando oigo lo del elitismo lo siento me afecta mucho en mi caso particular y además formo parte de las personas que prepararon hace ya ni me acuerdo los el curso este de preparación de depositores al turno libre de aquí de la Generalitat con lo cual llevo muchos años con preparando alumnos y puedo decir que por mis manos también han pasado alumnos una situación precaria y que sin embargo incluso trabajando pues algunas orillas para poderse pagar ¿vale? Entonces las becas que hace el Estado y las becas que ahora da la Generalitat en una cuantía que probablemente yo pues no hubiera tenido que trabajar ¿vale? pues son creo que este problema lo elimina ¿no? con ayuda a las personas a que todo el mundo que quiera pueda presentarse eso por un lado después yo evidentemente llevo muchos años preparando opositores estoy a favor del cambio yo no pertenezco a ninguna asociación y esto lo digo porque a mí me da pánico cuando se habla de modificar el sistema de acceso yo estoy de acuerdo en que se ha de modificar pero por favor que los partidos políticos no puedan meter sus ganas porque he visto lo que pasa con el Consejo General del Poder Judicial yo no sé en Inglaterra quién escoge esos 15 que a su vez tienen que escoger a los jueces ¿vale? esto es lo que el sistema alemán me parece me parece correcto quizás aporto yo me examiné con otro tipo de oposición es decir nosotros era escrito ibas escribías luego ibas a leerlo te podían interrogar durante un cuarto de hora con lo cual podían ver si tú razonabas jurídicamente o no no era solamente saltar porque te podían hacer preguntas jurídicas y luego había un caso práctico ¿vale? que luego tú ibas a defenderlo de hecho yo pensaba que me iban a suspender porque el caso práctico de penal yo no di digamos la versión oficial o el resultado que se tenía que dar pero yo lo defendí lo defendía a muerte con el con el con el miembro del tribunal penalista hablando tal yo exponiendo mi razón en lo suyo bom bom citando jurisprudencia me pusieron la mejor nota de todos los casos prácticos porque me dijo que tenía que respetar mi opinión porque estaba basada jurídicamente ¿vale? no sé si este sistema o sea también permitía fuera de lo que es recitar pero yo tengo alumnos que jurídicamente son buenos jurídicamente o sea son personas que tienen la cabeza muy bien agoblada pero a lo mejor a la hora de expresarse son como más lentos los jueces nuestra habilidad principal nos da discursos ¿vale? un fiscal hará el informe pero nosotros no entonces aquí se está exigiendo una habilidad que no es la que nosotros necesitamos necesitamos más saber comportarnos ser empáticos ser educados saber tratar a la gente toda una serie de cosas que el sistema oral eso porque yo hable más deprisa y sea mejor oradora no seré mejor juez yo lo veo así entonces cambio de sistema sí un sistema objetivo donde no pueda entrar pues lo que he dicho donde no puede entrar la arbitrariedad en cuanto al cuarto turno de la empleada pues tampoco estoy de acuerdo porque ni creo que seas mejor juez porque lleves 10 años de ejercicio habiendo entrado por el turno libre 10 años de ejercicio profesional como juez vas a ser mejor juez como tampoco si llevas 10 años de abogado vas a ser mejor juez porque lleves antes 10 años de ejercicio porque creo que son otras aptitudes quizás mi propuesta sería si se pudiera recortar ese tiempo yo claro yo no estaba encerrada en mi casa porque también trabajaba con lo cual me relacionaba con la sociedad las dos cosas pero si quizás se pudiera recortar ese tiempo previo para acceder a la escuela judicial porque algo se ha de hacer si se presentan 5.000 personas eso se tiene que gestionar de alguna manera para después ser como más duros en el sentido o más exigentes en la formación posterior donde se puedan valorar y estoy plenamente de acuerdo pues todo un ámbito de cosas que necesitas para ejercer la función y sobre todo creo que es empatía yo el otro día será una tontería pero a los mosos de escuadro Palacio de Justicia abajo les dije que me esposaran se quedaron así como muy parados y me esposaron y dije más fuerte yo creo que no me apretaron del todo ¿no? ¿por qué? porque me sirvió yo cuando me traían las vistas veía la gente esposada y a lo mejor no me daba cuenta ahora soy plenamente consciente de lo que molestan las esposas mucho mucho entonces evidentemente primero la seguridad hay algún peligro porque bueno los peligrosos ya vienen custodiados por Larro y por los gay pero es una cosa que al haberlo probado tengo muy claro lo que molesta que son cosas que realmente has de estar en contacto con la realidad social porque te permite valorar una serie de circunstancias y no quiero alargar más la cuestión vamos un poco un poco tarde la directora había pedido la palabra y si os parece pues cerramos aquí sí bueno muy brevemente cuestión de tiempo muy brevemente y bueno nomás recordar que potser de veces no arriba la información tenemos cursos de catalán por jutges y magistrats como parte del programa de formación continuada del centro y también y no sé si habría todavía la posibilidad de apuntarse pero tenemos un taller de redacción de sentencias por jutges y magistrados que anaba justamente en esta línea de profundidad en el lenguaje inclusivo en el lenguaje planer que ha estat una de las preocupaciones también esto por ejemplo en fiscalía lo hemos trabajado mucho que era una de las preocupaciones del fiscal en cap y a más a más porque a Cataluña están comenzando esto también es a dir hi ha jutges que están comenzando a hacer sentencias adaptadas para los nens y para las nenas y para los adolescentes o sea petits resums en el lenguaje planer un resum de la sentencia y res y porque ahora no tenemos tiempo pero cualsevol que quieran podemos pasar la información de forma más concreta y disculpo si no les he arribado gracias haríamos una breve intervención para dar paso a los ponentes que tal soy Patricia Batlle soy magistrada de lo social también aquí en Barcelona y soy miembro de la sala de gobierno y quería hacer alguna nada un plan más que preguntas quería intervenir para contestar también a las intervenciones que se han hecho agradezco mucho a la la explicación que nos ha hecho sobre los sistemas de preparación comparados en el ámbito de distintos países de Europa lo cual es muy enriquecedor en lo demás no puedo estar muy de acuerdo y sí que quería apuntar hay que tener en cuenta estamos muy pesimistas y el informe del greco del Consejo de Europa del año 18 en relación al nivel de preparación de los jueces y el sistema de acceso no sólo dijo y así casi aquí no se está poniendo en duda pero bueno también se podría poner la independencia habla de que los jueces españoles no sólo tienen un alto grado de preparación de dedicación de espíritu de servicio y de independencia lo sitúa dentro de los niveles más altos en el informe dicho esto quería decir vale podemos hablar del sistema de mejorar el sistema yo estoy de acuerdo pero ¿quién entra en este sistema? el sistema de oposición creo que es esencial y que no se puede quitar ¿por qué? porque como ha dicho muy bien la decana de la WIC es el sistema que por un lado garantiza que tengamos un conocimiento global íntegro y completo del sistema jurídico y dos en otro caso ¿quién entraría a la fase 2 de preparación? podríamos caer muy rápidamente en sesgos políticos o ideológicos que fueran determinantes en esta vía de entrada tener en cuenta también que a día de hoy del análisis que establece la escuela judicial y el consejero del poder judicial de los alumnos que han entrado en la escuela judicial y jueces que existen en el estado español solo el ninguno el 74% no tienen ningún vínculo casi 75% con el mundo jurídico únicamente lo tienen el 5% y de de todos los alumnos que han pasado en estas últimas 24 promociones el 30% de ellos no tenían ningún progenitor con estudios superiores un poco cogiendo lo que ha dicho también mi compañera magistrada y contestar también a lo que ha hecho mi compañero Pedro Tusset del catalán es verdad puede ser que haya poco porcentaje de resoluciones en catalán yo soy catalana y redacto mis sentencias en castellano es el idioma donde me manejo mejor porque he hecho mi preparación así pero el descenso que ha podido haber es proporcional o incluso inferior al descenso que ha podido haber en el número en las demandas en catalán que se vienen presentando desde sala de gobierno hemos tenido acceso a estos datos y creo que el número mentiría ahora pero creo que el número de demandas que se presentan en catalán no sé si llega al 3% es muy bajito y ha ido en descenso con lo cual también podría tener explicación en que uno cuando recibe la demanda en catalán en castellano suele contestar en castellano y viceversa y dicho esto solo quería añadir mi experiencia personal para un poco contestar a quien decía que era un sistema elitista o que no permitía el acceso a determinadas personas soy mujer junto con el 65% de mujeres que pertenecen a día de hoy a la carrera judicial fui madre adolescente y aún así tuve posibilidades de opositar se puede igual que mi compañera trabajando y lo hice rápido evidentemente con mucho esfuerzo y sacrificio pero eso no me ha quitado ni un ápice de la conciencia y de que soy una parte de la sociedad y yo no he dejado es verdad que he tenido que estudiar muy duro pero antes por joven que fuera y después no he dejado de pertenecer a esta sociedad con lo cual en ningún momento me he sentido aislada y este aislamiento que en mi caso pues fue corto me ha servido para tener ese conocimiento y esa base técnica imprescindible para luego poder tener el resto de preparación y es verdad y aquí dándole a razonar a la sindicidad de Greullas yo creo que el debate podría ser muchísimo más interesante si respetando el sistema de oposición luego en la escuela judicial podemos hablar de qué tipo de preparación se necesita ahí y estoy de acuerdo podríamos hablar largo y tendido y enriquecerla muchísimo más ya está muchas gracias muchas gracias hemos bastante mal de tiempo y os rogaría si querría responder en unos cinco minutos a ver si soy capaz de bueno yo voy a pedirles a la directora y al director que organicen otra jornada porque está claro que esto ha sido totalmente insuficiente así que lo primero muchísimas gracias de verdad por todas las aportaciones iré muy rápida porque el último yo nunca creo en un cambio total porque eso es imposible entonces sí que es verdad que el resto de países tienen mucho más interés en la parte más práctica que sin teoría no puede ser en eso yo soy académica y por tanto siempre defenderé la formación teórica pero no solo la formación teórica entonces probablemente porque he traído los temarios y todo se podría reducir algo el ejercicio memorístico volver a incorporar un ejercicio de resolución práctica etcétera sin suprimir la oposición pero más corto y más largo el periodo de formación es invertir un poco los términos es decir a ver al fin y al cabo no nos olvidemos primero cuando hay dos mil aspirantes es igual ha de haber un corte inicial en todas las profesiones pues que separen unos y otros justo o injusto no lo sé pero eso en todos los países del mundo y en todos los lugares cuando hay más demanda que oferta ha de haber un primer criterio de selección con eso dejo un poco la posible cosa posterior respecto a la pregunta de Alemania le leo lo que yo tenía aquí cuando presentan ya después del segundo examen de estado para entrar el gadeato con mejor calificación supera la entrevista y es contratado como juez en prueba durante un periodo de tres a cinco años este juez en prueba ejerce todas las potestades jurisdiccionales con total independencia a la hora de decidir no obstante está sujeto a una supervisión detallada y continua evaluación por parte del presidente del tribunal del LAND por tanto no va solo ese miedo que tenía en el desarrollo de su función ya que es el criterio del presidente del tribunal del LAND será determinante en el momento en que sea nombrado juez de carrera vitality yo creo que con esto pues el a ver no entraré más en detalle pero es juez en prácticas pero tiene una supervisión respecto a las posibles sentencias y eso es lo que determinará después de tres o cinco años pero fíjense que llevan casi nueve hasta llegar a ser nombrados jueces respecto a Guatemala me ha trasladado también muchos años atrás cuando durante mucho tiempo fuimos a Antigua en la formación de jueces lo que era Guatemala que el Consejo General hizo un gran esfuerzo es verdad que que en todos los sitios existe una resistencia al cambio y entonces pues cada país tiene que ver cómo lo hace cuarto turno yo lo único que tengo aquí y es que son pocos los del cuarto turno o sea en la promoción 18 eran 50 luego fueron 12 luego fueron 44 podría ser tan equilibrado como el otro no sé si ha de ser solo un 25% pero podría sin duda aumentarse no porque sea mejor o peor sino que probablemente en todas las profesiones es bueno tener gente joven gente de mediana edad y gente mayor el gran problema que vamos a tener en un futuro en muchos ámbitos es que se van a jubilar muchas personas que en un determinado momento que creció el sistema público años 80 90 va a haber un vacío inmenso también en la judicatura pero bueno a mí ya no me va a tocar eso o sea que eso les toca reflexionarlo a ustedes yo con el catalán no puedo estar más de acuerdo pero también es verdad que si hay menos demandas en catalán a lo mejor donde que es primero que es después todo el esfuerzo que hagamos es poco por tanto pues yo creo que tú has dicho que se habían molts cursos más se habrían de hacer eso es un problema eterno pero yo creo que cuando más esforzamos en normalizarlo y es verdad que el terreno de la justicia siempre ha tenido un particular problema pero es que ahora no recuerdo de memoria pero jueces catalanes en el pasado había pocos después después hubo un momento que se equilibró y me dicen a mí que en estos momentos que se equilibró no masivamente no masivamente y según me han dicho ha vuelto a bajar en las últimas promociones bueno pues tenemos una asignatura pendiente aquí no solo desde el punto de vista de la equidad es decir es verdad es verdad que que las becas pueden ayudar y los ejemplos personales de cada quien a mí me encanta escucharlos y por tanto pues son buenos pero es verdad que quien puede estar así cerrando los ojos si no tenemos becas y soportes quien puede estar cinco años sin trabajar o tienes un soporte familiar muy alto que no quiere decir ni que sean jueces ni que sean universitarios sino o tienes un soporte familiar que te permite hacer aquello o si no es difícil y el soporte familiar desgraciadamente también a veces va unido al soporte económico por tanto cuantas más becas haya más equitativos será el sistema y yo celebro pues que aquí alguien hable de esa equidad porque a mí me encanta oírlo pero nos queda un camino yo creo que todavía por recorrer si no y porque no puedo entrar en más pero luego tomando café lo haremos si no podemos cambiarlo todo hagan un esfuerzo en cambiar la escuela judicial pero es que el riesgo ahora es enorme con un consejo general del poder judicial caducao es que no pueden nombrar a nadie el director se acaba de ir porque estaba en funciones porque resulta que con entonces no hemos hablado de lo que significa cinco años de no renovación a mí me parece una barbaridad y me da pena porque creo que eso desprestigia enormemente al sistema pero más no puedo decir muchas gracias muy brevemente si quieren yo lo traigo casi todo por escrito así que y en catalán empezando por lo que acaba de decir Esther yo tendría que decir que la actual situación del consejo el hecho de que el sistema de oposición con todo lo que tiene de negativo y el tipo de oposición que produce siga funcionando precisamente porque es funcional seguramente a los proyectos de los distintos partidos a mí me parece que todo eso forma parte del mismo complejo y en el marco el tema de las oposiciones como problema habría que integrarle en este contexto es una afirmación que obligaría a un desarrollo que no puedo hacer aquí pero creo que todo forma parte del mismo complejo el programa de oposiciones que se defiende como neutral y tendencialmente objetivo no tiene nada de neutral está cargado de sesgos y la objetividad al contrario me parece que es profundamente negativa formación del juez que provoca ya lo he dicho una formación judicial en la que la cuestión de hecho no existe como problema no es una formación judicial y la epistemología del juicio y la decisión ausente de un programa de oposiciones y ausente también prácticamente de la escuela judicial es una catástrofe desde el punto de vista cultural ¿por qué sigue el sistema? yo creo que por una razón este sistema produce un tipo un antimodelo de juez que seguramente les gusta a los partidos políticos con posibilidades de poder ¿por qué? porque no han hecho nada por cambiarlo y otra cosa no se podrá reprochar pero los partidos políticos las formaciones políticas saben saben lo que quieren entonces me temo que lo que quieran es este modelo mejor antimodelo de juez por tanto todo cuadra bastante bien y por ejemplo si el consejo no será nuevo en ese momento el consejo sufre un golpe de estado a quien cuestione la terminología le recomiendo que vaya al diccionario de Bobio Mateucci y lea la voz golpe de estado pues bien esto está sucediendo está sucediendo con una cierta apatía de la inmensa mayoría de la magistratura de este país que no ha tenido gran cosa que decir al respecto a mí me parece que esto es un síntoma y que tiene que ver con el modelo de juez bien cuarto turno yo el cuarto turno lo considero vamos no perfectamente viable perfectamente absolutamente legítimo necesario creo que va muy bien y en mi experiencia personal y por muchos colegas que conozco bueno pues son compañeros colegas en el sentido en el mejor sentido del término es decir llega un momento en que no sabes quién es y quién no es del cuarto turno por eso desde el punto de vista de la oposición que parece que imprimiría un carácter ese carácter que decía como decía una especie de unción cari uy sí de unción carismática hablaba Adolfo de Miguel un viejo magistrado fascista pues bien parece que no hay unción carismática y llega un momento en que el que ingresa y sabe y es buen profesional pues en definitiva no se distingue del otro y hay malos profesionales de oposición y seguramente hay poco buenos profesionales de cuarto turno pero en todo caso como método como medio de acceso estupendo ha sido muy cuestionado históricamente ¿por qué? por una manipulación política por lo que así desde la supuesta neutralidad del programa de oposiciones si el programa de oposiciones no garantiza la neutralidad evidentemente en el cuarto turno pues tampoco tendríamos exactamente ese problema al final yo creo que el tema de formación no tiene más que una salida la formación tiene que ser integral en un centro ad hoc formación probablemente de cuatro o cinco años de cuatro o cinco años incluidos para los del cuarto turno que necesitarán seguramente menos porque tienen ya definitiva unos conocimientos que probablemente no tiene el joven licenciado pero yo creo que esta formación tiene que ser interactiva colectiva con un profesorado muy plural en las visitas a sitios sí pero cuidado porque me parece que en el sistema francés hacen demasiadas visitas creo que hay que estudiar mucho en el centro y estudiar con una perspectiva que es la perspectiva que necesita el profesional de la jurisdicción creo que esto es absolutamente fundamental ahora aquí tenemos un problema hay que formar formadores la cosa empieza bastante entonces muchísimas gracias ahora tenemos una espera ahora sí ¿no? vale o sea que en fin yo que volia estalviar mig minut resulta que no he pogut bé com us deia continuem en la jornada comenzarà el senyor Alejandro Sainz la seva intervenció que és i ell és catedràtic de Dret Constitucional actualment a la UPF encara que prové de la Universitat del País Basc ha estat ha estat ha estat també professor de Dret Constitucional i Europeu a l'Escola Judicial des del 2000 fins al 2006 i jutge ad hoc del Tribunal Europeu dels Dets Humans del 2008 al 2015 el interés que no suscitaba que el doctor Sainz estuviese presente en esta segunda mesa era porque había sido entre otras cosas y reflexiones al hilo de la cuestión que hoy nos ocupa había sido autor del informe titulado la reforma del acceso a la carrera judicial en España algunas propuestas elaborado por la Fundación Alternativas en 2007 y por tanto queríamos un poco conocer su opinión acerca de esa cuestión y nos hablará de la previsión constitucional y el desarrollo normativo en esta cuestión doctor Sainz cuando quiera gracias gracias al Centra y a su dirección por la invitación es un placer de verdad estar aquí hoy perdón estar aquí hoy en esta mesa compartiendo con todos ustedes con todas ustedes unas reflexiones sobre nuestro sistema en su regulación normativa en su práctica y las posibilidades de reforma nuestro sistema de acceso a la judicatura y la enhorabuena por supuesto a la consellería y al Centra por esta iniciativa este debate yo soy de los que llevan muchos años muchos años diciéndolo con poco éxito es verdad ahora lo hablaba con perfecto son pocos los foros públicos en los que se discute de un tema que quizá puede ayudar muchas de las patologías que abundan en un poder judicial como el nuestro que quizá insisto se explican también al menos en parte por un sistema de selección que algunos consideramos manifiestamente mejorable yo voy a hablar como decía del marco normativo de cómo se practica y un poco de cuál ha sido la historia constitucional de nuestro sistema a partir del 78 ya se sabe creo que se ha comentado en la primera mesa venimos de un sistema de oposiciones que cuando aparece en la constitución quizá en la única constitución democrática entre comillas que tuvimos en el todo el siglo XIX la constitución de 1869 que preveía efectivamente que el sistema de ingreso fuera por oposición y que ya preveía también el cuarto turno lo que entendemos hoy o lo que llamamos normalmente cuarto turno una oposición que en aquel momento tenía un efecto sanatorio evidente la historia del poder judicial en el siglo XIX en España no muy distinta a la de otros países de Europa continental era una historia de bolsas de gesantes que dejaban de serlo cuando una mayoría política determinaba los volvía a colocar en este caso al frente de los tribunales pero que dejaba efectivamente de serlo dejaban de ser jueces magistrados cuando otra mayoría política sustituía a esa y en ocasiones no a través del sufragio por muy limitado que fuera sino como consecuencia de golpes revueltas etcétera pero esa es la realidad desde 1869 y en la ley orgánica provisional del 70 tenemos un sistema que entonces era necesario cuando y doy el salto hasta nuestra vigente constitución en la constitución no se discutió obviamente podría haberse hecho la constitución italiana habla del concurso concurso que para ellos es oposición como sistema de acceso en nuestro caso no se hizo alguno de los constituyentes yo recuerdo en la escuela judicial Felipe González y Miquel Roca que celebraron con quienes entonces estábamos en la escuela a propes y alumnos el 25 aniversario de la constitución fue Miquel Roca el que dijo bueno en su momento pensamos que con el consejo y con el tribunal constitucional el poder judicial podría dejar de ser lo que históricamente en esos últimos decenios había sido en España pero la idea fue no tocar el poder judicial en la constitución sino flanquearlo por dos instituciones por dos órganos constitucionales que yo hoy me atrevería a decir tienen sobre todo el consejo más que el tribunal constitucional aunque el tribunal constitucional lleve ya un par de decenios renqueante una historia bastante desgraciada y desde luego la idea de aquellos constituyentes no parece haberse trasladado a la realidad de nuestro poder judicial en todo caso y eso deja las puertas muy abiertas al legislador el modelo de acceso a la judicatura está desconstitucionalizado en España es decir la constitución española no impone que los titulares de la jurisdicción hayan de ser exclusivamente jueces y magistrados de carrera no impone que hayan de ser exclusivamente jueces y magistrados de carrera y en el caso de estos últimos no identifica un modelo concreto de selección 117 117.1 122.1 de la constitución tratándose como se trata de titulares del poder judicial ejercen una función pública y eso nos lleva de hocico al artículo 23.2 de la constitución acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas y eso reivindica o reclama la idea del mérito y capacidad no de la oposición necesariamente pero sí como mínimo de un concurso público que podría ser concurso oposición mérito y capacidad en definitiva como ven el margen para el legislador es amplio y el legislador en la primera ley orgánica del poder judicial la única hasta hoy de 1985 explicitó esos principios que luego se concretaron expresis verbis como mérito y capacidad en la reforma de la ley orgánica de 2003 la ley del 85 se aprueba con el voto en contra de alianza popular la gran reforma de la ley orgánica del poder judicial de 2003 se aprueba con el voto en contra del partido socialista y esa ha sido en buena medida la historia de las innumerables reformas que esta ley la más reformada de todas nuestras leyes orgánicas junto con la ley orgánica de educación y la ley que ha regulado el régimen jurídico de las universidades en España justicia y educación campo de batalla histórico en 45 años de sistema constitucional donde los consensos básicos han faltado desde el año cero desde 1978 en todo caso ese es el sistema que tenemos desde 1985 y ese es el sistema que se empieza planteando cuando a partir de la ley del 85 aparece por un lado el turno libre oposición por otro lado aparece en lo que se llaman tercer y cuarto turno tercer turno concurso oposición y cuarto turno concurso entre juristas con una determinada antigüedad el tercer turno era una especie de híbrido entre el turno libre y el cuarto turno oposición por un lado y puntaje o méritos resultantes del currículum con paso después por la escuela la judicial para el curso de formación inicial en definitiva desde el 85 por lo menos empezamos así turno libre tercer turno cuarto turno en base a méritos el tercero un híbrido entre el libre y el cuarto y por supuesto el sistema de acceso para el quinto turno para magistrados del tribunal supremo como decía la ley en 1985 de quienes acreditaran méritos suficientes a juicio del consejo general del poder judicial claro qué sucede en el sistema de acceso tal y como resulta de la ley del 85 bueno los métodos más allá del turno libre tercero y cuarto no entramos en el quinto turno que se refiere sólo a un porcentaje de vacantes en las salas del tribunal supremo los méritos no basados en la oposición memorística son rechazados por el consejo general del poder judicial en su informe de 1984 ni tercer ni cuarto turno pura oposición memorística y esos mismos métodos fueron rechazados también por la oposición por la alianza popular de la época ni tercer ni cuarto turno pura oposición memorística pero como aquel gobierno aquella mayoría socialista era una mayoría absoluta primer gobierno presidido por Felipe González tenían lo suficiente para aprobar una ley orgánica y se aprobó la ley orgánica con turno libre oposición turnos que lo flanquean tercero y cuarto que huyen de la que escapan de la oposición memorística que ocurre en 2003 cuando el partido popular tiene exactamente la misma mayoría que tuvo en 1985 el partido socialista que desaparecen el tercer y el cuarto turno tal y como estaba concebido hasta entonces es decir ha faltado desde siempre un mínimo consenso incluso en un tema cardinal a la hora de digamos desarrollar las previsiones del artículo 122 de la constitución española la ley orgánica en la que allí se remite la constitución que es la ley orgánica del poder judicial ha fallado ha habido lecturas claramente enfrentadas y en función de las mayorías de esas dos mayorías si quieren fundamentales por lo que representan en términos de la historia constitucional de España la primera mayoría absoluta socialista y la primera mayoría absoluta del gobierno del partido popular claramente la ley orgánica y en particular no solo la ley orgánica del poder judicial se ha convertido en campo de batalla por cierto hay que decirlo que es uno de esos uno de esos episodios de la historia parlamentaria propios no solo de nuestro país de otros muchos países cuando se discute la reforma de 2003 es curioso porque no estaba en la iniciativa del gobierno popular pero el cuarto y el quinto turno desaparecen sin que se sepa muy bien por qué en el debate del senado no hay huella de la existencia de una enmienda pero en el informe de la ponencia el cuarto y el quinto turno desaparecen es un episodio parlamentario no voy a decir turbio porque no creo que hubiera ninguna mano negra detrás pero en todo caso hay otros ejemplos en los que en la tramitación parlamentaria en el paso de una cámara a otra determinadas previsiones normativas sin que exista una razón que pueda explicarlo desapar esa es la realidad esencialmente la que tenemos hoy como saben el cuarto turno se recupera en su momento aunque si me permiten la expresión por decirlo de alguna manera muy jibarizado muy reducido en sus posibilidades de desastre y yo entonces siguiendo las instrucciones de la moderadora llevo 11 minutos voy a dedicar la segunda parte de mi intervención otros 10-12 minutos a 6 ideas a partir de este presupuesto hoy con los datos de la encuesta perdón con los datos del propio consejo general del poder judicial el 89% de los miembros de la carrera judicial que son casi 6.000 de los que en activo pueden ser 5.600 bueno el 89% son o han ingresado por el por el sistema del turno libre la oposición mempística exactamente el 88,5% o sea da la sensación de que hay una preferencia pónganlo entre comillas muy marcadas por el turno libre y no precisamente porque como hemos visto y eso nos dice la historia constitucional reciente de España haya un gran consenso no o sea la realidad es esta sabemos lo que pasó en el 85 sabemos lo que pasó en 2003 las cifras son totalmente aplastantes piensen que cuando se discute en el 85 la ley orgánica del poder judicial había en España 500 jueces y magistrados y ahora hay 6.000 bueno el 88,5% de esos 6.000 jueces del escalafón judicial han accedido por el turno libre claro el gran argumento a favor es siempre el de la objetividad de la selección ¿no? este es un sistema objetivo produce naturalmente al menos en origen porque claro más allá no se puede ir pero bueno produce por lo que se ve naturalmente jueces independientes y con un elevado conocimiento del derecho bueno lo decía antes perfecto Andrés Ibáñez con una elevada capacidad de almacenamiento del derecho positivo me atrevería a decir yo esencialmente se pueden decir muchas cosas sobre las tres yo voy a hablar sobre el gran argumento el de la objetividad de la selección y me voy a con permiso me voy a leer a mí mismo yo en su momento trabajé con los datos de Manuel Bagüez Manuel Bagüez es un economista que ha trabajado mucho en los sistemas de acceso en España a determinados digamos empleos públicos de alto nivel entre otros judicatura y fiscalía ¿no? y leo a Bagüez las posibilidades que tiene un opositor de aprobar dependen significativa y considerablemente de una serie de elementos ajenos a su calidad entre los que se cuentan algunos de carácter meramente anecdótico y hay otros que resultan de un comportamiento aparentemente discriminador por parte de algunos evaluadores en las oposiciones a juez y fiscal la probabilidad que tiene un candidato de aprobar la oposición aumenta de media un 32% si obtiene por sorteo uno de los primeros números de la convocatoria examinarse el lunes reduce entre un 10 y un 15% las probabilidades de aprobado en los exámenes orales los candidatos evaluados al comienzo del día tienen un 10% menos de opciones de superar la prueba cada día de aplazamiento de la fecha en la que un opositor ha de realizar el examen disminuye cada día en un 5% sus oportunidades de éxito incluso la edad de los evaluadores de los miembros del tribunal de oposiciones o el momento en el que estos aprobaron su oposición condiciona las probabilidades del opositor a más edad de los evaluadores en el primer caso y a menor edad de quienes aprobaron su del momento en el que aprobaron su oposición esos evaluadores las evaluaciones tienden a ser más benévol nepotismo localismo la probabilidad de que un pariente aprobase el primer ejercicio oral era un 100% y en superior a la media una vez introducido el test que se corrige obviamente por máquinas y en la que los autores del test no se identifican más allá de con un código una vez introducido en 2003 el test fíjense esa probabilidad desapareció esa doble por cien de opciones que tenían de superar el primer ejercicio quienes tuvieran apellido de saga judicial desapareció y se nivelaron los candidatos provenientes de madrid tienen significativamente mayores tasas de éxito en el conjunto de las oposiciones él da los datos son datos que obedecen a la observación de periodos largos de más de 10 años con los datos de los concursantes de los tribunales las superaciones en las distintas en los distintos momentos de la prueba etcétera o sea la objetividad de la selección es una falacia yo estoy convencido de que lo es técnicamente porque como ven hay muchas variables el dato está hasta dependiendo si había partido de champions el día de la oposición que como saben se celebra en madrid hasta de eso el dato está en vagués son datos que nadie ha cuestionado son ejercicios estadísticos de un hombre que le ha dedicado muchas horas a ese sistema por lo tanto yo no cuestiono en absoluto que la oposición garantice esa capacidad para almacenar conocimiento jurídico pero desde luego el almacenamiento con la utilidad que tiene pero desde luego la idea de que la oposición per se es objetiva y que per se de la oposición resultan jueces naturalmente independientes habría que ver lo que entienden la mayoría de nuestros jueces por jueces independientes este modelo este modelo esencialmente no se ha retocado desde 1985 los cambios pues han variado los titulares de la competencia selectiva primero el ministerio de justicia luego el consejo general del poder judicial luego volvió a ser el ministerio de justicia y desde hace 20 años llevamos una comisión mixta de selección en la que participan el consejo y el ministerio pero ha cambiado digamos la titularidad de la competencia selectiva pero el modelo sigue siendo esencialmente el mismo las dos grandes novedades la refundación de la escuela judicial en 1997 y la incorporación del cuestionario test en 2003 y hemos visto que el cuestionario test que a muchos puede parecer un sistema extraño de evaluar también ha producido efectos que han reforzado la objetividad claramente clarísimamente y en eso no hay discusión ni siquiera en los vamos a llamarlos así ambientes judiciales hay otra novedad reciente de 2013 por primera vez hay que motivar la decisión por cada uno de los miembros del tribunal de oposiciones y respecto de cada opositor por qué pasa o por qué no pasa aparece un formulario que se publica en el propio boletín oficial del estadio que acompaña al temario de oposiciones y ahí a la convocatoria y ahí se ve como cada miembro del tribunal tiene que justificar hasta 2013 no había que motivar porque levántese puede yasa se ha planteado públicamente la necesidad de la grabación de los ejercicios aunque no se ha avanzado en ese tema el pacto de estado de justicia PSOE-PP en 2001 establecía las pruebas de oposición deberán permitir valorar la capacidad argumental y de análisis mentira seguimos donde estábamos no hay capacidad argumental y de análisis hay que cantar en 12 temas en píldoras los distintos temas que te han salido en sorteo y qué decir en fin de la escuela judicial la escuela judicial que efectivamente se refunda en 1997 digamos con una voluntad clara de manteniendo la oposición contribuir a que un periodo de formación inicial de alguna manera digamos supla las carencias con las que quienes han superado la oposición llegan yo que he sido profesor ahí seis años entre 2000 y 2006 y que conozco la escuela porque periódicamente participo en actividades yo tengo serias dudas del efecto de la escuela y fíjense la idea es buena vamos a cubrir las carencias que resultan de una oposición que de media en todo el periodo desde el que la escuela existe cada año cuando llegan los nuevos alumnos se hace una se hace una encuesta la media alcanzan casi los cinco años en todas estas veintitantas promociones que se han sucedido desde 1997 hasta hoy una locura y en términos del análisis económico que entre otros Bagüez ha hecho un derroche de recursos cuando efectivamente la mitad de los que firman las oposiciones después de cinco o seis años acaban dejando esas oposiciones el problema que para mí plantea la escuela es que acaba siendo un choque frontal para los alumnos que llegan que ojo no son alumnos también en su momento me aconsejaron que dejara de tratarlos de alumnos porque son jueces en prácticas son jueces en prácticas y ellos llegan convencidos efectivamente de que son jueces en prácticas son jueces y fíjense frente a la respuesta mecánica en ejercicio de la propia memoria lo que la escuela quiere enseñar es la resolución de casos razonadamente respuesta mecánica la antítesis del razonamiento la escuela se esfuerza en tenéis que resolver razonadamente y frente al obligado encierro para la preparación la insistencia en la necesaria apertura e imbricación social frente a la oralidad de la oposición y a la ausencia de toda práctica escrita durante los cinco años previos a la llegada a la escuela de media la escritura de las resoluciones judiciales frente a la certeza en la que la oposición educa yo me sé de memoria el tema me sé el derecho la duda para la decisión de los conflictos de los que conoce el juez y podríamos seguir poniendo ejemplos o sea me da la sensación de que es la antítesis de todo lo que ellos digamos han recibido en cinco años o más un porcentaje también importante en menos con su preparador porque la participación de instituciones públicas como este Centra en la intervención en la preparación de posiciones es relativamente reciente no sé cuántos años pero no se remonta desde luego 20 años atrás es relativamente reciente entonces llegan de un mundo totalmente contrario y llegan sintiéndose y sabiendo que son jueces y saben que son jueces porque la escuela ha suspendido a un alumno saben que son jueces y que lo van a seguir siendo entonces el periodo de la escuela es un periodo bueno no lo niego pero es un periodo que enfrenta al alumno que ya se llega considerando a sí mismo un juez con una serie de dudas y de perplejidades que pueden acabar descolocándole pero que pueden acabar también afirmándole en la cultura corporativa de la que ya viene sobre todo por la tarea que el preparador lleva a cabo tres la voluntad de por parte de una parte digamos importante desde una parte importante perdón de nuestro espacio político parlamentario el rechazo explícito a los ingresos colaterales es decir se prima decididamente se prima decididamente la oposición memorística cuatro el sistema de preparación bienvenidas las iniciativas de becas de muchos gobiernos de comunidades autónomas del propio ministerio de justicia también desde hace ya bastantes años becas que en ocasiones becas que en ocasiones algunos preparandos algunos futuros alumnos si superan la oposición no pueden aceptar porque como el preparador cobra en negro no puede firmar el recibo y entonces ellos no pueden aportar ese recibo para acreditar ante el organismo público que financia la beca que efectivamente han hecho un pago hay un hay una especie de velo corrido sobre este sistema en el que nadie queda los preparadores son un grupo de presión importantísimo que acceden a los centros de poder que que deciden sobre el modo de acceso a la carrera y hay dos problemas fundamentales con los preparadores su compatibilidad el régimen de compatibilidad y las retribuciones que lleva aparejadas fíjense cómo está el tema la fiscalía general del estado en 2002 saca una instrucción esa instrucción dice que los fiscales que preparan que los fiscales que preparan remitan a una dirección de correo con el asunto declaraciones de preparación rellenen un modelo de declaración y lo remitan a una dirección de la fiscalía del estado declarando preparamos con una serie de un modelo de declaración que aparecía en la en el decreto de la de la fiscalía claro cuál fue la reacción de la principal asociación de fiscales la asociación de fiscales recurrir al TSJ de Madrid y solicitar la suspensión y cuál fue la decisión del TSJ de Madrid suspender obviamente es curioso que poco dicen en favor de quienes recurrieron aludían al 17 y 18 de la constitución el 17 es la libertad personal o sea yo puedo entender el 18 puedo entender que no lo entiendo pero el 18 es la intimidad personal bien pero el derecho a la libertad personal del 17 yo ayer busqué en la base de datos no tengo constancia de que haya habido un pronunciamiento sobre el fondo del asunto pero pinta mal con este auto de admisión de las cautelares pedidas por la asociación de fiscales es un perfecto ejemplo de la reacción hay un grupo poderoso de poder que son los varios cientos de preparadores que existen que en las ciudades importantes de este país cobran en torno a 300 o incluso más euros por cada preparando al mes y que lo hacen de manera absolutamente irregular superando las horas máximas de dedicación de acuerdo con el reglamento que son 70 al año con 70 te da para preparar a uno y medio y quien prepara no prepara uno y medio prepara bastantes más normalmente de uno y medio y luego en la inmensa mayoría de los casos haciéndolo de manera absolutamente irregular porque el presupuesto de entrada ya es de incumplimiento del reglamento de dedicación no pueden declarar esos intereses y llevamos así 45 años póngale desde el 85 no ha habido manera quinto ausencia de debate lo comentaba ahora con el magistrado emérito del tribunal supremo con perfecto andrés ibáñez esto a quién interesa a ustedes les consta que haya habido en estos años algún debate en el congreso en el senado en el que las fuerzas políticas hayan contrastado ideas en absoluto hablar del poder judicial es hablar del consejo general del poder judicial cuando ni siquiera es poder judicial pero nadie habla de esto todo es todo gira alrededor del consejo y eventualmente sobre todo en los últimos tiempos en los últimos me atrevería a decir cinco o seis años todo pasa por la permanente reclamación de independencia judicial que está bien habría que preguntar a quienes invocan la independencia judicial que entienden por independencia porque yo cada vez que pregunto yo estoy sometido únicamente al imperio de la ley por eso soy independiente no es como una unción de la que antes hablaba perfecto andrés ibáñez citando aquel juez histórico magistrado histórico la unción parece que te sirve también para eso yo no oigo hablar de la responsabilidad de los incluso en el sentido soft de esa idea de la accountability ustedes oyen hablar de eso nadie habla en este país de eso la izquierda no se puede permitir hablar de eso por dios ya está yendo contra la derecha no está interesada en hablar de eso y en ese circuito estamos en la escuela se habla mucho de independencia se lo puedo garantizar pero no se habla de responsabilidad en orgánico en la asignatura de orgánico pues debe haber una clase que se da sobre las faltas la responsabilidad disciplinaria las faltas que faltas hay un velo absolutamente tupido sobre la actividad de la comisión disciplinaria absolutamente sus resoluciones son inaccesibles se sabe que se ha sancionado alguien y por qué pero no se sabe cuáles son las razones y la entidad de la sanción pero las resoluciones no son públicas y luego presenciamos ilícitos disciplinarios de libro jueces que se manifiestan con toga después de una convocatoria incluso de su presidente en oficio judicial contra un anteproyecto de ley jueces jueces que se manifiestan con toga es decir están dirigiendo críticas a los poderes públicos y la ley orgánica considera falta muy grave respetando las palabras de la sabia ley orgánica provisional de 1870 dirigir críticas o felicitaciones a los poderes públicos alguien está ausente quiero decir y de eso no se habla en la escuela por ejemplo bueno acabo me da la sensación de que no hay voluntad de que este tema forme parte de la agenda política o sea no acaba por no interesar a nadie seguramente digamos por hablar en términos de derecha izquierda política a la derecha política le va muy bien el sistema seguramente está de acuerdo y quizá la izquierda política por razones que se me escapan ha optado por una alternativa que es bueno tenemos ese campo de batalla perdido esa batalla perdida renunciamos a darla y vamos a ir al consejo vamos a ir a por el consejo por decirlo de algún y en esas estamos no hay deliberación debate el más mínimo interés por hablar de la selección de nuestros jueces sólo se habla del consejo general del poder judicial y eventualmente sobre la necesidad de que nuestros jueces fueran independientes como si todo esto pudiera existir ser una realidad al margen del modo como nuestros jueces se seleccionan y acceden a la condición de miembros de titulares de como decía Montesquieu del terrible poder de juzgar terrible que lo es de verdad y si no pregunten por ahí muchas gracias pues muchas gracias doctor Saiz por este panorama ilustrativo y casi no sé si calificarlo de desolador pero en cualquier caso un foro de debate es la jornada que estamos teniendo esta mañana un poco para intentar ver hasta qué punto es posible contar las cosas desde otro punto de vista que es un poco lo que ha hecho el ponente y suscitar el debate acerca de esas cuestiones que quizá existen pero nadie formula abiertamente a continuación tenemos a la señora olivas díaz ella es magistrada del juzgado de lo social número uno de madrid y además accedió a la carrera judicial en el año 2003 y ha estado en diversos juzgados hasta esta situación que ocupa hoy desde el año 2011 pertenece es asociada a la asociación jueces por la democracia y ha trabajado en diversos ámbitos entre ellos la mediación penal y familiar la memoria democrática los derechos humanos en un sentido amplio vivienda movimientos migratorios trabajo precario trabajo sexual etcétera y ha colaborado en diversas entidades de la sociedad civil especialmente con el observatorio de derechos sociales y es autora de diversos ensayos y artículos relacionados con los temas que he relacionado su ponencia va a tener como foco una cuestión más concreta que la que nos han expuesto a continuación pero que creo que implica también muchas elecciones y muchas cuestiones acerca del acceso a la judicatura porque nos hablará de ese acceso y de la perspectiva de género desde una mirada crítica cuando quiera muchísimas gracias a la consellería a toda la gente que interviene es un placer para mí estar aquí he ejercido muchos años en Cataluña y la verdad que tengo un recuerdo maravilloso y además está basado en datos como el hecho de el trabajo tan magnífico que estáis haciendo tanto desde el punto de vista de memoria democrática como a nivel del sistema penitenciario y bueno lo que hoy nos ocupa más el esfuerzo histórico que estáis haciendo para preparar de forma pública el acceso a la judicatura y con este sistema de becas que como bien ha explicado el profesor que me ha encantado también la ponencia pues se ha adoptado recientemente por el Ministerio de Justicia a nivel estatal pero que considero que sigue siendo absolutamente insuficiente bien centrándonos un poco en mi ponencia decir que bueno agradezco mucho las anteriores y me habéis quitado bastantes cosas de las que quería decir pero creo que eso es bonito porque compartimos un poco las mismas fuentes y sobre todo las mismas preocupaciones cuando Yema una gran amiga mía y Alfons que por cierto la organización ya te ha dicho maravillosa muchísimas gracias de verdad me asignaron el tema de género pues me enfadí un poco porque llevo trabajando en el tema unos 20 años desde una perspectiva bastante crítica de hecho bueno esto de la perspectiva de género creo que es un concepto bastante problemático evidentemente esto no es una charla de feminismo pero sí que me gustaría ser sincera con ustedes y exponerles un poco mi visión al respecto es decir el género como tal es una construcción social pero entiendo que no es una perspectiva científica ¿de acuerdo? el género sí que se ha establecido como una construcción social que divide esencialmente hombres y mujeres pero llegados a este punto bueno hay una filósofa que me gusta mucho Judith Butler le recomiendo un ensayo que se llama el género en disputa porque realmente el género se puede identificar con que sea una mujer que es una mujer dentro del género podemos incluir otras categorías no binarias a gente gay a gente trans a gente simplemente que es disidente que no estamos de acuerdo con el hecho de que por tener una biología tengamos que tener determinados rasgos culturales bueno en este sentido creo que se está produciendo en la judicatura y en el resto de la sociedad una asunción de los valores del feminismo blanco hegemónico y dominante y personalmente con todo el respeto no me siento nada identificada ahí porque además me parece perverso por tres cuestiones que quiero comentar en primer lugar porque creo que los objetivos del feminismo blanco de la clase hegemónica es decir mujeres de clase media alta parece como que contaminan todos los movimientos de mujeres obviando cuestiones que a mi juicio son esenciales como el tema evidentemente de la clase social o el tema de la raza o el tema de las múltiples opresiones me parece que invisibiliza también a todas esas mujeres de clase trabajadora a las que hay determinadas cuestiones que para el feminismo blanco son muy importantes como el tema del lenguaje inclusivo o el tema de la sexualidad que quizás para una trabajadora inmigrante o precaria realmente no son tan importantes aquí me gustaría hacer un matiz porque habéis sacado el tema del lenguaje y claro para mi una cosa es el lenguaje inclusivo no es que esté en desacuerdo pero sinceramente tampoco me parece muy importante porque me parece más esencial el tema de cómo la administración y el poder judicial se relaciona con los ciudadanos es decir si tenemos un lenguaje que es incomprensible me parece que estamos incurriendo en un clave perdón en un claro déficit democrático yo por ejemplo como magistral de lo social se han hecho otros ejemplos pero claro me llegan expedientes del SEPE me llegan expedientes del INSS ahora tenemos un gravísimo problema con el IMV y si nosotros como técnicos no entendemos este expediente mi pregunta es cómo lo puede entender la ciudadanía y mi pregunta es de acuerdo está muy bien sé que puedo ser un poco provocadora el lenguaje inclusivo pero a mí de qué me sirve una sentencia donde no sé por qué se me está dando la razón o no lo dejo ahí porque me parece importante con el tema también de la cuestión sexual bueno creo que hay como una especie de pánico con este tema que puede suponer un riesgo evidente para el garantismo procesal luego nos meteremos ahí pero me gustaría apuntarlo es decir me parece muy bien ser consciente de los propios estereotipos me parece muy bien sensibilizarnos me parece muy bien escuchar a las víctimas pero ojo no a costa de cargarse ni el principio de presunción de inocencia que es una regla y que es el objetivo del procedimiento ni a costa tampoco de invertir la carga de la prueba o volver a fórmulas como la prueba legal tasada etcétera también me parece que en ocasiones este feminismo blanco tiene como determinadas prácticas un poco violentas es decir me parece como que practica la solidaridad selectiva me explicaré evidentemente estamos de acuerdo en que lo de Gaza es un auténtico horror pero porque nos preocupamos de las limpiadoras de los juzgados porque nos preocupamos de las migrantes que vienen a limpiar nuestras casas o en el hotel en el que estamos magníficamente me he fijado que absolutamente todo el servicio es gente migrante pobre nos preocupamos por ellas o otro tema de solidaridad selectiva con todo el respeto del mundo el caso de la manada ¿alguien se ha preocupado de las jornalías de la fresa? no sé me parece como que son cuestiones simplemente y de verdad con todo el respeto pero para reflexionar o los famosos temas de conciliación luego nos meteremos un poco en la carrera judicial evidentemente desde ahí una reforma creo que fue en el 2009 estamos absolutamente equiparados en licencias y permisos al resto de los funcionarios estupendo la conciliación pero no olvidemos el tema de las cadenas globales de cuidados porque para que las personas de clase media y clase alta puedan dedicarse me parece estupendamente a profesiones tan duras como la abogacía la judicatura siempre va a haber una persona que está por debajo para asumir todas sus labores de cuidado que las mujeres de clase blanca media pueden delegar hay gente que no lo puede hacer tampoco me parece bien el hecho de que se te tenga que dar la condición de víctima mujer para acceder a cosas que me parecen tan importantes como el acceso a la vivienda o otros derechos sociales como podrían ser perfectamente los colegios gratuitos o una educación o una alimentación para los niños bueno ya con este desahogo mi ponencia evidentemente está muy basada en previos conocimientos que he adquirido y me parecería deshonesto no citar evidentemente a un manual que para mí fue clave entre otros que es el tercero en discordia de aquí de perfecto Andrés entonces en este sentido volver a reiterar que evidentemente el modelo de juez constitucional que se inicia después de la transición es un modelo que debería haber roto con el modelo franquista un modelo que es obviamente como se ha explicado heredero de una especie de burocracia del tema de Napoleón de la boca de la ley Montesquieu efectivamente el poder terrible pero se nos hace falta comentar que también nos hace falta un punto de mala conciencia porque asumimos un poder que es capaz de ejercer muchísima violencia en este sentido cuando creo también honesto decir que sinceramente aunque la transición haya sido débil creo que donde menos se ha manifestado es en el poder judicial creo que cuando nosotros decimos ha cambiado el paradigma y de verdad quiero hacer otro homenaje a mis compañeros de justicia democrática y posteriormente jueces para la democracia la constitución es una norma jurídica el tribunal supremo no lo admitía en aquel momento ni la mayoría del poder judicial entendía que la constitución era una auténtica norma jurídica o como cuando nosotros hemos aprendido del maestro Ferragli los derechos fundamentales y los derechos sociales son aquello que ninguna mayoría parlamentaria puede derogar son aquello lo que nos tenemos que basar junto al resto de garantías para hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible defender una auténtica cultura democrática la jurisdicción todas estas cosas tan importantes que al menos yo he intentado ir investigando y estudiando no se estudian en la oposición no se estudian en la oposición no solamente es que sea un sistema perverso memorístico sino que además también es como una especie de proeza acrobática quien canta más rápido y evidentemente con los trucos que te da el preparador no sé si te referías a mí perfecto pero a mí eso también me lo dijeron y tuve un buen preparador olvídate pensar que tú piensas mucho tú sácate la oposición y luego ya veremos otro tema que ha comentado una querida compañera pero que me parece clave es recordar he cogido yo las estadísticas del plan docente y de las encuestas de febrero el 2024 es el tema de la clase no nos engañemos el 98% de la gente que acaba de aprobar ha recibido una ayuda exclusivamente familiar creo que esto demuestra que evidentemente estamos ante un sesgo social económico muy importante ¿qué quiero decir con esto? porque luego también he sacado unos datos que me gustaría comentaros pero bueno no solamente el tema así de la técnica sino también de los valores que transmiten los preparadores ¿no? estás ingresando en un cuerpo de élite eres más que nadie ¿no? yo me acuerdo cuando llegué a la escuela que era como ya eres uno de los nuestros y me lo dijo un magistrado ¿verdad? muy sensible y pensé no soy una de los vuestros es decir mis compañeros están en otra parte a lo sumo somos colegas pero lo comentaba con Alejandro o sea a mí me producía como mucha vergüenza la actitud que tenían los jueces al entrar en la escuela es decir yo he estudiado en la Complutense y nada más entrar en esa biblioteca con esos profesionales maravillosos que te facilitaban todos los materiales yo decía bueno esto es una maravilla ¿no? y me he vuelto a estudiar el plan docente y claro que podemos ser críticos también creo evidentemente que depende como siempre de la persona que imparta la lección no solamente el programa ¿no? pero de verdad es que aprendí muchísimo en la escuela y la gente entraba como ¿qué coñazo? quiero decir oiga soy juez esta gente ¿qué me está contando? por ejemplo o sea como cosas muy duras ¿no? cosas que me parecen tan esenciales de conocer la realidad social y que al menos en mi época se hacían ir a los CIE ir a centros de menores tutelados ir a las prisiones y como no sé unas anécdotas que realmente me hacían sufrir ¿no? de ir a centros de menores migrantes sin papeles ¿no? y la mayoría de los jueces como ay vamos a ver a los negritos digo perdona ¿cómo que vamos a ver a los negritos? cuando fuimos a Cuatro Camines me encantaba el tema penitenciario ¿no? también me leí maravilloso libro de Manuela Carmena el primer día éramos 20 el último día que antes de Semana Santa éramos cuatro personas o sea a la gente le daba exactamente igual el sufrimiento que hay dentro de una prisión ¿por qué ocurre esto? pues volvemos a lo mismo es decir con la media si ahora estamos en un sistema que tardamos de media cinco años y nueve meses ¿se puede corregir cuando realmente el periodo de escuela y de prácticas tuteladas creo que son unos trece meses aproximadamente por no hablar de que claro esto es la escuela pero luego entramos en la fase de prácticas tuteladas y a qué tutor ponen porque el tutor que yo pude perdón el que tuve luego le expedientaron a comisión de ética y es muy difícil sancionar a un juez pero claro como no dejaba pasar a nadie a su hora pues resulta que un día se equivocó y el señor que llegó cinco minutos tarde era paralítico me dejó fuera de juicio yo puse una queja en la escuela o sea ¿cómo puede ser posible que los jueces tutores que tengamos no hayan pasado una verificación de una mínima adecuación al modelo de cultura democrática? bueno la verdad que me ha sorprendido mucho pero bueno como se me ha encargado y yo aunque no lo parezca soy disciplinada me he estudiado los dos planes de igualdad de acuerdo de la carrera judicial actualmente pues bueno lo que se ha verificado es que ahora mismo ya te digo febrero del 2024 son 72% las mujeres que entran con lo cual evidentemente pues no hay ningún tipo de discriminación al respecto sí que es cierto que aunque hay una incrementación significativa en nombramientos discreccionales no se cumple es decir el famoso techo de cristal es evidente que no nos alcanza una paridad de la ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres el famoso 40-60% no se cumple pero también he de decir también he de decir que es que tenemos muy pocas peticiones de mujeres que quieran acceder a este tipo de nombramientos lo dejo ahí porque claro volvemos a encontrar el problema de la conciliación es decir la mayoría y esto es abrumador de las personas que piden permiso para excedencia cuidado de familiares conciliación son las mujeres también quizás el problema es que la carrera judicial sigue teniendo un componente muy conservador muy endogámico y donde las mujeres siguen asumiendo esas labores tradicionales de cuidado lo dejo ahí simplemente por otra parte también me parece un poco por una parte bien y por otra parte con cautela que quizás diría perfecto y otros compañeros de aquí la formación obligatoria en materia de género actualmente es obligado para cualquier cambio jurisdiccional de entrada no me parece mal pero también me parece importante saber qué contenidos y saber quiénes son las personas que lo imparten no sé cuánto tiempo me queda vale bien vale de acuerdo bueno únicamente dos cosas en primer lugar lo que comentaba antes un poco el tema de la perspectiva de género está bien pero insisto siempre que no nos carguemos las garantías procesales ¿por qué digo esto? bueno todo este tema viene un poco os recomiendo el ensayo de Clara Serra si no lo habéis leído el último está muy bien el sentido de consentir evidentemente no es el momento para entrar en cuestionar o no la pertinencia de esta ley pero sí que me parece como que hay mensajes que se están mandando que me parecen un poco problemáticos o sea por ejemplo cuestionar la necesidad de los ejercicios perdón de los interrogatorios en instrucción judicial se ha dicho se ha dicho de forma así como muy amplia que toda la justicia es patriarcal y que estos interrogatorios no mire es que el interrogatorio es necesario otra cosa es que se haga con toda la sensibilidad del mundo otra cosa es que en determinados supuestos por supuesto que se pueda agravar cuando pueda haber riesgo de una reutilización grave en instrucción por supuesto pero no llamemos a engaño a la ciudadanía por favor no llamemos a engaño o sea a estas personas los casos tristemente conocidos reitero de la manada de Sabadell y de Pamplona han recibido penas de 15 y de 31 años perdón como que estamos hablando de una justicia patriarcal o por ejemplo una compañera nuestra que queremos mucho Carl Maguil creo que lo explica más que bien por qué prohibimos la mediación en este tipo de delitos de verdad o sea recurrir al populismo punitivo una vez más recurrir perfecto tiene un artículo excelente a la presunción de victimización desde el minuto uno invirtiendo la presunción de inocencia de verdad nos hacen mejores mujeres nos hacen mejores ciudadanas sinceramente creo que el procedimiento es una cuestión de probar no de creer son eslóganes fáciles entiendo que causan mucha conmoción estos temas pero me parece que recurrir a soluciones fáciles como el aumento de la pena o de nuevo la destrucción de las garantías no me parece desde luego adecuado para terminar hay aquí también un compañero al que adoro que es Iván Agustín ha planteado unas cuestiones prejudiciales en temas de género brutales y que han contribuido mucho a que las personas que hayan cotizado a tiempo parcial o las empleadas domésticas tengan un nivel decente de vida pues Joan decía una frase que me gustaba mucho porque hemos compartido muchos foros siempre aprendiendo me decía yo también reviso mi propia doctrina me encantó yo ahora también reviso mi propia doctrina te quiero decir con esto en las ponencias anteriores también se ha comentado un tema que me parece importante es el tema de la empatía yo me gustaba y me gusta mucho una autora que se llama Marta Nussbaum no sé si ustedes la conocen se inscribe en una corriente que se llama derecho y literatura en Estados Unidos esta profesora lo que defiende y estoy muy de acuerdo con ella es que si no somos capaces de recurrir a la inclusión de las emociones en el razonamiento judicial y en aprender que a través de las obras de arte ya sea la literatura ya sea el cine los juristas no vamos a ser capaces de adquirir un conocimiento privilegiado de la realidad social y adquirir valores tan importantes como reconocernos el dolor del otro y esto también está previsto en la estatut de la víctima incluir ese dolor que nos transmiten en los razonamientos judiciales para que las víctimas se puedan sentir más acompañadas esto lo explica muy bien otro compañero Javier Hernández o el hecho por ejemplo de ese concepto de Posner de la sentencia impura esa que es más correspondiente al modelo anglosajón donde el juez se hace protagonista se responsabiliza de sus decisiones y es capaz de explicarlo de forma pedagógica a la ciudadanía y aquí viene en esto sigo estando de acuerdo donde viene un poco la corrección de mi propia doctrina y es que en su momento estudiaba una autora que era Nancy Chodorov que procede también de esta corriente pero que venía a explicar que las mujeres en general somos capaces de tener una mayor sensibilidad de conectar más con el caso concreto bueno en esto reviso la doctrina a la vista de los datos empíricos creo que por desgracia esto no es así hay una cosa bonita estudiando que ayer le comentaba Joan porque también Alfons me decía y es cierto habla un poco de los antecedentes me ha parecido muy bonito descubrir que André Unín que fue conseller de justicia en el año 1936 nombró a la primera mujer magistrada de Granollers duró un año pero bueno y luego se nombraron a unas cuantas mujeres más pero la república sí que tenía prohibido el acceso a las mujeres a la judicatura digamos que en el tiempo de la guerra civil se nombró a algunas mujeres bueno sobre todo para jurados populares pero digamos que fue prácticamente anecdótico y evidentemente como otras juristas como Victoria Kent o Clara Campoamor evidentemente acabaron todas en el exilio y como les decía no es hasta 1972 cuando entra la primera mujer en la carrera judicial y luego en 1978 y es cierto que hemos tenido con cuenta gotas pues un nombramiento primero para la presidencia de la audiencia provincial en Barcelona luego en el TSJ la primera mujer en 1994 creo para el Supremo etcétera pero llegados a este punto lo que quiero decir es que que es innegable que ha habido una incorporación masiva de las mujeres a la carrera judicial pero creo sinceramente que no es cierto que han tenido una actitud ni más empática ni más dulce ni más comprensiva ni que hayan puesto penas más suaves en este sentido también se ha comentado creo que ha sido perfecto y me ha gustado pero se ha repetido por otras personas que el promotor de la acción disciplinaria que no creo que salió ni precisamente ya muestre su preocupación por las actitudes de las nuevas promociones hombres y mujeres me parece grave y me parece significativo y les puedo comentar que yo la verdad no me relaciono prácticamente con nadie en los juzgados de lo social de Madrid pero lo que me llega me parece cuanto menos ofensivo para los abogados y para la ciudadanía que entra no se puede tratar así a la gente y es verdad que aquí se ha dicho y se ha reflexionado que en ocasiones esconde esa supuesta inseguridad la inseguridad se corrige estudiando con amabilidad pero en una costa de los derechos de la gente entonces bueno son un poco reflexiones que quería compartir con ustedes gracias bueno pues muchas gracias porque ha sido como un poco la otra parte de la historia el proceso de selección la pretendida objetividad los números y los datos que nos demuestran que eso tiene alguna duda y que no hay que vincular la objetividad con la independencia porque son cosas distintas y luego esa vivencia ¿no? de alguien que está en el sistema y que observa los sesgos que se incorporan porque lo que me ha parecido es que muchos de esos sesgos están potenciados por el sistema de acceso con lo cual estamos un poco dando vueltas sobre lo mismo y es poco tranquilizador que el acceso masivo de las mujeres a la oposición de judicaturas cuando yo acabé la carrera en el 89 a la oposición de jueces se le llamaba la oposición de las chicas por un motivo muy sencillo porque era corta y porque se suponía que se podía retomar un cierto proyecto vital que se asumía como hegemónico en las mujeres cosa que no pasaba con oposiciones a registrador o a notario por ejemplo ¿no? con lo cual quizá estamos otra vez o estamos mentalmente mucho más cerca de ese momento del que todos desearíamos y de eso ya ha pasado bastante tiempo aproximadamente treinta y pico de años bien creo que las intervenciones han sido lo suficientemente interesantes como para generar alguna pregunta les agradecería por favor que hiciesen las preguntas breves y las acumularemos al final si les parece para que sean respondidas por los ponentes andaba bon dia agrair en primer lloc que se m'hagi permés asistir porque soy Joan Agustí estoy a la sala social a Balear y por tanto en puridad bueno agrair que hagi podido asistir felicitar a todas y todos los ponentes realmente ha sido yo pienso que está muy bien todo lo que han aportado yo quería solamente ese sentido un poco abundar en lo que han apuntado los ponentes y las ponentes un poco el perfil ideológico resultante de este sistema de selección y formación al final lo ha dicho Amaya en la selección se llega ya y ya se consideran juezas y jueces yo voy dos días cada año porque como miembro de la Redúe se me invita ya para que hable de la cuestión perjudicial y la percepción que tengo es un poco esta también entonces y por otra parte bueno en las semanas recientes hemos visto hasta qué punto con qué libertad en la lista general de correo pues algún compañero con el aplauso mayoritario pues exhorta masivamente a que se planteen cuestiones prejudiciales contra la ley de amnistía que es una cosa para mí que debía ser una falta gravísima que el consejo debería actuar de oficio digo esto un poco como el perfil ideológico resultante yo me pregunto además ya sé que es una pregunta un poco disruptiva si realmente sirve de algo que la escuela judicial esté aquí arriba en la montaña del Tibidabo realmente yo quizá preferiría que estuviera en Madrid y ahí se aprendiera que somos un estado plurinacional plurilingüístico y que yo cuando se me invita a impartir una clase ya la podría hacer en catalán porque esto fomentaría el conocimiento de la lengua entonces y quizá no sería tan costoso para la gente asistir a la escuela judicial creo que esto es una no sé una estampa política pero no sé si realmente sirve de nada les preguntaría quizá tanto a Amaya como Alejandro si realmente el sentido de que la escuela judicial en la práctica ha servido un poco al entendimiento del estado en el que estamos pero yo quería apuntar otro otro déficit que quizá nos ha apuntado hasta el momento resultante de este sistema de selección que es la relación con la norma con la norma nacional el dogma el sentido se ha apuntado por parte perfecto este apunto pero sobre todo el desconocimiento absoluto de la norma internacional y la norma del derecho de la Unión Europea es que no se mira ahí yo no sé si se estudia o si después supongo que sí desde el momento que se me invita a mí a que hable de ello en la escuela judicial pero la ignorancia es absoluta en fin hace 30 casi 40 años que estamos en la Unión Europea y la sala social del Tribunal Supremo ha planteado cuatro cuestiones prejudiciales cuando cualquier tribunal supremo de cualquier estado miembro avanzado de la Unión Europea plantea muchas más cuestiones cada año y no deja que esto que las cuestiones las acabemos planteando los activistas de siempre en lugar de ser el Tribunal Supremo el que juegue este papel de coordinación y de adecuación de la norma interna a los mandatos tanto de la norma eurounitaria como de la norma internacional pongo un ejemplo la sala social del Tribunal Superior de Justicia o las salas sociales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 38 años no han planteado una sola cuestión prejudicial no han tenido ninguna duda ni en la interpretación ni en la adecuación de la norma interna con la norma del derecho de la Unión Europea cuando en el mismo plazo la sala social del TSJ de Galicia pues gracias todos sabemos que hay un compañero allá Fernando Lozada que es uno de los digamos el más significado en el conocimiento y la difusión del derecho del derecho de la Unión Europea pues habrán planteado treinta y pico y el marco normativo es el mismo y los problemas son exactamente los mismos entonces hay un claro yo diría nacionalismo judicial de pensar que nuestra norma es la mejor y que no hay que mirar ni a la norma internacional y si la podemos invocar en las sentencias a modo de guarnición para demostrar nuestra ciencia está bien pero en lugar de hacer lo que deberíamos hacer nuestra primera mirada dirigirla a esto porque es la norma prevalente y la norma que hemos de aplicar en primer lugar solamente ir a hacer esta aportación Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola Buenas tardes Buenas tardes Primero muchas gracias por las intervenciones Yo creo que hay tantas ideas y que se quiere decir tanto que quería organizarlo un poco y no intentar hacer la mía aportación pero es un poco lo que si no solo intentar preguntar Yo soy Joaquim Avella soy juez de reciente ingreso de la promoción 71 que tuve a Miriam como profesora en la escuela y solo quería primero agradecer la intervención del señor catedrático de la Pompeu porque me parece que pone los puntos sobre la SIS frente al tradicional pretexto de que es objetivo la oposición hay muchísimos elementos que tienen en cuenta además de lo indicado por ejemplo hay barbaridades que pueden suceder como que estudiamos memorísticamente 300 temas pero se eligen aleatoriamente 10 por tanto todos los exámenes son distintos imaginemos una selectividad en Cataluña donde todo el mundo tiene el mismo temario pero con preguntas distintas eso es intrínsecamente desigual porque no es lo mismo tener una formación de un tribunal con una formación tener unos temas distintos bueno esto uno y luego también comentar por qué creo que tampoco interesa mucho el modelo de juez yo creo que también el poder político ya controla las altas esferas judiciales a través del Consejo General del Poder Judicial los normavientos de los magistrados del Supremo de la Audiencia Nacional presidencias de Tribunales Superiores de la Justicia ya están controladas por el poder político si se controla el Consejo entonces realmente da igual un poco cómo sea el modelo de juez que entra y segundo punto que era el elefante de la habitación que nos ha comentado antes y quería comentar el sistema de la preparación claro la preparación supone un ingreso importante para un preparador y creo que para evitar eso se tiene que partir por el reconocimiento de la función jurisdiccional que eso viene con una buena retribución también porque al final se puede hacer un prestigio pero lo que comentaba antes la señora síndica de Greusas los jueces alemanes me parece que cobran casi el doble que lo cobramos nosotros en la notaría hay una preparación similar es tradición que los preparadores no cobren pero no digamos cuántas veces más lo superior que es del sueldo de la notaría son entre los jueces entonces yo creo que cuando si pasa el reconocimiento independencia eso también lleva y se quiere evitar esto que yo también creo que es muy perjudicial el tema del sistema de preparación que mantiene a opositores durante mucho tiempo en condiciones inhumanas pero realmente quizás también por motivos económicos de los propios preparadores que tienen un sueldo muchas veces necesario por lo que estoy viendo en mi nómina cada mes entonces que eso también es un punto importante y único ya pasando y amb brevetat sisplau porque si hay algo más que vulgui intervenir gracias disculpe sabía que me aniría pero una pregunta muy concreta me lo haría saber pero señor magistrado social se dice mucho que en la carrera judicial hay mayoría de mujeres pero a mí me gustaría que además de las estadísticas del ingreso también hubiera estadísticas de la gente que se presenta porque claro podemos decir hay un 72% de mujeres juezas que entran pero cuál es la proporción de las que se presentan porque si por ejemplo fuera un 85% veríamos que hay un sesgo machista también en el acceso no lo sabemos como también tampoco hay estadísticas de las personas de los distintos territorios que se presentan solo de la gente que aprueba pues si tuviéramos acceso a las estadísticas de la gente que se presenta yo creo que sería y pregunto si existe para preguntar gracias muchas gracias Anire es para los dos porque si no he hecho como una y está bueno el panorama de su lado evidentemente creo que son en las dos perdón en las dos situaciones me ha sorprendido porque yo pensaba que era peor los viernes que los lunes y que el último día de las el último que se cantaba el último era peor que el primero pero cuando yo me presentaba todos estos factores sabíamos que existían y pensamos que el último de la semana ya estaban más cansados y el último del viernes era peor pero bueno veo que según las estadísticas no era así bien varias cosas ya he dicho antes que yo creo que una posible solución sería acortar el tiempo de la oposición para reformular la manera la manera de o sea el funcionamiento de la escuela judicial pero mi pregunta es en las universidades ya desde el inicio porque hay gente que tiene ya marcada su vocación porque a veces me han venido gente que ya estudiaba derecho porque quería ser juez ¿vale? en las universidades no se podría ya de alguna manera orientar no sé cómo explicarlo pero creo que la idea queda clara poder orientar ya empezar ya como con una formación para aquellas personas que ya tienen como muy marcada esa vocación es una pregunta que creo que podría ser después el carácter el carácter de la persona yo creo el sesgo esto no creo sinceramente que no tiene que que no está tan marcado por el acceso por el tipo de acceso el que es prepotente será prepotente como médico será prepotente como periodista será prepotente como arquitecto y será prepotente como profesor creo que va que vea con el carácter de la persona los preparadores estoy de acuerdo que tendría que haber muchísimo más control de hecho aquí en el centro de estudios jurídicos nos exigen y tenemos que presentar la compatibilidad pedida al consejo con lo cual está todo regulado yendo a la violencia bueno lo de jueces de práctica sí que me ha parecido súper interesante y creo que realmente a la escuela se tendría que entrar como alumno no como jeces de práctica que tuvieran que fueran conscientes de que seguían siendo alumnos y de que tienen que pasar un curso para poder llegar a ser jueces eso también me parece bastante fundamental y en cuanto a la violencia de género bueno perdón al concepto de género que voy a decir he estado siete años en violencia de género en exclusiva tuve que huir de ahí o sea que en cuanto a los casos de las manadas todas las manadas de Cataluña pasan por mi sección porque no llegan y realmente ahí hay como una presión social de que realmente quieren que invertamos el principio de presunción de inocencia porque ya esperan una respuesta nosotros en una de estas manadas que confirmamos que no agravamos pues mis hijos tuvieron que leer en la prensa que éramos una jauría por ejemplo tuvieron que leer eso si podés concretar las preguntas perdón si la pregunta sobre todo era lo de la universidad lo de la universidad si se podría hacer algo y después en cuanto si no funcionaría también porque en cuanto a la ley de igualdad y tal hubo un tiempo en que en el servicio de inspección por ejemplo los que los inspectores que inspeccionaban Cataluña tenían la residencia aquí podían tener la residencia aquí entonces mi pregunta es de cara a que tienes hijos y tal que prácticamente muchos cargos tengan que ir directamente a Madrid eso no influye en la conciliación y no impide no se podría descentralizar para favorecer por ejemplo pues yo que sé una madre con tres hijos moverse a Madrid lo tiene complicado a lo mejor en descentralizado Cataluña o en Galicia o en Sevilla o en otros sitios sería más fácil se podría hacer esa descentralización no iría en favor también de esa conciliación y de cara a la ley de igualdad muchas gracias como quieras bueno yo voy a contar otra anécdota perdón adelante es muy ilustrativo concedido no a raíz de lo que comentaba Joan que sinceramente es que son preguntas pero son reflexiones que compartimos personalmente a mí sí que me gusta que la escuela judicial esté en Cataluña quizás me parece un poco mal atendiendo a Foucault que esté tan arriba y que la gente esté tan abajo me parece curioso pero me parece importante porque es una forma de acercar a los futuros jueces a que sepan que es un territorio maravilloso y que no hay ningún problema aquí viene la anécdota es de mi compañero que es magistrado del TSJ de Cataluña entonces bueno él es de Tarragona y yo también sentí un poco que el primer día la gente estaba como no nos ha pegado nadie o sea como bueno va bien entonces lo que pasa quiere decir que la gente viene con una cantidad de prejuicios y de tópicos no sé el caso es que mi compañero estaba hablando con una de las chicas que estuvo como una hora y media hablándole de los catalanes son super avariciosos no se integran odian a los españoles tal bueno yo les veía como con un lenguaje muy franquista además entonces cuando acabó la conversación o cuando acabó ella le dijo bueno tú de dónde eres dice yo soy catalán y ella le dice pues no lo parece no sé es que por eso te digo que me pareció importante que la gente venga y que abra un poco la mente y la sensibilidad no sé es que el resto tampoco he visto que ya bueno las preguntas bien también me parece mal o sea que podría ser una idea no lo sé no estoy en el consejo tampoco como para darte una respuesta pormenorizada pero sí que creo que un elemento objetivo de discriminación pero tanto para hombres como para mujeres es que la oposición tenga que hacerse obligatoriamente en Madrid o sea me parece que es mucho más difícil para la gente que viene de fuera que se tiene que alquilar un hotel una pensión los nervios del viaje no saber si te vas a examinar el primer día el tercero que las personas que hemos tenido la suerte de estar allí y que al fin y al cabo desplazarte desde el domicilio me parece que también sí que sería una cosa que se podría ajustar ¿no? y descentralizar y creo que sería bueno más bondadoso para los opositores muy brevemente también Joan yo estoy de acuerdo con Amaya creo que es bueno que la escuela esté aquí yo no veo ningún problema no sé si el hecho de que esté tan lejos de la ciudad eso los alumnos también es verdad que lo critican mucho pero yo voy a contar otra anécdota aquí al primer día llegan con sus familias los alumnos a la escuela judicial el día que se incorporan pues es un día para que las familias visiten claro las familias tienen una buena parte del éxito o les corresponde una buena parte del éxito ¿no? de quien supera la oposición entonces bueno yo me acuerdo uno de los años estaba ahí por la tarde ya después de la comida y demás yo estaba en la biblioteca maravillosa biblioteca que tú conocerás y pues aparece por ahí una alumna con su padre y su madre y entonces nos entretenemos pues sí usted es profesor sí y entonces empieza a hablar bien la mujer de la escuela y dice qué bonito es esto hay que ver qué vistas el autobús para venir directo qué bien pero es que está tan lejos de Valladolid ¿no? o sea todo iba bien pero es que la escuela estaba lejos de claro en Madrid estaría mucho más yo creo que es bueno dos el tema internacional europeo mira cuando yo llego a la escuela en septiembre del año 2000 Carlos Gómez a quien tú conocerás muy bien que entonces era el director como yo pues me había dedicado a temas de derecho internacional y de derecho de la Unión Europea y demás me dijo oye vamos a meter derecho de la Unión y vamos a meter derecho comunitario entonces todavía y vamos a meter el convenio europeo hasta ese momento no estaba en el plan docente de la escuela año 2000 y eso empezó en 2001 España ya llevaba 16 o 17 años en las comunidades europeas durante muchos años después de 2000-2001 la única pregunta de todo el temario que tenía que ver con el derecho de la Unión había dos perdón el principio de primacía y el recurso prejudicial y eso fue así hasta 2000 probablemente 8 o 10 no existía el derecho de la Unión y eso quizá tiene que ver efectivamente con lo que tú comentas como existe un gran desconocimiento todavía hoy en parte porque en las facultades de derecho tenemos nuestra cuota de responsabilidad no sé cómo enseñamos derecho de la Unión o sí ahí hay todavía unos déficits que tienen que ver con la formación inicial de esos juristas que luego van a ser abogados en cuanto a lo que decías de las cuestiones prejudiciales y de las cuestiones de yo añado también las de inconstitucionalidad porque yo creo que en muchos casos hay una actitud que adobada también de lo que tú llamas desconocimiento o de lo que yo considero que es desconocimiento se completa con lo que tú has llamado nacionalismo yo qué voy a ir a mí qué me van a enseñar yo por qué tengo que ir la sala segunda en 45 años de constitución ha presentado una o ninguna cuestión de inconstitucionalidad lo dudo y cuando lo hablo con colegas no tenemos claro una o ninguna una sala del orden jurisdiccional penal una cuestión de inconstitucionalidad con una ley de enjuiciamiento criminal sin ir más lejos que viene de una y cuestiones prejudiciales antes del procés creo que ninguna ya está todo dicho una sala del tribunal supremo que trabaja en un ambiente digamos en el que los derechos fundamentales están naturalmente en juego desconocimiento estoy convencido hay muchísimo también en la sala segunda en tema de cuestiones prejudiciales y derecho de la unión pero actitud de bueno yo soy el último y en fin lecciones las justas eso que algún estudioso llamó en su momento el ego judicial de determinados tribunales Jordi Jordi ¿no? Joaquín lo que has comentado a ver yo estoy convencido la preparación hay que institucionalizar no tengo la forma posible pero hay que institucionalizar no puede ser que la preparación en gran medida todavía hoy repose sobre privados los preparadores que cumplen una función que creo tendría que corresponder a instituciones públicas y se puede se podrían hacer diseños y tal como prueba evidente de lo que yo decía antes del papel de los preparadores como grupo de presión que bloquean muchas iniciativas de reforma en 2010 el Consejo General del Poder Judicial nombró un grupo de trabajo grupo de trabajo de selección para hacer propuestas de mejora en el sistema de selección propuestas modestas sin cuestionar la oposición en fin los fundamentos no se tocaban yo tuve el honor de formar parte de esa comisión lo intentamos por activa y por pasiva no aparecen ni siquiera mención los preparadores fue imposible las propuestas eran muy modestas o sea muy modestas del tipo reducir el tiempo de preparación imaginar salidas para quienes quedan después de tantos años tal incorporar una prueba escrita muy modesto un grupo de 20 personas estuvimos trabajando un año estuvo en el orden del día pero no llegó al pleno es la prueba evidente de que no hay ninguna voluntad por corregir impuestamente para introducir mejoras el modelo y en cuanto a lo de las y yo tengo muy claro que el sistema de acceso tiene que ser algo basado sobre el mérito y la capacidad yo cuestiono este sistema pero yo pienso en un examen público con un modelo distinto del que hay y pienso con una escuela judicial selectiva que dure más tiempo a la que no vaya cualquiera a enseñar comentaba perfecto o sea de repente un magistrado se convierte en profesor de la noche a la mañana bueno eso puede ser así o no por ejemplo o sea el rendimiento de un docente que no tiene ninguna habilidad porque no tiene tampoco ninguna práctica puede ser bueno en términos de la función a cumplir en la formación inicial habría que habría que hacérselo mirar también y acabo con la última sí es verdad cada vez más las facultades de derecho dan charlas sobre salidas profesiones sí 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 claro no se puede llegar más lejos para ahí pasan notarios registradores abogados del estado letrados de parlamentos letrados del servicio jurídico de la generalidad jueces fiscales efectivamente yo doy una asignatura optativa en la Pompeu ahora que se llama derecho judicial que es el resultado de mi paso por la escuela que no es procesal que es un poco el poder judicial en el estado constitucional democrático y en concreto en España hablar de lo que en el programa de constitucional ocupa un tema o medio es hablar un poco de la posición constitucional del poder judicial y de ahí yo puedo decir que cada año salen dos o tres vocaciones que no sé si se acaban rematando pero hay siempre alumnos o alumnas que al final del curso vienen y me preguntan y yo no puedo más que animarles a que vengan también al centro y se informen pero lo primero que hacen es preguntarme por preparador o preparador no sé cómo acaba la historia pero es verdad que una asignatura de ese tipo sí que puede tener una función de incentivo y de aproximación de gente que desconoce por completo lo que es la carrera judicial a esa oposición para acceder a ella pero no hay más allá de eso que en lo que tú participas y que te he comentado que son las charlas sobre salida profesional no hay nada más muy bien pues se puede que las preguntas han sido breas y las respuestas también pero la hora amenaça l'únic l'únic cambio es que en lugar de comenzar a las 3 comenzaremos a las 3.30 para darme una mica más de tiempo que reposemos durante el medio y res más agradezco muy sinceramente a los ponentes de esta tabla la participación les preguntes del público han obert encara más el debat sobre temes bàsics i espero que ens retrobem aquesta tarda a las 3.30 aquí mateix gràcies a las 3.30 Gracias. 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 Bona tarda. Comencem la tercera sessió. Ha arribat el moderador que teníem previst. Per tant, jo passo al públic i tot teu. Bé, molt bones. Primer de tot m'he de disculpar perquè he arribat una mica tard, vinc just d'un judici, ja ficats en la matèria. És un plaer que se m'hagi donat realment l'opció de poder moderar aquesta taula amb dues persones que, no només que he llegit, sinó que no coneixia la professora Rodríguez Izquierdo. No la coneixia personalment, però l'havia llegit molt. A la magistrada sí que l'havia llegit i alguna vegada crec que fins i tot ens l'havíem trobat. A més, les dues són professores de dret constitucional i, per tant, és un tema que cremo les caien en el dia precisament d'avui i en els temps que ens toca viure. Però jo sí, per no allargar-me molt, només voldria posar dues puntualitacions. Més enllà dels seus currículums, la professora Mediana Rodríguez Izquierdo és professora titular de la Universitat de Sevilla i, a més a més, ha sigut un membre molt actiu de la formació a l'Escola Judicial. La il·lustríssima senyora Marta Elena Fernández de Frutos no només és professora de constitucional, sinó que, a més a més, és magistrada en aquesta tradició tan sana d'alguns magistrats, com l'il·lustríssim senyor perfecto Andrés Ibáñez, de combinar aquesta tasca de la magistratura amb la investigació i la producció acadèmica. I, a més a més, crec que ha sigut cap de formació inicial també de l'Escola Judicial. Ahir intentava preparar una mica les breus paraules que volia dir per presentar-les i vaig trobar-les a última hora llegint precisament l'últim article a Teoria i Derecho que ha publicat la professora meva, Rodríguez Izquierdo, i em va sorprendre no només per el concís del diagnòstic que feia, sinó perquè precisament citava a pràcticament tots els ponents que han deposat avui. I crec que va ser una cosa molt il·lustrativa, com hi ha un cos acadèmic, hi ha un cos professional, hi ha un cos de la magistratura que porta temps encarregant-se d'aquests temes, que porta temps pensant sobre com ha de ser el futur de la formació tant de l'accés com de la magistratura i que porta temps llegint-se. No només citava a la seva companya avui de ponència, sinó que també citava al professor perfecte Andrés Ibáñez, citava al professor Saip, crec que pràcticament dels sis que parlaven avui, em vaig comptar que hi havia com a mínim quatre de citats. Crec que és un element molt significatiu i molt interessant de com el coneixement acadèmic, més enllà de la pràctica judicial, com és en aquest cas, com la pràctica a la universitat, fiquen en connexió diferents posicions, diferents experiències, i a més a més ens permet a la resta entendre de quines carències creuen els altres que peguem. No em vull allargar més, crec que la conferència serà per avui interessant, perquè ens escoltem en elles, agrair-los el desplaçament, especialment a la professora Rodríguez Izquierdo, que viu de fora, i el cedeixo, crec que parla, no sé quina de les dos vol intervenir primer, i Elisa de Sotona, moltes gràcies. Bueno, pues en primer lugar, bueno, muchas gracias por la presentación y también agradezco al Centro de Estudios Jurídicos la invitación, a Alfons en particular también, por haberse arriesgado a repetir con mi presencia en este foro y realmente me complace mucho porque, bueno, pues como acaba de poner de relieve el señor José María Torrent, es una cuestión que ya llevamos toda la mañana tratando sobre ella, tiene una relevancia muy especial y tiene una importancia muy particular en el funcionamiento de nuestro Estado democrático y hay pocos foros en los que se le preste realmente atención y precisamente en el número de teoría y derechos en el que colaboramos varios, bueno, pues varios profesores y también magistrados y gente, personas, ¿no?, del mundo académico y extraacadémico sobre selección de jueces, yo me di cuenta al preparar el trabajo para darle ese contenido académico, ¿no?, que siempre queremos darle a los profesores de universidad, la dificultad de encontrar referencias de personas que hubieran realmente profundizado en la cuestión de la… precisamente, ¿no?, y esta mañana se hablaba de cómo desde el derecho constitucional tampoco se ha cuidado demasiado ese aspecto de estudiar la función del Poder Judicial en el Estado democrático después de la Constitución del 78 y cómo se ha dado, por supuesto, de que la continuidad del modelo de selección de jueces que provenía de etapas muy anteriores era adecuada, ¿no? Y creo que también ha sido muy ilustrativa la intervención de Alejandro Sáenz Arnaiz esta mañana explicando cómo el modelo inicial era mucho más abierto, el modelo que se diseña en la primera edición de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cómo luego se van reduciendo las opciones y se van modificando, incluso el sistema de oposición también se fue modificando hasta llegar a la situación actual en la que lo que hay es un examen test y luego quien lo supera, unos exámenes orales que es reproducción memorística del temario. Yo, mi propuesta era hablar sobre las exigencias formativas para el ejercicio de la función jurisdiccional porque voy a centrar más mi intervención en los elementos formativos que en los requisitos de acceso. Luego todo está mezclado, ya hemos visto esta mañana, yo creo que la intervención de don Perfecto Andrés Ibáñez está muy en conexión con algunas de las cosas que yo tenía anotadas también porque es cierto que yo he leído sus trabajos sobre este tema y obviamente las fuentes de las que he bebido pues están aquí presentes. Y bueno, hay realmente una dificultad de separar la idea de los formativos de la idea de la selección en la medida en que, y empiezo con mis notas, la incorporación de jueces y juezas al ejercicio de la función jurisdiccional en España no viene realmente predeterminado en la Constitución del 78 como si lo estuvo pues en aquella Constitución del año 69 pero bueno, lo que sí está claro en esa Constitución del 78 es que hay una diferencia entre la tradición anterior de hablar de administración de justicia que era la más consolidada a hablar de poder judicial un poder independiente y como una función que trascendía o que debe trascender la mera aplicación de normas a conflictos o a controversias que se produzcan en el ámbito de las relaciones sociales, económicas y de la aplicación del derecho como poder del Estado. Entonces, bueno, dentro de eso sí que es cierto que el poder judicial aunque la Constitución no dice nada de cómo se selecciona y cómo se le forma es el único poder del Estado para cuyo ejercicio se exige una formación determinada y por lo menos con eso tenemos que darnos la enhorabuena porque es el único para cuyo ejercicio se mide inicialmente el mérito y la capacidad. Lo que nos dice la Constitución sobre el poder judicial yo creo que en el fondo está bastante claro lo que pasa es que como se hereda la tradición de administración de justicia y se hereda esa idea de que el nuevo poder judicial es una continuidad del anterior pues el concepto del poder judicial como poder no sé hasta qué punto ha calado del todo en la comunidad jurídica. La Constitución atribuye al poder judicial la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos es decir, dirimir controversias de todo tipo en el artículo 117, en el 53.2 le encomienda la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales y esto en conexión con el artículo 24.1 y 24.2 de la Constitución hace que el poder judicial sea el principal garante de los derechos fundamentales sin perjuicio, como dice el mismo 53.2 del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y de las garantías constitucionales y como también en el artículo 123 al hablar del Tribunal Supremo dice que es el máximo órgano del poder judicial sin perjuicio de las cuestiones relacionadas con las garantías constitucionales. Más allá de esto, el artículo 106 otorga al poder judicial el control de la protesta reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa y el 82.6 el control del exceso del ejercicio de la delegación legislativa por parte del Gobierno. Esto también hace que claramente el poder judicial se sitúa en la Constitución como contrapoder del Ejecutivo y además el artículo 163 otorga a los jueces y tribunales la función de colaborar con el Tribunal Constitucional en la dipuración del ordenamiento jurídico en el control de constitucionalidad de la ley de manera que el poder judicial no solamente es el contrapoder del Ejecutivo en el control de la legalidad de la actuación administrativa y en el control del exceso en el ejercicio de la delegación legislativa por parte del Gobierno sino que también es un controlador indirecto del poder legislativo y no acabando con la Constitución si además ponemos en relación la acción jurisdiccional con la dimensión europea del Estado español también hay que tener en cuenta los siguientes aspectos el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y el 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea los jueces y tribunales españoles aplican el derecho a la Unión Europea colaboran con el control de su validez pero sobre todo son el poder del Estado que en última instancia es responsable de la uniformidad en la aplicación del derecho a la Unión Europea sobre la base del principio de cooperación leal del artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea y asume un gran peso en la obligación de los Estados miembros con ese principio de cooperación leal más allá de eso sobre la base del artículo 10.2 de la Constitución Española los jueces y tribunales tienen un mandato constitucional de integración de la interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos ese mandato de integración e interpretación incluye sobre la base del artículo 31 de la Ley de Tratados la obligación de hacer prevalecer esos tratados internacionales sobre disposiciones internas contrarias a ellos sin perjuicio de poder activar la cuestión de inconstitucionalidad en caso de que sea necesario en estos dos sentidos en estos dos últimos sentidos el Poder Judicial es garante de la integración y del respeto interno a los tratados internacionales de derechos humanos frente a acciones de otros poderes del Estado es el último responsable en el ámbito internacional de estas cuestiones por lo tanto, en todo lo que he dicho muy apresuradamente porque no quiero comerme demasiado tiempo con la introducción el Poder Judicial es garante de derechos fundamentales controla el Ejecutivo controla la Administración dirime controversias jurídicas de todo tipo colabora en el control de constitucionalidad de la ley y es garante de la integración europea y del respeto a los tratados internacionales en general y a los de derechos humanos en particular con todo esto que he dicho pues también da tranquilidad pensar que a los integrantes del Poder Judicial se les exija una formación previa aunque sean los únicos integrantes del Poder del Estado a los que se les exige pero realmente parece que esa exigencia de formación va de suyo con la dificultad técnica de las tareas que tienen que desempeñar no obstante yo en el trabajo al que hacía referencia el señor José María Torrén publicado en la revista Teoría y Derecho yo ahí diferenciaba entre formación y capacitación porque de alguna manera asimilamos la idea de que la formación tiene que ver con las cuestiones del conocimiento del ordenamiento jurídico y esta mañana también se hacía referencia a cómo en los programas docentes de la Escuela Judicial se habla de que se da por supuesto el conocimiento del ordenamiento jurídico entonces bueno como una manera metodológica de separar elementos formativos porque ambos son elementos formativos yo en ese trabajo separaba formación y capacitación dando a entender que y como es así no y se ha puesto el relieve también en las intervenciones de esta mañana que la formación jurídica es un presupuesto sine qua non pero no es el único presupuesto que habilita a las personas que tienen que llevar a cabo todo este tipo de todo este repertorio perdón de funciones tan elevadas dentro del ejercicio del poder público entonces a partir de aquí de esta introducción yo voy a repasar por un lado qué formación es esa que exige el ejercicio de la función jurisdiccional cómo se obtiene en la actualidad cómo se acredita en la actualidad para finalmente hacer un análisis crítico de todas estas cuestiones en primer lugar qué formación bueno sobre el conocimiento del derecho y de la jurisprudencia para la resolución de las controversias sobre la base del ordenamiento vigente pues se da por supuesto que y así lo especifican las convocatorias de las oposiciones por el turno libre y para todo acceso a la carrera judicial excepto para el ejercicio de las funciones de juez de paz que ya saben que no son jueces de carrera se exige una titulación del grado en derecho esa formación inicial pues corresponde a las instituciones universitarias que siguen obviamente pues planes de estudio generalistas porque la formación también esta mañana Alejandro Sánchez contestando una pregunta lo decía bueno la formación del grado en derecho es una formación para cualquier operador jurídico que logre serlo por otra parte y no está especializada ni especialmente dirigida ni a una función ni a otra sino que lo que intenta es sentar las bases de lo que luego profesionalmente se desarrollará en la en la en la en la profesión jurídica que se elija o a la que realmente se pueda se pueda llegar ¿qué ocurre? que bueno esa formación y si pasamos de la idea de formación en el sentido clásico formación saber derecho a ese punto de capacitación tendría que ser bastante más completa que solamente saber cuáles son las normas del ordenamiento jurídico que obviamente es pues un requisito de partida incontrovertible en la función jurisdiccional hay un elemento claro y vuelvo a remitirme a la intervención de perfecto Andrés Ibáñez esta mañana que es dirimir la controversia en la en esa acción o en esa función de dirimir la controversia ya entran elementos que no tienen necesariamente que ver o no solo que ver con el conocimiento jurídico sino con es una actividad básicamente valorativa y en cada rama de la jurisdicción por así decir hay elementos que tienen que ver con la valoración de las pruebas la comprensión de los hechos la comprensión de los distintos elementos que van a ir integrando el relato fáctico sobre el cual dirimir jurídicamente y sobre esas cuestiones como también se ha puesto de relieve esta mañana en las facultades de derecho no se trabaja en absoluto en los bueno yo soy profesora de derecho constitucional pero he estudiado la carrera y no recuerdo en los temarios de derecho procesal ni civil ni penal ni siquiera cuando se estudiaba la ley de la jurisdicción condensión administrativa o la ley de la jurisdicción social ningún elemento o sea ninguna clase realmente práctica dedicada a elementos valorativos de las pruebas más allá de aprendernos de memoria cuáles eran las pruebas admitidas en derecho en cada ámbito de la jurisdicción entonces yo tenía apuntado esa idea que tomé de la última vez que coincidí con perfecto sobre ese conocimiento o esa capacitación para valorar sobre la base del conocimiento de la prueba fáctica y de reconstruir en cada situación ese componente que no tiene que ver con el conocimiento del ordenamiento jurídico sino con la capacidad de comprender y fijar lo que ha ocurrido en una realidad previa porque siempre el juzgador juzga sobre la base de una realidad que no es presente es una realidad que yo ha ocurrido previamente y que tiene que actualizarse y narrarse de otra manera junto a esto también ha salido en las intervenciones de esta mañana hay un elemento también básico que es la motivación la motivación no solamente es algo que es lógico porque si voy a tomar una decisión sobre una cuestión tendré que contar por qué sino que también es una exigencia constitucional está en la constitución en el artículo 120 apartado tercero y las resoluciones las sentencias judiciales y tienen que ser motivadas es curioso que sobre la motivación hay muy poco escrito en el ámbito académico si hay muy poco escrito en el ámbito académico es porque no enseñamos sobre la motivación en el ámbito académico y cuento esto porque también con motivo de empeñarme yo en hacer un artículo doctrinal sobre cómo tenían que motivar los jueces en los momentos en los que había una petición por una de las partes de un proceso de planteamiento de una cuestión prejudicial o de una cuestión de inconstitucionalidad tuve que meterme en ver literatura doctrina sobre motivación y realmente también encontré bastante poca o sea era bastante difícil averiguar qué es lo que realmente se considera cuál es la motivación adecuada y luego la jurisprudencia del tribunal constitucional en recursos de amparo en este ámbito bueno tiene cierta uniformidad en algunos aspectos pero en otros es completamente casuística entonces sin saber muy bien qué es esa motivación demandada pues difícilmente en las facultades de derecho se va a poder profundizar en esta cuestión y de hecho no se hace o sea yo como alumna no tuve experiencia realmente de hacerlo y luego como docente he de decir que aunque me empeño en hacer razonar jurídicamente a los alumnos es verdad que son alumnos de segundo de grado con los que yo intento hacer este trabajo les cuesta realmente salir de su condición subjetiva y hacer una valoración que tenga en cuenta los relatos fácticos con los que yo trabajo y que combine esa valoración del relato fáctico que yo les propongo con una aplicación de las normas sobre derechos fundamentales conforme a su desarrollo con la doctrina es verdad que son alumnos de segundo de grado entonces pedirles ese esfuerzo de eliminar la subjetividad y que no se convierta en una opinión sino que se convierta en un análisis jurídico quizá sea excesivo pero yo aún así lo intento pero realmente esa es gran parte de la función que tiene que llevar a cabo el juzgador que es prescindir de su subjetividad para poner los elementos fácticos los elementos jurídicos y tomar una decisión que es la última cuestión sobre la controversia de la que esté conociendo en la cuestión de la motivación entra otro factor que de nuevo esta mañana ha salido a colación varias veces que se trata del conocimiento del lenguaje y de cómo manejamos el idioma el español el catalán cuando hay que redactar una sentencia en catalán o en cualquier otra lengua autonómica y lo que la importancia que eso tiene en la actividad jurisdiccional en las facultades de derecho pues tampoco se trabaja especialmente eso y yo veo además que la tendencia general de muchos exámenes en las facultades de derecho es evaluar con formularios de respuesta múltiple llamados test eso realmente está bien porque es una forma objetiva y está muy bien pero desde luego no hace desarrollar habilidades de escritura ni siquiera incentiva a los alumnos a tener que desarrollarlas que creo que es lo más grave porque y como se han contado algunas anécdotas cuento una de la semana pasada de un alumno que me presenta un borrador del trabajo de fin de grado que eran todo como guiones y puntos y todo así muy esquemático como si fuera una especie y yo le dije bueno como borrador está bien me dice ah no yo te lo presentaba ya como trabajo y digo como trabajo tendrás que redactarlo y dice ¿qué? ¿no? como ¿para qué? si estoy ya en cuarto y he aprobado todas las demás asignaturas y en mi vida he redactado nada ahora tú en el trabajo de fin de grado me vas a decir que redacte está un poco chalada ¿no? bueno pues se ha puesto a redactar pero creo que es muy significativo ¿no? bueno también puede ser solo un ejemplo pero no en los planes de estudio de las vamos por lo menos el de mi universidad y los que conozco no hay una atención específica a a la redacción y bueno pues son cuestiones que no que no aparecen en los planes de estudio realmente de las facultades estos elementos y he hablado de las carencias que hay en la formación de grado ya en relación con estos elementos formativos la forma de obtener esa formación y esa capacitación en la primera fase como digo es la fase de los estudios universitarios la siguiente es la fase de la oposición sobre la fase de la oposición pues también se ha hablado esta mañana pues el tipo de estudio abunda en un mayor conocimiento de normas eso es innegable pero no abunda en la posibilidad o el desarrollo de habilidades valorativas de habilidades deductivas de resolutivas y obviamente el trabajo con el lenguaje tampoco se hace en esa etapa ¿qué es lo que nos ocurre entonces? pues que lo dejamos todo a la escuela judicial entonces pues cuando llegamos a la escuela judicial la escuela judicial tiene pues un programa que está diseñado realmente la escuela judicial son tres etapas distintas la primera etapa es la etapa presencial que se llama aquí en Barcelona en ese edificio que para mí realmente me parece maravilloso y me trae recuerdos también muy buenos una segunda fase que es la fase de prácticas y una tercera fase que es la de sustitución y refuerzo realmente todo eso dura dos años es verdad que bueno recientemente la doctora Serra Cristóbal catedrática de la Universidad de Valencia ha publicado este trabajo en la revista española de derecho constitucional sobre acceso a la carrera judicial y bueno analiza algunos de los sistemas comparados en Europa de acceso a la carrera jurisdiccional y menciona el tema francés los 31 meses frente a los 24 meses de la escuela judicial española bueno realmente yo creo que hay una cuestión de tiempo y el tiempo tiene mucho peso en la formación y desde luego mi experiencia como docente allí y Alexa y Anai he hablado esta mañana de la suya mi experiencia como docente allí es que la formación era muy precipitada porque en el ciclo de presencial que es bueno es un año es un poco menos porque son como diez meses descontando las vacaciones de Semana Santa las de Navidad y el mes de vacaciones de verano tienen como que llegar a superar todas las carencias formativas de esas etapas anteriores y si contamos la media de cinco años de preparación de la oposición con los cuatro años habituales de los estudios de grado pues resulta que en once meses hay que compensar carencias de una formación de nueve años con las dificultades que eso tiene en la medida en que cuando tú ya estás habituado a que el mundo del derecho consiste en aprender normas de una determinada manera cuando te cuentan que para ser juez tienes que desaprender y volver a aprender un montón de cosas y que tienes que desarrollar habilidades que igual no tienes que es otra de las cuestiones porque puede ser que cuando ya llegas allí después de haber aprobado oposición resulta que ves que tienes que valorar y tomar una decisión que implica la vida de alguna persona y no te sientas capaz de tomarlo y eso realmente es algo que debería tener una previsión previa se ha aludido también esta mañana a la posibilidad de incluir alguna prueba de personalidad o psicotécnica en la fase de oposición y bueno pues quizás eso podría ayudar en la parte de selección pero bueno no sé si es realmente tan tan crítico la necesidad de evaluar las personalidades como de que realmente quien se enfrenta a un futuro ejerciendo de juez y de magistrado sepa lo que se enfrenta y mi impresión en la escuela judicial es que realmente estaban muy contentos por haber aprobado la oposición pero no sabían a lo que se enfrentaban como digo en la escuela judicial en ese año primero de o en esos once meses diez meses once meses de etapa presencial se hacen muchísimas cosas ese intento de tránsito de la formación académica previa del derecho al análisis de casos y al análisis práctico y empírico del que también ha hablado Alejandro Sáenz Arnaiz antes de mí y luego bueno o sea una batería de lo que llaman actividades que no tienen fin simulaciones que son pues performance meticulosamente preparadas con actores profesionales que simulan un proceso y bueno intentan dar claves para el desarrollo de habilidades que son necesarias para la gestión y dirección de actuaciones orales luego también se ha hablado de la necesidad de que estén en contacto con el exterior y con ámbitos que son conexos con la actividad jurisdiccional bueno pues se les envía se realizan estancias en fiscalías despachos de abogados despachos de procuradores centros penitenciarios fuerzas y cuerpos de seguridad del estado peritos agentes sociales notarías registros de la propiedad servicios de atención a las víctimas centros de internamiento de extranjeros hospitales institutos anatómicos forese aeropuertos asociaciones de cooperación observatorios sobre la violencia de género medios de comunicación son las que yo tengo anotadas y claro imagínense eso en diez meses la experiencia de que eso va pasando rápido 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 pues no sé hasta qué punto cala y sobre todo siendo tan no sé tan heterogénea y tan concentrada bueno y no voy a detenerme mucho más en estas cuestiones para no abusar de mi tiempo creo que lo cierto porque tengo aquí apuntadas sobre desarrollo ético principios de etológicos y podría extenderme más pero no voy a hacerlo la cuestión es que hay una descompensación grande entre el tiempo de grado más oposición con esos dos años de escuela judicial y sobre todo ese primer año en el que se intenta de alguna manera hacer una formación profesional avanzada que a mí desde fuera observarla me parecía agotadora propuestas que se trata de también no sólo de hacer un análisis crítico sino de intentar propuestas de mejoras realmente bueno realmente se podría prolongar esa etapa de la escuela judicial yo creo que sería positivo pero también sería positivo que después del grado y antes de la oposición hubiera una etapa de formación de posgrado específica para operar o sea para personas que tuviesen en mente dedicarse a como mínimo a cuerpos jurídicos del Estado y ya sobre la base de esa titulación de máster repensar obviamente el modelo de oposición pero sobre eso ya se ha hablado bastante no tanto pensando que el modelo de oposición tenga que ser formativo porque yo creo que también hay una deformación en pensar que el hecho de aprender muchas leyes de memoria es una garantía formativa no discuto que lo sea en cierta medida pero realmente ya hemos comentado que no no se entiende como un absoluto y que no creo que la función de una oposición tenga que ser formativa la función de una oposición es selectiva entonces esa confusión acarreada desde la última parte del siglo XIX hasta ahora realmente pues podría modificarse y eso pues supondría obviamente pues una colaboración con las universidades públicas si se aceptase esa cuestión de formar másteres o sea habilitantes previos a la oposición sería muy interesante que no lo diéramos los académicos sino que hubiera profesionales de esos ámbitos realmente formando en esos másteres porque creo que la función de los académicos es una y la función de esa formación profesional es otra o una combinación un trabajo de cooperativo de profesores formados en la universidad y personas que vengan desde esos cuerpos jurídicos para la formación y bueno esa sería pues la propuesta de modificación que yo traería sobre la mesa ¿de acuerdo? y bueno pues vuelvo a agradecer a todos y a todas la atención y dejo mi turno esperando las preguntas que quieran formular muchas gracias pues doctora Fernández de Frutos cuando vuelva ¿estás tenido? sí vale buena tarde buenas tardes en primer lugar quiero agradecer al Departamento de Justicia Dres y Memoria y al Centro de Estudis y especialmente al Fons Aragones que me hayan invitado a participar en esta jornada sobre acceso a la judicatura dado que estamos en viernes por la tarde está ahora un poco de hacer la digestión espero no ser demasiado soporífera en mi exposición porque ustedes ya han escuchado el resto de ponentes que han sido fantásticos con unas ponencias muy interesantes y intentaré en la medida de lo posible no aburrirles demasiado el tema de mi exposición se centra en la incidencia del Estado Autonómico en el Poder Judicial desde cuatro vertientes en la selección de jueces formación de jueces y magistrados derecho propio conocimiento de derecho propio de las comunidades autónomas y conocimiento y uso de la lengua propia de las comunidades autónomas previamente a centrarme en lo que es el objeto de mi exposición quiero hacer referencia a determinados datos que creo que son necesarios tener presentes para situarnos en el contexto de donde se encuentra el Poder Judicial en la comunidad autónoma de Cataluña en primer lugar la carga de trabajo no es que yo viva cada día esa carga de trabajo excesiva que tenemos los órganos judiciales no es que lo diga yo porque tenga una opinión subjetiva sino que la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2022 pone de manifiesto que en Cataluña se produjo un incremento total del 11,55% respecto a 2021 y en el ámbito civil un 15,46% hay un estudio reciente del Consejo General del Poder Judicial que pone de manifiesto que en los juzgados civiles desde el año 2007 hasta el año 2023 se había producido un incremento del 93% de asuntos de entrada que por tanto hay una excesiva carga de trabajo eso no quiere decir que los órganos judiciales en Cataluña los jueces y magistrados y letrados de la Administración de Justicia es que no trabajemos sino que también se pone de manifiesto en la memoria del Tribunal Superior de Justicia que se produjo un incremento en la tasa de resolución por parte de los jueces magistrados y letrados de la Administración de Justicia de un 14,73% en los juzgados de primera instancia pero pese a ese esfuerzo que se realiza es imposible absorber la carga de trabajo también pone de manifiesto la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que respecto al módulo de entrada que fue aprobado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en 2018 en los juzgados civiles existía una sobrecarga del 190,06% y en los juzgados mercantiles del 326,90% es decir en los juzgados de primera instancia se tenían que entrar 1200 asuntos entraron 2281% simplemente por dar un dato en mi juzgado que es un juzgado de primera instancia a 31 de marzo de 2024 habían entrado 672 asuntos si ponemos que el número es 1200 anuales pues vemos ya que vamos a superarlo en más de un 200% también el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la incidencia de la crisis económica en los órganos judiciales pone de manifiesto que Cataluña fue la comunidad donde más concursos entraron 12.075 seguida de Andalucía con 6.310 es decir la segunda tenía la mitad número de despidos la primera 27.547 seguida de Andalucía con 23.933 lanzamientos lanzamientos realizados por el SAR y por de la ley de arrendamientos urbanos también la primera prácticamente el doble que la segunda que es Andalucía por tanto ese es un dato objetivo Cataluña existe una carga de trabajo muy importante esta carga de trabajo provoca la necesidad de crear órganos judiciales la memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2022 pone de manifiesto la urgente necesidad de creación de órganos judiciales y el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en marzo de 2023 propuso la creación en base a esos módulos de entrada que aprobaron el Consejo y el Ministerio de Justicia de 35 órganos judiciales y 16 plazas de magistrados en las audiencias provinciales pues bien el decreto de diciembre de 2023 acordó la creación de 5 órganos judiciales y de 5 plazas de magistrados en las audiencias provinciales crean 30 órganos judiciales y 11 plazas de magistrados y esta es una constante que ya se lleva padeciendo desde hace muchos años no digo que solamente ocurra en Cataluña pero es para ponernos en el contexto de donde nos encontramos y luego un tercer elemento es la procedencia de los jueces y las plazas que se ofertan en Cataluña los jueces que acceden a la carrera judicial provenientes de Cataluña de acuerdo con los datos estadísticos desde la promoción 48 hasta la 74 es decir desde 1996 a 2024 303 jueces un 7,92 del total de los jueces por lo tanto hay y esto no lo digo yo es evidente una falta de tradición opositora no puedo decir que los datos vayan a la alza o a la baja son datos irregulares en la promoción de 2024 13,33 provienen de Cataluña y en 2023 solamente el 6,52 esto hay que ponerlo en conexión con el hecho de que a los jueces que acceden a la carrera judicial después de la fase en la escuela judicial la mayoría de plazas se ofertan en Cataluña en el año 2020 el 90% de las plazas ofrecidas a los jueces que habían accedido a la carrera judicial eran en Cataluña en 2021 el 42,55 en 2022 el 44,44 y en 2023 el 27,5 aún así era la comunidad que más plazas ofrecieron el 44 de 160 esto provoca que los jueces que acceden a la carrera judicial y que se incorporan en Cataluña la mayoría no provienen de la comunidad autónoma y esto provoca que muchos de estos jueces una vez que superado el plazo de tiempo obligatorio que deben permanecer pues van a concursar en este sentido para evitar que se generen tantas vacantes en el ámbito del poder judicial en Cataluña la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el año 2021 propuso la aprobación de un complemento de destino específico para los jueces en Cataluña esto fue ratificado por el Consejo General del Poder Judicial pero el Ministerio de Justicia no acordó la aprobación de este complemento la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia en enero de 2024 ha vuelto a reiterar que es urgente la aprobación de este complemento de destino para evitar que se produzca este elevado número de vacantes por tanto la radiografía del poder judicial en Cataluña es de unos órganos judiciales sobrecargados de una falta de voluntad de crear los órganos judiciales necesarios para dar respuesta a esa carga de trabajo y además un número importante de jueces que se incorporan a la carrera judicial con una diríamos entre comillas sensación de desarraigo es decir tienen que acceder a Cataluña porque no tienen elección es decir los últimos del escalafón o sea que van a tener que venir a Cataluña sí o sí y es difícil que puedan concienciarse de las cuestiones relativas a la lengua propia al derecho propio cuando se encuentran con una situación de sobrecarga de trabajo es que por tanto el ambiente y yo digo que es evidente al menos yo la percibo así y cuando hablo con los compañeros de un cierto desencanto en la carrera vivimos cierto desencanto es difícil motivarnos está bien que haya estos foros pero también lo vemos decirlo los jueces ni acuden porque esto no les parece que a lo mejor pueda ser interesante y yo echo de menos que aparte de estos actos que son muy importantes aparte de los artículos doctrinales que aquellos que realmente pueden incidir en pensar cómo debe ser el poder judicial reflexionen sobre ello el pacto de estado para la reforma de la justicia es de 2001 el libro blanco del consejo general del poder judicial es de 1998 por razones meramente cronológicas resulta algo histórico y los tiempos no están yendo para la reflexión para pensar sosegadamente qué poder judicial necesita nuestro estado democrático no creo que vayan por ahí y simplemente ustedes lo saben la ley de eficiencia digital y la ley de eficiencia procesal que han estado pululando por ahí como proyectos de ley finalmente se aprueba en un refundido un decreto ley de diciembre de 2023 decreto ley que se supone que es por razones de urgente y extraordinaria necesidad pero con una vacación legis de tres meses yo en los diferentes foros que he acudido hablando de esta reforma realmente es difícil comprender a dónde se quiere ir igual con otras reformas legislativas por tanto creo que falta que esto las personas que realmente pueden decidir sobre el poder judicial y también sobre las cuestiones del estado autonómico y el poder judicial que estaban en el pacto de estado para la reforma de la justicia y en el libro blanco del consejo general del poder judicial no hay reflexión sobre estas cuestiones dicho esto en el ámbito de la selección en el ámbito de la selección del poder del personal jurisdiccional el artículo 301.7 de la ley orgánica del poder judicial prevé que las comunidades autónomas bien a través del consejo general del poder judicial bien a través bien directamente al ministerio de justicia podrán solicitar la convocatoria de oposiciones concursos para cubrir las vacantes existentes entre el territorio de la comunidad autónoma la sentencia del tribunal constitucional 158 de 1992 ya puso de manifiesto que esta no es una competencia vacía de contenido sino que es una competencia que se le debe dotar de contenido es decir que el ministerio de justicia debe oír a las comunidades autónomas cuando proponen la creación de plazas para cubrir las vacantes y en el caso de Cataluña ello es imprescindible es decir en la memoria del tribunal y perdonen que haga referencia constantemente a la memoria y a datos pero creo que son como muy muy importantes muy visuales de 848 plazas existían 110 vacantes esto es un 1297% un número muy elevado de vacantes y que no se están cubriendo en el temario de la oposición en el temario de la oposición o nos negaremos que es un temario muy extenso 328 temas pues en derecho constitucional hay dos temas relativos al estado autonómico en derecho administrativo un tema relativo al estado autonómico y en derecho civil un apartado de un tema dedicado a los derechos propios de las comunidades autónomas creo que algo falla los derechos propios de las comunidades autónomas el derecho civil propio de las comunidades autónomas y el caso de Cataluña es un claro ejemplo tiene un desarrollo muy extenso no puede ser que quien se prepara para la oposición en un apartado de un tema como algo meramente anecdótico se diga algo del derecho propio de las comunidades autónomas porque como luego diré pues muchos de los jueces que hacen la carrera judicial van a llegar a Cataluña y van a tener que aplicar el derecho propio de la comunidad no hay una visión de lo que es el estado autónomo creo que esta mañana Alejandro que hacía referencia a como se fue ampliando el tema y en relación con el derecho de la Unión Europea pues aquí falta plantearse si es suficiente esa referencia exclusivamente en un apartado en relación con el derecho propio de las comunidades autónomas también se ha hablado esta mañana creo que lo ha comentado May el tema de la territorialización de las pruebas de acceso a la carrera judicial como ya se ha expuesto en el acceso a la carrera judicial en la fase de oposición se divide en tres bloques un cuestionario test y dos ejercicios orales en mi opinión la territorialización del cuestionario test no plantearía problemas podría realizarse en territorio el Ministerio de Justicia organizándose por los territorios que correspondan y en las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia y además creo que no plantearía problemas la posibilidad de que se pudiese realizar bien en la lengua oficial del Estado bien en la lengua propia de la comunidad autónoma el cuestionario test es un test que se corrige informáticamente y no creo que plantease problemas que se permitiese a los opositores que se lo desea realizar el cuestionario test en la lengua propia de la comunidad autónoma y creo que no se generaría en situaciones de desigualdad mayores problemas plantean las cuestiones relativas a territorializar los ejercicios orales y simplemente lo digo que plantean mayores problemas por cuestiones organizativas y que requerirían una reflexión de cómo organizarlo en su caso me explico en primer lugar sería necesario plantearse cómo vamos a organizar los tribunales calificadores que puede ocurrir que haya comunidades donde haya muy pocos opositores y cómo organizamos ahí los tribunales calificadores en segundo lugar habría que plantearse cómo se organiza la composición de los tribunales calificadores es decir debería ser con personas que ejercen funciones en el ámbito de la comunidad donde se designen los tribunales calificadores y respecto a que se pudieran realizar las pruebas en la lengua propia de la comunidad autónoma exigiría que los miembros de los tribunales calificadores tuvieran un conocimiento como mínimo en el nivel jurídico de la lengua propia de la comunidad autónoma porque si el ejercicio es oral que no se graba y no está redactado no hay segunda posibilidad para ver si he entendido lo que me han dicho sino que se requiere un conocimiento excelente de la lengua propia y en tercer lugar un problema que se plantearía es problema entre comillas entiéndame lo que diría es una reflexión sosegada de cómo vamos a realizarlo a mí lo que no me gusta son las soluciones precipitadas ahora nos vamos al otro bando en la cuestión de cómo armonizar las calificaciones de los tribunales calificadores porque al final todos los que aprueben van a ir en una misma promoción a la escuela judicial y por tanto hay que armonizar esas calificaciones otra forma de incidencia de las comunidades autónomas en lo que es en el ámbito de la selección es en relación con de cada tres plazas de magistrados en las salas civiles y penales de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas un magistrado va a ser designado entre juristas de reconocido prestigio que lleven diez años como mínimo ejerciendo en la comunidad autónoma una de las razones de que se nombre este magistrado entre juristas de reconocido prestigio de la comunidad autónoma que puedan conocer el derecho autonómico y solamente van a exercer funciones en la sala civil y penal es decir no pueden concursar a otros juzgados ni a otros órdenes jurisdiccionales actualmente el nombramiento de este magistrado se realiza con una propuesta de una terna realizada por la asamblea legislativa de las comunidades autónomas y el consejo general del poder judicial de esta terna elige uno para ser nombrado magistrado y si el consejo general del poder judicial considera que ninguno de los candidatos es idóneo debería razonar motivadamente porque no acuerda hay un informe del consejo general del poder judicial de 2014 que reconoce que esta es una forma de incidencia del estado autonómico en el poder judicial es cierto que en el año 2020 hubo una iniciativa legislativa en la que se propuso que las asambleas legislativas no hiciesen la propuesta de nombramiento hay un informe del consejo general del poder judicial que entendió que no era necesario que las asambleas legislativas hicieran esta propuesta y contaba con siete votos particulares finalmente la iniciativa no prospera también tienen incidencia las comunidades autónomas en las cuestiones relativas a jueces sustitutos y magistrados suplentes los jueces sustitutos y magistrados suplentes conforme al artículo 298 de la ley orgánica del poder judicial ejercen sus funciones con plenitud de juicio cuando ejercen sus funciones son como si fuesen jueces y magistrados titulares y en la práctica su nombramiento no es algo extraordinario en los casos de concursos licencias por enfermedad licencias por paternidad licencias por maternidad cuando se conceden comisiones con relegación de funciones van a ser nombrados jueces sustitutos y magistrados suplentes en la última convocatoria de 2024 en Cataluña se proponían 23 magistrados suplentes y 164 jueces sustitutos un número bastante importante aquí la incidencia de las comunidades autónomas es a través de las salas de gobierno de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas porque son las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia las que proponen al consejo general de poder judicial el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes a nombrar cada año judicial proponen también la apertura extraordinaria de la bolsa de jueces sustitutos y magistrados suplentes las solicitudes se presentan ante la sala de gobierno la sala de gobierno hace la selección y entrevista de los posibles candidatos aprueba provisionalmente el nombramiento y propone al consejo dicho nombramiento además deciden el orden de llamamiento es decir quién se va a llamar primero segundo deciden en qué partidos judiciales van a ejercer funciones deciden también en el caso de la ciudad de barcelona en qué orden judicial van a ejercer sus funciones y realizan también los llamamientos en el caso de cataluña los jueces sustitutos y magistrados suplentes el conocimiento del derecho propio les da 0,90 puntos y el conocimiento de la lengua propia hasta 0,60 puntos aquí sí que se reconoce como un mérito a los efectos de ser incluidos en la bolsa el conocimiento del derecho propio y de la lengua propia y finalmente en el ámbito de la selección como forma de incentivar en el caso de Cataluña la preparación de oposiciones a la carrera judicial también se ha mencionado ya anteriormente creo que son muy importantes las jornadas de salidas profesionales realizadas en las universidades he visto que el centro de estudio jurídico este año está realizando estas jornadas que las ha realizado en la UVE en la UAB creo en la Rovira y Virgil y pues no no espera en Abato Oliva y Girona y van a hacer realizar una que lo vi ayer porque claro hay tanta información entonces yo esto lo tenía apuntado y me parece una opción excelente porque los alumnos de las facultades de derechos no saben cómo va esto de la carrera judicial es algo como yo he tenido la oportunidad en la facultad de derechos de la autónoma de varios años que me han llamado para explicarlo y siempre hay alumnos interesados pero están muy perdidos porque no saben o sea piensan que esto es algo como esotérico lo de prepararse la carrera judicial y que los jueces somos como algo muy raro y que no entonces yo creo que es una buena forma ya desde los primeros cursos es una posibilidad y a la gente que le gusta el derecho pues es una salida buena entonces me parece muy buena opción la del Centro de Estudios de hacer estas jornadas de salidas profesionales también que también se ha dicho antes institucionalizar la preparación el Centro de Estudios de Jurídica también realiza cursos de preparación en los que se valora que las personas que soliciten presentarse a estos cursos pues el conocimiento de la lengua propia y también como mérito el conocimiento del derecho propio no sé este dato lo desconozco cuántas solicitudes se presentan y si son suficientes las plazas que se ofertan pero creo que la institucionalización de la preparación del acceso a la carrera judicial es una cuestión fundamental para permitir que todo el mundo pueda tener la posibilidad de prepararse la oposición y que además se dé facilidades para ello y en este sentido también considero muy relevante el hecho de las becas de acceso a la carrera judicial en Cataluña en el año 2022 se hizo la primera convocatoria para la fase de 2023 a 2026 50 becas de 965 euros mensuales requisitos de seguir en Cataluña desde hace 5 años conocimiento de la lengua propia tener preparador llevar 6 meses preparando y dedicación exclusiva y se valoran los ingresos económicos no sé si va a haber una segunda convocatoria porque claro se hizo la convocatoria en 2022 y las personas que fueron seleccionadas pues están preparándose pero claro los que en 2023 y en 2024 quieren prepararse pues quizá debería también plantearse esta convocatoria de lo que es que considero que son opciones fantásticas para poder infectar es verdad que no vamos a conseguir que de repente todos en Cataluña se pongan a prepararse las oposiciones a la carrera judicial pero bueno hay que ir buscando estas salidas respecto a la incidencia del Estado autonómico en la fase de formación como bien saben ustedes la fase de formación se divide en formación inicial que ya se ha hecho referencia la formación que se realiza en la escuela judicial y la formación continua es decir la formación que se ofrece a los jueces y magistrados cuando ya están incorporados en la carrera judicial respecto a la formación inicial la formación inicial depende exclusivamente de la escuela judicial y es un plan único para todos los alumnos que tienen la condición de jueces en práctica con independencia de cuál vaya a ser su destino por lo tanto con independencia de dónde vayan a ejercer sus funciones todos tienen una formación única es cierto que la formación inicial se ofrece formación en derecho propio de las comunidades autónomas y formación en la lengua propia de las comunidades autónomas pero es una formación voluntaria no se impone que se tenga que realizar esta formación y en el ámbito del derecho orgánico hay una asignatura que es una sesión de un día en el que se trata de explicar la incidencia del derecho propio de la lengua propia de las comunidades autónomas en el ejercicio de la función jurídica de los derechos de los ciudadanos cómo actúa el derecho propio todas las expresiones pero es muy reducido en el tiempo existe una cierta incidencia de las comunidades autónomas en este plan de la formación inicial a través del consejo rector en el consejo rector las comunidades autónomas nombran a tres miembros del consejo rector las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia y la comunidad autónoma donde radica la escuela judicial en este caso Cataluña nombra a uno de los miembros del consejo rector en mi opinión sería relevante que no las comunidades autónomas nombrasen a tres sino que cada comunidad autónoma pudiese nombrar a un miembro del consejo rector porque las necesidades de cada una de las comunidades autónomas pueden responder a razones diferentes hacer que se reúnan entre ellas y decidan nombrar a tres miembros del consejo rector es decir si realmente se quiere dar una incidencia a lo que tengan que decir cada comunidad autónoma con competencias en materia de administración de justicia creo que es importante que cada una pueda proponer un miembro del consejo en el ámbito de la formación continua sí que se prevé la formación centralizada para el servicio de formación continua y la formación descentralizada a ofrecer por las comunidades autónomas normalmente esta formación descentralizada se realiza suscribiendo un convenio de colaboración entre el consejo general del poder judicial y la comunidad autónoma el órgano correspondiente de la comunidad autónoma creo que esta formación descentralizada resulta muy importante para que los jueces que ejercen funciones en el ámbito de la comunidad autónoma puedan conocer el derecho de la comunidad autónoma y además se le puedan plantear formación de cuestiones que tienen una incidencia especial dentro del territorio de la comunidad autónoma aunque sea la misma ley que se aplique en todo el estado hay determinadas situaciones o incidencias que no son iguales en todo el territorio del estado por ejemplo en Cataluña todo el tema que antes ha hecho referencia de los lanzamientos los desahucios el tema de la ocupación de la vivienda tiene una relevancia mucho más importante que a lo mejor en otras comunidades y por tanto esta formación descentralizada permite que en el ámbito de la comunidad autónoma se pueda dar formación a los jueces en el ámbito de Cataluña esta formación descentralizada se organiza a través del centro de estudios jurídicos que tiene suscrito convenio de colaboración con el consejo y tiene una comisión ejecutiva formada por dos miembros designados por el centro de estudios y dos miembros designados por la sala de gobierno del tribunal superior de justicia respecto a las cuestiones relativas al conocimiento del derecho propio de las comunidades autónomas la sentencia del tribunal constitucional del 31 2010 ya recuerda lo que es algo obvio pero que a veces hace falta recordarlo que el conocimiento del derecho propio de las comunidades autónomas no es un derecho o una facultad de los órganos judiciales sino que es un deber los órganos judiciales tienen que resolver el procedimiento apuntando la norma correspondiente que vendrá determinada pues las normas de conflicto que establece el propio Código Civil de Cataluña en su caso y las normas del Código Civil y puede ocurrir que fuera del territorio de la comunidad autónoma se tenga que aplicar derecho propio de otra comunidad autónoma por ejemplo el tema de sucesiones puede ocurrir que la competencia la tenga un juzgado en Andalucía pero la norma sustantiva aplicable sea la de la de la vecindad del fallecido es decir que puede ser que si residía en Cataluña pues tenga que ser esa la norma que por tanto por eso les decía la importancia en la formación respecto al derecho propio es decir que no es algo secundario y en este caso sentido también hay que tener presente que el error de las partes a la hora de invocar la normativa aplicable no vincula al órgano judicial el órgano judicial tiene que resolver el procedimiento conforme al derecho aplicable y si es el derecho propio tiene que aplicar el derecho propio no obstante como ya les he dicho en la fase de oposición no hay casi referencia al derecho propio en la formación inicial el conocimiento del derecho propio es una formación voluntaria y en formación continua también es una formación voluntaria y yo creo que habría que replantearse que cuando y hablo refiriendo en Cataluña porque estamos aquí cuando un juez se incorpora a la jurisdicción sobre todo cuando se incorpora a la jurisdicción civil debería ofrecerse formación sobre el derecho propio de la comunidad autónoma no podemos dejar que los jueces llegan aquí al territorio de la comunidad autónoma vienen de otros lugares y de repente pues en un curso acelerado tengan un curso acelerado propio porque nadie se lo ofrece tengan que aprender el derecho propio que van a tener que aplicar para resolver y en el caso de Cataluña los seis libros del Código Civil de Cataluña no son materia menor prescripción caducidad persona física persona jurídica familia sucesiones derechos reales obligaciones y contratos todo esto es con el derecho propio de la comunidad autónoma y por tanto igual que cuando un juez accede a una jurisdicción especializada al mercantil o menores y se le da una formación pues creo que sería una buena acción para garantizar una mínima base en el conocimiento del derecho propio actualmente el conocimiento del derecho propio solamente actúa como mérito es decir que quienes han hecho los cursos de formación sobre derecho propio se les reconoce por el Consejo General del Poder Judicial y el conocimiento del derecho propio actúa como mérito en los concursos de traslado es decir en el caso de jueces el mérito computa un año es como si tuvieras un año más en la carrera judicial para concursar una plaza de juez dos años para magistrados en órganos unipersonales y tres años para magistrados en órganos colegiados esto cuando se concursa a la sala civil y penal magistrados de la audiencia provincial en sección civil primera instancia y familia es decir no en cualquier juzgado y por último las cuestiones relativas a la lengua propia de la comunidad la regulación del uso de la lengua propia en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos es una competencia concurrente en la que puede decidir tanto el Estado como las comunidades autónomas y en el caso de que se regule o se establezca o se reconozca el derecho de los ciudadanos a relacionarse con los poderes públicos en la lengua propia de la comunidad autónoma esto va a afectar tanto a los poderes públicos autonómicos como a los poderes públicos estatales radicados en el ámbito de la comunidad autónoma en el caso de la administración de justicia el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración de justicia en la lengua propia de la comunidad autónoma no va acompañado de un deber de los jueces y magistrados de conocer la lengua propia de la comunidad autónoma los jueces y magistrados no tienen por qué conocer la lengua propia de la comunidad autónoma y aunque la conozcan tampoco existe la obligación de utilizar por tanto le corresponde a la administración arbitrar mecanismos que garanticen que el derecho a utilizar la lengua propia de la comunidad autónoma no se va a ver menoscabado por el hecho de que los jueces y magistrados el jueces y magistrados que conozcan de su procedimiento no conozcan la lengua propia y que además deben existir mecanismos que garanticen no solamente que no se vea menoscabado el derecho sino que no se produzcan dilaciones indebidas que se la traducción que no haya intérpretes esto hay que establecer mecanismos por parte de la administración para garantizar este derecho la normativa relativa al uso de la lengua en el ámbito de la administración de justicia la básica sería el artículo 9 de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales el artículo 16 de la Carta de Derecho de Ciudadanos ante la Administración de Justicia y el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial junto con la normativa autónoma respecto al artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tanto el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2019 y en 2021 en su recomendación consideró que debía reformarse el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque no garantizaba debidamente lo establecido en el artículo 9 de la Carta Europea también el informe del Comité de Expertos de la Carta Europea en 2021 puso de manifiesto también esta consideración de que debería reformarse el artículo 231 pero hasta la fecha pues no hay reforma y además en el informe que hizo España a esta recomendación manifestó que el artículo 231 era conforme con la Carta respecto a el uso de la lengua propia por jueces y magistrados ya he dicho que tienen derecho a utilizar la lengua propia salvo que alguna de las partes alegue indefensión es decir que si alguna de las partes alega indefensión el juez o magistrado no podrá utilizar la lengua propia de la comunidad autónoma y deberá utilizar la lengua oficial del Estado ni nivel de utilización ni derecho absoluto a utilizarlo cuando lo consideren conveniente es cierto que se ha planteado en diferentes artículos la posibilidad de exigir como requisito que los jueces y magistrados que ejerzan funciones en una comunidad autónoma con lengua propia que acrediten el conocimiento de dicha lengua propia no voy a traer aquí en consideraciones de si esto es conforme a la constitución de si esto rompe el poder judicial único en el Estado pero sí que creo que si esto se plantease en algún momento deberíamos tener varios aspectos presentes en primer lugar debería tenerse presente la dificultad de aprendizaje de las lenguas propias es decir no todas son igual fáciles o difíciles de aprender y esto es un elemento a valorar en segundo lugar debería valorarse cómo se accede al primer destino el primer destino tienes que irte a una comunidad por lengua propia sí o sí pues cómo conjugar que te obliguen además a conocer la lengua propia debería valorarse también debería valorarse si esto va a generar excesivas vacantes o no en las comunidades con lengua propia y también debería tenerse presente que esto requeriría en su caso un periodo de tránsito actualmente el conocimiento de la lengua propia igual que el conocimiento del derecho propio actúa como mérito actúa en los concursos de traslado para que se reconozca como mérito actualmente basta con el conocimiento de la lengua catalana en nivel B2 es decir en nivel básico he visto que el departamento de justicia está hablando con la escuela judicial para que este requisito pase a ser a nivel C1 es decir un nivel superior y yo creo que tiene su lógica es decir que si queremos que los magistrados comprendan en la lengua propia pues un nivel tan básico como el B2 para cuando nos estamos moviendo el lenguaje jurídico pues resulta insuficiente ya he dicho antes también que en la formación inicial y también en la formación continua se ofrece formación en lengua propia pero es una formación voluntaria en Cataluña el Centro de Justicia ofrece formación en lengua propia desde el nivel básico al nivel jurídico para jueces y magistrados pero ya he dicho antes que el problema es que muchos de los jueces que acceden a la carrera judicial y tienen como primer destino Cataluña pues no provienen de Cataluña no van a tener a lo mejor una vocación de permanencia se encuentran con una carga de trabajo excesiva y es difícil motivar para que hagan los cursos de formación o a veces creo que hay un estudio pero ya no he tenido tanto tiempo para entrar de los que inician el curso y que lo abandonan o no acaban haciendo pues los exámenes cómo incentivar que los jueces y magistrados ya no que lo usen sino con el menos que lo conozcan es un elemento que habría que plantearse no me constan datos del uso oral de la lengua propia de Cataluña por jueces y magistrados pero respecto al uso escrito sí que hay datos respecto a las sentencias redactadas en lengua propia y los datos pues no son muy halagüeños es decir en 2019 fueron 8,46 en 2020 de 44% en 2021 6,9 y en 2022 6,67 por tanto un número muy bajo y que además va en decrecimiento cada vez se redactan menos sentencias en catalán es por tanto un uso deficitario respecto al uso de la lengua propia por los intervinientes en el proceso y por intervinientes me refiero a las partes los abogados los testigos y los péritos tienen derecho a utilizar la lengua propia y si el juez o magistrado desconoce la lengua propia deben arbitrarse mecanismos que garanticen que no se obstaculice el uso de la lengua propia asimismo los documentos presentados en la lengua propia de la comunidad autónoma tienen plena validez y solamente se procede a la traducción si deben surtir efectos fuera de la comunidad autónoma salvo que vayan a una comunidad autónoma con lengua coincidente o si alguna de las partes alegan id indefensia los acuerdos de la sala de gobierno del tribunal superior de justicia de cataluña recuerdan han ido recordando en diferentes acuerdos la necesidad de que los órganos judiciales garanticen el derecho de los ciudadanos y de las partes que intervienen en el procedimiento a la utilización de la lengua propia como garantía del derecho de defensa no obstante en el informe de 2022 de la secretaría de la administración de justicia se dice que en encuesta realizada a catalona parlantes un 59,9% consideraron que si utilizasen la lengua catalana en sus actuaciones en sus relaciones con la justicia ello podría ser contraproducente yo creo que no sé cómo podríamos incentivar que pudiesen las partes los abogados los testigos y los peritos que se atrevan a utilizar la lengua propia de la comunidad autónoma en sus actuaciones ante los órganos judiciales y ya que todo el mundo explica una anécdota pues yo explico también para una anécdota del otro día porque como estaba preparando esto íbamos a iniciar un juicio entonces bueno el abogado vino me dijo una cosa en relación con su cliente y hablamos en catalán entonces no hablamos en catalán entonces yo los juicios pues por reformación ya porque me formé en la universidad en castellano y me siento cómoda pues yo los juicios los hago en castellano entonces pues él también habló en castellano y la letrada también habló en castellano entonces cuando acabo les dije una pregunta o sea es que ¿por qué me hablan ustedes en castellano si antes nos hemos hablado en catalán? y la respuesta fue pues porque los dos eran hablaban en catalán que sentían más cómodo que el letrado de la parte actora era bastante joven y yo dije pero tú tienes que tener profesores que te dieran la clase en catalán y pues sí pero los manuales estaban en castellano y cuando consulto la jurisprudencia pues está en castellano entonces es un lenguaje que me cuesta utilizar y bueno y a veces en los juicios la parte es que que hablar y le dices no, no si, si pues habla en catalán o si hay un cierto todavía reticencia a utilizar la lengua propia quizá también los jueces no sé podríamos al inicio de las vistas recordar el derecho de las partes de que cada uno pudiera utilizar la lengua propia y ir calando la conciencia de que esto es así y que no pasa nada es decir que yo puedo hablar en castellano la parte puede hablar en catalán el testigo puede hablar en castellano y no ocurre nada y ahora ya sí que voy acabando desde el año 2021 en los en el programa de justicia que se tramitan los procedimientos civiles mercantiles contenciosos y sociales hay una opción lingüística es decir que cuando se inicia el procedimiento se puede seleccionar que si se quiere que se tramite el procedimiento en la lengua propia de la comunidad autónoma si bien la sala de gobierno del tribunal superior de justicia ha requerido que la instación lingüística debe ser respetada y hay que utilizarla hay un reciente acuerdo de la sala de gobierno el 16 de abril de 2024 que recuerda que en 2023 se pidieron un 8,08% que se tramitase el procedimiento en la lengua propia y pese a esta petición no se respetó en un 79,18% de los casos es decir que por tanto del 8% que pidieron que se tramitase el procedimiento en la lengua catalana esta opción que existe en la ley de justicia un 79% no se respetó el procedimiento siguió tramitándose en castellano la sala de gobierno recuerda a los jueces que debemos garantizar esta opción lingüística pero claro yo los jueces y magistrados no tramitamos el procedimiento no estamos en la ley de justicia no introducimos los datos y yo pregunté en la oficina judicial como hacéis esto me dijeron claro resulta muy complicado porque el procedimiento pues la traducción que hace automática la tendríamos que supervisar nosotros y luego pues a veces que hemos mandado a traducir algo una sentencia pues han tardado tres meses aquí también creo que entre todos debíamos plantearnos si esta opción lingüística no puede ser simplemente un botón que le doy sino que hay que dotar de mecanismos medios materiales y personales para garantizar que si el juez o magistrado no redacta la resolución en la lengua propia pues que esa traducción pueda hacerse de manera eficaz y con garantías de fidelidad de responda también se advierte que cuando los jueces redactan en la lengua propia de la comunidad autónoma sus resoluciones judiciales hay una cierta tendencia de las partes a pedir que se proceda la traducción por indefensión si se alega indefensión la ley establece que en ese caso se tiene que proceder a la traducción y aquí el departamento plantea que esa alegación de indefensión no puede ser una alegación como un brindis al sol es decir que indefensión de que hablamos de indefensión y hay una sentencia del tribunal constitucional del 12 de abril 19 de abril de 2023 en el que trata esta cuestión de un procedimiento que aquí ya se te acabo he seguido entre un juzgado de Ibiza se siguió en castellano la sentencia que redactó en la lengua propia no se pidió traducción se solicitó aclaración de la sentencia y se hizo la autodaclaración y la parte dijo que quería que se tradujese porque la redacción en la lengua propia le generaba indefensión el tribunal constitucional resuelve que no se produce ningún tipo de indefensión porque la indefensión no estaba en la redacción en la lengua propia sino en el uso de un concepto terminológico en el que no incidía nada que se hubiese redactado en la lengua propia o en la lengua oficial del Estado la sentencia cuenta con siete votos particulares sí, sí bueno digo que no es que estuvieran todos no, cuatro votos particulares no estuvieran todos de acuerdo por tanto esta cuestión de respeto a cuando me produce indefensión pues también es problemática y no sé si me he pasado muchísimo pero muchísimas gracias por su atención moltes gràcies a totes dues i per tractar dos temes tan diferents i tan connectats alhora no sé si es vol obrir un torn un torn de paraula de no sé quants minuts disposem de una paraula director menys el que podríem jo veient l'alçada de la gent que està a la sala gairebé que prefereixo passar el torn directament bueno moltíssimes gràcies per les ponències magnífiques i res només perquè la magistrada planteja un parell de qüestions que em sembla que sí que poden contestar i donar la informació a tota la sala i que em sembla que a més a més és molt interessant i el subdirector i la cap d'administració i justícia m'estaven ajudant perquè no tinc tanta memòria o sigui que gràcies en relació a quantes persones per exemple van sol·licitar la beca de judicatura una miqueta per veure quin volum de persones tenim interessades i a quantes persones vam atendre amb aquestes 50 beques en la convocatòria que va aparèixer el 2023 vam tenir 96 sol·licituds per 50 places per tant podríem dir que aquí ens cal molta feina jo com a professora de dret des de les facultats de dret doncs justament el que estava comentant aquí ara la magistrada en informar en sensibilitzar i els estudiants en que tenen ja aquesta vocació de cara a futuro i el mateix per exemple a la formació de méritos el que un juez tenga como mérito aplicar el derecho civil yo no entiendo ya en mi tiempo por lo que has dicho tú Marta parece que ahora hay medio tema pero es que en el tiempo remoto de mis oposiciones que el derecho civil no común estaba mucho menos extendido yo recuerdo que había al menos dos temas en derecho civil de derechos forales que se llamaba entonces y claro yo yo creo y uniéndolo con la con la con el tema del conocer las lenguas autonómicas yo creo que el legislador es de los casos que no podía hacer más es decir dijo mire usted sabe la lengua va a tener una preferencia escalafonal que ya sabemos que el escalafón es muy importante en nuestro oficio y se lo voy a dar incluso por una cosa que el sentido que repugna absolutamente al sentido común oiga si usted usted puede ir a Cataluña puede ir al País Vasco puede ir a Aragón y ahí tiene derechos especiales o a Baleares y en cambio eso lo consideramos un mérito esto es básico esto es básico sobre todo cuando hay derechos como el de Navarra o el de Cataluña que son absolutamente paralelos o superiores en extensión a la normativa del código civil y luego en la en la lengua pues que quizá podría haber menos menos justificación en este sentido también se le da un mérito pero de un lado la paradoja que yo creo que es es un poco un poco vejatoria no sé si para los derechos los derechos de determinadas comunidades autónomas que tienen derecho propio o para el propio juez oiga pero usted cree que yo voy a ejercitar mi derecho voy a ejercitar de juez en Navarra sin conocer la compilación o el fuero nuevo de Navarra donde donde se ve esto esto es vejatorio creo yo para el propio juez y en cuanto a la lengua está muy bien lo que se ha hecho y bueno de la exposición de Marta que bueno yo luego te voy a preguntar de dónde ha sacado y cuántas y cuántos meses llevas preparando esto está una exposición tan completa y tan extensa como las que las que has presentado pero hay un dato estadístico que es bueno simplemente comparar el número de compañeros que tienen estos méritos afectos de concurso y el número de sentencias que se ponen entonces aquí ya falta algo es decir el legislador ha cumplido su deber pero quizá estamos reduciendo estamos reduciendo el premio al seguir un curso no al al ejercitar yo supongo que los que conocen derecho civil catalán además lo aplican bien supongo yo pero lo que es evidente es que no se usa la lengua catalana por el gran número de compañeros que han usado y disfrutado de este beneficio del conocimiento de la lengua catalana euskera gallega etcétera sobre la lengua y el catalán como magistrada ahora jubilada pero que del cuarto turno que además escribía decidí pasarme del castellano al catalán en el juzgado ya primero de instancia y luego en el tribunal superior yo creo que en la generalitat hay una experiencia interesante que es que también había un incentivo económico para los funcionarios para para tender a escribir en catalán tanto el trámite como las sentencias y había un apoyo para incluso los jueces que si bien eran catalanoparlantes a lo mejor no habían podido estudiar sobre todo según que generaciones del franquismo y que todo se había estudiado en castellano no solo los textos sino el bachillerato y toda la formación había un apoyo también para estos magistrados y se consiguió que se habla un porcentaje importante de sentencias y decisiones y trámites en catalán en aquel momento y es verdad que el incentivo económico debía pesar bastante porque se sentían motivados los funcionarios y con las los formularios bilingües también y además si era un poco elástico pues gente que se resistía funcionarios que se resistían se sentían presionados por el resto de funcionarios y acababan pues escribiendo a veces bilingües una parte en catalán y otra en castellano del formulario pero así se iba extendiendo el tema y al principio éramos muy pocos jueces bueno había resistencia a veces incluso de los secretarios judiciales ahora los letrados pero en fin en general se incrementó el número de sentencias y yo creo que no sé si si fue yo creo que fue una experiencia válida no sé si es una cuestión económica y de presupuesto si se tendría que volver a plantear y en el tribunal superior de justicia cuando yo accedí pues fui la primera que planteó que iba a hacer sentencias en catalán y había el problema de las traducciones de las sentencias que se tenían que traducir si se recurrían al tribunal supremo y esto creo que aún no se ha solucionado y que se tendría que solucionar porque es que la instancia y la actividad en la lengua propia tiene que llegar a todos los órganos que son de ámbito estatal puesto que en España pues hay varias lengüas autonómiques nada más si no hay si no hay intervenciones lo digo porque no hay mitad de tarde bueno muchas gracias Miriam Marta a todas a todas dos ha sido absolutamente maravilloso poder vos escoltar y deixamos por después el tema del debate que nos ha quedado muchas gracias vamos a ver bona tarda doncs iniciem la nostra sessió quarta i última amb la conferència de clausura del Sebastián Martín selecció independència dels jutges en la història del control ideològic a la interpretació constitucional Sebastián Martín es profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla y se doctoró en la Universidad de Huelva con una tesis sobre derecho público yo creo que Sebastián es uno de los escasísimos historiadores del derecho que son capaces de conjugar un profundo conocimiento de la historia jurídica además con una mirada muy filosófica con un conocimiento muy destacado y muy solvente del derecho positivo cosa que le permite poder dialogar no solamente con historiadoras del derecho sino también con cultivadores del derecho positivo especialmente del derecho penal y del derecho constitucional insisto es algo que es muy escaso en nuestra disciplina en la historia del derecho Sebastián ha escrito textos sobre historia del derecho público del derecho penal y ahora llevamos ya muchos años escribiendo sobre derecho de la dictadura del derecho del franquismo especialmente y hace poco pues que empezó a trabajar sobre la justicia la justicia de la dictadura y de la transición Sebastián da clases en Sevilla pero está muy solicitado de hecho la semana pasada estabas en Roma te han invitado a ir a Brasil de aquí a poco y estás todavía vinculado al Max Planck Institute de Historia del Derecho de Frankfurt que es donde nos conocimos hace ya muchos años demasiados como para que sean expuestos aquí en público sin más te cedo la palabra Sebas muchas gracias muchas gracias para The Being Good y para participar en esta jornada bien muchas gracias por tu presentación muchas gracias a Alfonso muchas gracias al centro a la consejería por la invitación porque la verdad es que considero que la invitación responde a una preocupación actual muy fundada y por lo tanto el cometido que yo debo desempeñar hoy aquí entre vosotros es un cometido que requiere compromiso y responsabilidad y eso hasta cierto punto supone salir de la zona de confort del jurista de mi generación efectivamente había uno de los maestros para pensar que yo tuve desde jovencito Pierre Bourdieu decía que antes de ponerse a hacer ciencia social hay que hacer un autoanálisis hay que situarse a uno mismo y comprender entonces cuáles son las limitaciones de las que uno parte porque el resultado de su investigación dependerá de ellas y yo he solido situarme de forma muy consciente en una generación determinada la generación que ha nacido prácticamente con la democracia y que se ha educado además como jurista en los años de triunfo y consolidación del sistema democrático por el cual lucharon nuestros padres y maestros yo suelo decir de mi generación que es una generación fundamentalmente de hijos y de discípulos nosotros de hecho nos reconocemos por eso muchas veces como hermanos y estamos fuertemente ligados al legado y a la experiencia de nuestros maestros y de nuestros padres la cuestión es que efectivamente esa identificación con la generación que nos precede claro no debe impedir realizar cierto contraste a mí me parece que hay dos signos que caracterizan de forma muy destacada la generación que hizo la transición de los políticos que militaban en la oposición democrática de los juristas de los militantes críticos que se pusieron a pensar las fórmulas para transitar hacia la democracia la primera es la llamativa juventud con la que ya intervinieron activamente en el debate público y asumiendo además la responsabilidad de que el discurso que ponían en circulación en la esfera pública aspiraba y este es el segundo rasgo a transformar la realidad a incidir en las cosas a cambiarlas de hecho sin que esto sirva de identificación política en absoluto es solo una descripción cognitiva diría que ponían en práctica una epistemología marxista porque no aspiraban a conocer lo que había sino a cambiarlo claro en contraste con esta generación de nuestros maestros también en mi caso de mi padre militante de la resistencia contra la dictadura activo en la política en su caso local para empujar hacia la democratización del país en contraste con la generación de nuestros padres y maestros nosotros hemos entrado o hemos llegado muy tarde a poder intervenir a poder acumular la experiencia necesaria como para hablar con relativa competencia sobre los asuntos que tratamos y hemos practicado por el contrario una suerte de epistemología burguesa hemos vivido el objeto que estudiábamos como algo externo a nosotros nuestra misión era puramente y claro esto tiene su sentido también nosotros estábamos satisfechos con lo conquistado y entonces se trataba de describir su funcionamiento de conocer los postulados en los que esas instituciones o esos aparatos jurídicos pues tenían sentido y para eso además para comprender el objeto que nos poníamos enfrente al menos cuando ejercíamos la ciencia jurídica pues nos servía de marco comprensivo el diseñado por nuestros maestros y padres porque efectivamente lo entendíamos funcional a la democratización del país a la conquista de las libertades a la superación de la dictadura dirán ustedes que todo esto toda esta situación todo este autoanálisis generacional que tiene que ver con el asunto que nos ha convocado pues yo creo que tiene que ver bastante porque precisamente nuestros maestros cuando tratan de enfrentar el desafío crucial de democratizar el país y superar una dictadura como hoy mi compañera Miriam ponía de manifiesto apuestan por articular un sistema político un estado que va a atribuir a la justicia una posición central el estado constitucional efectivamente si se separa en un elemento clave del paradigma del estado liberal de derecho es precisamente por atribuir a la justicia mediante la interpretación una función integradora de primer orden y además no solo eso sino que son protagonistas de la configuración del propio estado que asigna esa posición relevante al juez bien esa es la digamos cultura en la que yo me he educado como jurista y que yo mismo he reproducido en textos aulas y que yo mismo sigo en buena medida creyendo una confianza muy saliente hacia el papel de la justicia como órgano o como instancia protectora de derechos constitucionalizados y además como recordaba el perfecto Andrés con una vocación antimayoritaria muy clara defensa de los derechos incluso frente a la ley bien la cuestión es que la invitación que me cursaba el colega Aragoneses pues me hace pensar si no deberíamos o no compete ya a mi generación realizar un replanteamiento acerca del marco de relaciones entre jueces ley y derechos porque efectivamente no se trata en este caso de esa expresión freudiana de matar al padre yo creo en un sentido más general lo decía con respecto a la propia visión de mi disciplina la historia del derecho con respecto a mis maestros se trata de ser fieles al legado de nuestros maestros que yo creo que respondía a una vis a una intención a un objetivo muy determinado que era efectivamente configurar un sistema político en el interior del cual los derechos estuvieran mejor protegidos que en la dictadura desde luego cuando se vulneraban sistemáticamente pero que también en el estado liberal con lo cual sería siendo fieles a esa inquietud originaria que mueve a nuestros padres y maestros y considerando que su aportación fue de un valor insustituible en aquella coyuntura y que es de hecho el punto de partida del que hay que comenzar la cuestión es que se pregunta a uno cuando efectivamente el asunto de las relaciones entre justicia y ley puede dar ocasión a episodios tan bochornosos como los que refleja la imagen en la presentación de PowerPoint si no ha llegado el momento de interrogarse acerca del estatuto de la justicia su relación respecto de una ley democrática aprobada mediante un procedimiento parlamentario y cuáles son digamos los elementos que deberían fundamentar la posición del juez en el estado constitucional claro esto este propósito que por ahora es solo embrionario de poner un poco bajo la lupa y problematizar las categorías que han presidido la construcción doctrinal de los autores que en torno a la justicia han reflexionado e hicieron la transición claro tiene una primera vertiente digamos en la en la representación histórica de la justicia ¿no? una primera cuestión que llama la atención al investigador de la historia del poder judicial es que efectivamente en torno a los procesos constituyentes no solo el español en los años 70 sino también el italiano el francés ¿no? después de las experiencias traumáticas de la dictadura todos coinciden en digamos trazar una historia de la judicatura según la cual el juez durante la experiencia liberal habría sido un juez funcionarial un juez sometido un juez dedicado a una tarea lógico-mecánica comprensible dentro ¿no? del famoso silogismo y se habría convertido como en una pieza subordinada solo aplicadora de la ley del Estado y ese sería digamos el modelo a superar bien pues yo pienso humildemente que esa imagen del juez histórico no funciona del todo no funciona del todo desde luego no funciona nada en España y en España no funciona nada por una razón muy sencilla que tiene que ver con algunas cuestiones que se decían antes nosotros solo codificamos nuestro derecho privado y además de manera incompleta en 1889 toda la experiencia decimonónica es una experiencia donde en el derecho privado predomina todavía el arbitrio judicial que está ligado a un ordenamiento de factura premoderna de origen incluso visigótico desde luego en su mayor parte medieval no era digamos el extraño que cuando se crea mi asignatura la asignatura de historia del derecho respondiendo a la pregunta oiga los orígenes del derecho que se aplica en la actualidad pues vayan a los reinos cristianos peninsulares porque es efectivamente ahí cuando se producen los cuerpos que todavía se recopilaban en los años 50 60 70 y se les llamaba esas recopilaciones los códigos españoles que estaban todos trufados de categorías que llamaban por necesidad a la integración interpretativa del juez pero es que fíjense creo que no funciona ni siquiera en países de ordenamiento codificado y tampoco funciona en el caso de España cuando llega el código penal en 1848 y 1850 ¿por qué? bien en el caso español por concluirlo porque ese código penal como el propio Joaquín Francisco Pacheco que era su principal estudioso ponía de relieve estaba bastante cargado de referencias analógicas de un sistema tipificador que concluía dejando al juez hallar un caso similar para aplicar el mismo tipo pero es que la propia Francia del ordenamiento codificado más temprano en la Europa continental los códigos estaban trufados de cláusulas indeterminadas buenas costumbres la conducta del buen padre de familia la moral pública que todas exigían una integración interpretativa de los jueces una actuación creativa que no se limitaba solamente a aplicar un enunciado general a un supuesto de hecho con lo cual en buena medida este juez autómata mecánico solo obediente de la ley parece que es más una construcción a posterior y funcional para implantar el modelo propio de justicia de la democracia constitucional que algo que se encuentre reflejado en la práctica judicial histórica y es que de hecho el propio principio que se comprende desde el código civil de 1804 hasta el español del 89 pero que está prácticamente en todos los códigos la prohibición de sentenciar el no poder denegar justicia el tener que resolver como muy bien han visto los sociólogos Luhmann construye todo su sistema sobre el derecho judicial sobre esa idea oiga usted tiene que decidir en todo caso y es imposible que el ordenamiento sea completo con lo cual usted va a tener a la fuerza que integrar mediante principios que integrar acudiendo en definitiva a principios suprapositivos que entonces podrían llamarse de derecho natural claro esto llama a la segunda digamos imagen de la justicia histórica que predomina a la hora de construir el tipo de juez en la democracia constitucional no solo el juez aplicaba una tarea digamos meramente subsuntiva mecánica y automática sino que es que la justicia se configura como administración bajo mandato o bajo control absoluto del gobierno es una instancia dependiente yo recuerdo en un libro estupendo en el que yo me formé a este respecto se titulaba el tercer poder era el poder relegado el poder al final postergado a una posición ancillar pues bien la hipótesis que yo quiero presentar ante vosotros entraña una pequeña paradoja y es que yo creo que precisamente ese afán por someter disciplinar y controlar a la justicia se basaba en el hecho de que se era plenamente consciente de que la justicia era un poder de disposición sobre derechos sobre la vida sobre el patrimonio sobre el destino de las personas pero también sobre el rumbo político del país de primer orden con lo cual fíjense hemos visto que efectivamente desde el 69 que se constitucionaliza el sistema de oposición y que después se legaliza en la ley provisional de 1870 hemos visto la importancia que tenía digamos aprenderse el ordenamiento positivo de memoria pero hemos olvidado la otra parte los supuestos culturales morales y religiosos de la aplicación de ese derecho que no es que pasasen desapercibidos para el estado liberal es que formaban parte esencial del sistema de ingreso o cooptación de jueces pensar que si alguien quería realizar oposiciones a judicatura ingresaba en lo que se llamaba un cuerpo de aspirantes y antes de poder considerarse miembro del cuerpo de aspirantes desde la presidencia de cada audiencia se mandaba al ministerio y este después mandaba a un órgano llamado junta de calificaciones un informe completo sobre el comportamiento moral político y religioso del juez bien eso era solo digamos la primera fase para poder aspirar cuando se ganaba la oposición ahí se entraba digamos en lo que hoy hemos comentado o se ha requerido en diferentes sentidos pero con mayor seriedad en un momento de formación pero era un momento de formación donde lo relevante no era tanto la formación profesional cualificada y técnica de manejo del derecho positivo en vigor sino que era de nuevo un periodo de prueba ante todo moral efectivamente el presidente eso lo cuenta perfecto Andrés también en tercero en discordia el presidente de la audiencia seguía emitiendo informes acerca del comportamiento moral y religioso del magistrado que iban a parar a la junta de calificación una vez concluido ese periodo que claro desde una perspectiva hoy democrática y constitucional era más bien un periodo deformativo que formativo que perseguía un fin que no era otro que construir un cuerpo judicial culturalmente homogéneo y desde luego solidario en términos axiológicos respecto del bloque dirigente del estado oligárquico o el estado monoclase liberal una vez digamos que pasaba el periodo formativo pues ya decidía el gobierno si era apto para ingresar o debía ser postergado y pasar un año más de prueba o directamente expulsar bien la cuestión es que claro a estos controles a estos filtros todos políticamente connotados todos con una valencia moral y religiosa específica pues seguía después la potestad disciplinaria del gobierno y era una potestad disciplinaria que tenía una gran casuística sobre posibles faltas que cometía el juez la mayor parte de las cuales pues tenían de nuevo esta coloración moral de tener un comportamiento público que no fuese correspondiente a la fama que se espera de un juez etcétera bien la cuestión es que como pueden imaginar después de varias décadas construyendo este tipo de justicia como elemento clave dentro del estado moderno del estado liberal el poder judicial resultante no es un poder judicial obediente a la ley no es esto lo que caracteriza el poder judicial en primer orden sino que es un poder judicial aculturado es un poder judicial homogéneo desde el tipo desde el punto de vista moral desde el punto de vista en definitiva de los presupuestos culturales que se entienden necesarios para que rija el derecho positivo y eso afecta muy en particular al derecho de familia al derecho de propiedad había digamos como elementos que se consideraban consustanciales a la sociedad al orden natural y no podían alterarse claro por eso cuando en Europa la crisis de la primera posguerra hay sociedades que para evitar el peligro de una revolución de tipo sovietista pero también para evitar el peligro de dictaduras nacionales o nacionalistas optan por sistemas republicanos sistemas republicanos que se caracterizan por la soberanía popular y por poner a disposición de la ley democrática estas instituciones religión familia propiedad resulta que de manera nada sorpresiva la justicia responde como un bloque como un cuerpo más o menos coherente en rechazo de estas medidas porque entiende que hay principios suprapositivos que trascienden la ley y que la ley desde luego no puede disponer de ellos claro son episodios bochornosos para la historia judicial europea aquí veis la caricatura de uno muy famoso que es el juicio por el golpe de la cervecería de Múnich a Hitler donde el tribunal le dejó dar una perorata de aproximadamente una hora y lo trató como humilde patriota alemán que solo quiere el bien de su patria bien no me voy a alargar respecto del problema de la justicia en las repúblicas que por cierto ahora se acaba de publicar la primera parte de una tesis estupenda que analiza este caso en profundidad en la experiencia republicana española en los jueces ante las reformas republicanas pero si me limitaré a señalar un dato fundamental al estado liberal efectivamente no pasó desapercibido que elemento capital de la función judicial es la cultura de cuerpo que comparten los jueces pero es que a los que no les pasaría en absoluto desapercibido y los llevarían ya hasta extremos diría que casi criminales fue a las dictaduras las dictaduras todas vivieron una misma paradoja ninguna no introdujo una derogación o una anulación total del ordenamiento vigente salvo en los vértices digamos más visibles y más contrarios al nuevo orden dictatorial que se quería fundar ¿qué se hacía con todo el ordenamiento heredado de época liberal e incluso republicana? pienso en la ley de contrato de trabajo que hasta el 1944 pervivió en la dictadura lo bien tanto en el tercer Reich como en la dictadura franquista esto se solucionaba efectivamente remitiendo a la interpretación judicial fuese vía escuela de kill fuese vía jurisprudencia de intereses la fase aplicativa del derecho es la fundamental para convertir una determinada legalidad en otra que sea acorde a la orientación política vigente entonces la cuestión es que efectivamente si hay una característica típica del juez histórico ha sido su cultura de cuerpo y el elemento de la aplicación mecánica de la ley ha sido un elemento clave de autolegitimación pero desde luego en los momentos decisivos de democratización del Estado no se ha revelado como el capital bien vayamos a la actualidad a esa obra constitucional de configuración de un Estado que asigna un papel fundamental a los jueces yo describiría en una sola frase cuál es creo yo la tensión que caracteriza la obra de nuestros padres y maestros en este momento que es a mí me parece de singularísimo valor pero es una obra que a mi juicio adoleció de una notoria desproporción entre los fines que se planteaba y los medios que ponía a su disposición los fines creo que quedan bastante claramente descritos en estos tres artículos que vinculan la función judicial tanto a la protección y defensa de los derechos sociales económicos y culturales como a la promoción de la igualdad real como a la interpretación de la ley conforme al derecho internacional de los derechos humanos se pensaba efectivamente en el 78 y esto no es imaginación sino que es manifestación de juristas de primer orden que además logran enmarcar el debate en la mejor situación conceptual posible y pienso y pienso por ejemplo en elías díaz y su prólogo al juez y la sociedad de renato treves la cuestión es que estos artículos no eran para el sector de la oposición democrática la dictadura humo no eran vanas promesas digamos que eran elementos nucleares distintivos del sistema constitucional y que se alojaban en su propia base legitimadora y que se confiaba efectivamente en que los jueces realizasen una tarea informada por tales principios y entonces se confiaba congruentemente en su labor para que la sociedad española lograse o continuase democratizándose en términos de defensa de derechos de igualdad real porque se entendía que claro las desigualdades manifiestas o muy acusadas en definitiva terminan poniendo en peligro la democracia claro la lectura de estos textos no solo sorprende si se las quiere considerar un núcleo fundamental para la comprensión de la función judicial en el estado constitucional no solo sorprende por su llamativa irrelevancia actual sino es que lo que sorprende es que cuando un juez invoca tales principios es acusado directamente de activismo judicial y de colocarse fuera del estado de derecho más allá de lo que el estado de derecho le asigna como fin bien ¿por qué se llega digamos a esta situación? pues yo creo que hay como decía al inicio una desproporción relativa en lo que hace a los medios puestos a disposición para que estos fines puedan cumplirse podríamos decir que aquí pues predominó una visión excesivamente no sé si ingenua yo creo que tenía su razón de ser acerca de que la misión de constitucionalizar a la justicia para que fuese congruente con estos fines que se le asignaban se dejó de lado se pensó al revés que toda misión aculturadora de la justicia era signo de autoritarismo era herencia del estado liberal y herencia sobre todo de la dictadura que había de alguna manera que superar pero entonces se fió digamos la constitución de una justicia políticamente plural pues a otros elementos en primer lugar yo creo que aquí lo veíamos en el encuentro que tuvimos en octubre los estudios sociológicos muy primarios elementales hecho con poca evidencia de José Juan Toaira o Toaría hicieron mucho mal porque construyeron un imaginario colectivo sobre bases completamente falseadas que no se correspondían con la fisonomía efectiva del cuerpo judicial se entendía que el derecho se había ya modernizado y tecnificado y que el cuerpo judicial de los años 70 era lo suficientemente profesional como para incidir en cualquier derecho eminentemente racionalizado y formalizado como sería el de la futura democracia eso en primer lugar en segundo lugar se localizaba el problema clave y fundamental en la independencia externa del cuerpo judicial por dos motivos porque dependía del ministerio y porque estaba repleto de jurisdicciones especiales con lo cual había que suprimir esas jurisdicciones especiales y había que colocarlas todas bajo un régimen de autogobierno judicial a través del consejo nos comentaba antes Alex que claro confesaban los constituyentes que otro elemento que consideraban que iba a ser disciplinante o aculturador en términos garantistas y constitucionales era el propio tribunal constitucional y por último en las encuestas que este sociólogo judicial cursó a un número reducido de jueces pues parecía salir a la luz que ya en la parte digamos más juvenil del escalafón había un pluralismo político suficientemente representativo de la composición del país con lo cual había que esperar a que obrasen dos cosas a el relevo generacional y que estos jóvenes jueces fuesen conquistando ocupando posiciones de mayor predominio en el aparato de justicia pero otro elemento clave para entender la concepción compartida por las izquierdas democráticas en el proceso constituyente y es la creencia en que una vez reconocidas y practicadas las libertades democráticas se irían digamos expandiendo hasta conquistar mayor hegemonía los principios y las creencias de izquierda que serían después funcionales a este tipo de función o creencias progresistas que serían funcionales a este tipo de función judicial bien esto fue una ingenuidad o fue una realidad sería lo que el movimiento reflejo lleva a concluir es que fue una ingenuidad y sin embargo no tuvieron toda la razón en 1982 las en virtud precisamente del uso de las libertades democráticas y de un rechazo manifiesto por parte de la amplísima mayoría de la población a cualquier tipo de regresión autoritaria estas posiciones demostraron su hegemonía pues bien en lugar de abrirse un tiempo de constitucionalización de la función judicial se abrió un momento de partidificación o satelización del aparato de justicia por parte de los partidos ese es un poco el diagnóstico histórico que claro que yo haría tanto de la justicia en el pasado como de la justicia en el presente ¿cuál sería entonces y con esto concluyo muy brevemente el modo de afrontar la situación crítica actual una situación crítica que efectivamente yo creo que puede definirse como el hecho de que la justicia que opera en el país se parece muy poquito en su composición política cultural al país en el que ejerce su jurisdicción ¿cómo podrían lograrse dos cosas simultáneamente a constitucionalizar la función de manera que la judicatura se sienta a sí mismo ligada por estos principios constitucionales pero en términos de cuerpo no en términos aislados de un juez valiente que aplica directamente la constitución y es señalado por sus colegas y ve cómo lograr que la composición de la judicatura refleje un poco la pluralidad social y no represente como una especie de cuerpo extraño que es capaz de manifestarse incluso conjuntamente comprendiendo a la mayor parte de los mismos incluso con oposición a la legalidad pues bien yo diré y dejo ahora para el debate si tenéis a bien dos cosas muy sencillas y me parece a mí que son elementales desde el punto de vista de la reforma institucional la primera ahora habría entonces que aplicar la máxima de la racionalidad instrumental si son nuestros fines constitucionalizar la justicia en este sentido de cultura constitucional de cuerpo y plurificarla desde el punto de vista político pues hay que tomar medios que sean congruentes para llegar a los mismos y creo que hay dos planos en los que desenvolverse uno tocando poco lo que hay pero entonces digamos tocando temarios tribunales además ha salido aquí de manera muy evidente no se trata de que ya no se exija mérito y capacidad sino que se exija un mérito y capacidad funcional a la tarea que después se va a desempeñar no hay ningún juez que tenga como parte sustancial de su misión hablar a la velocidad del rayo a sus colegas o a las personas involucradas en un proceso eso me parece un elemento clave y otro pues sería digamos trascender el modelo actual y yo ahí pues me acojo y con esto concluyo un poco a lo que planteaba el magistrado perfecto Andrés de efectivamente simplificando el acceso tratando de valorar en él más cuestiones de capacidad de argumentación jurídica después dedicarse a la formación en cultura de jurisdicción de lo que quieran aspirar a ejercerla en un estado constitucional muchas gracias por su atención que ya es muy tarde gracias muchas gracias Sebas por esta magnífica ponencia que sirve muy bien para clausurar esta jornada y una ponencia donde en fin pese a la excesión del periodo que has explicado se ha remontado al siglo XIX hasta hoy pues encontramos una línea un filo conductor bien es algo tarde no sé si hay alguna alguna pregunta debate si no pasaríamos una pregunta si no si os parece podemos podemos pasar a la clausura yo mismo sí bueno pues pues nada muchísimas gracias sí 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 haremos una una brevísima una brevísima clausura porque la hora ya es tardía y porque se ha dicho ya muchísimo yo estoy muy satisfecho tanto por la calidad de las ponencias sino también y también por la por la participación del público la participación del público por la mañana pero también por la tarde ha demostrado que que hay interés entre académicos y entre miembros de la judicatura por abordar este tema yo creo que la participación las personas del público que han participado eran muy diversas pero pese a esta diversidad yo creo que todos estamos bastante de acuerdo en al menos dos cosas en primer lugar en la necesidad de debatir sobre este tema y las preguntas del público esta mañana son buena prueba de ello y también sobre la necesidad de modificar al menos al menos algunos aspectos del sistema de selección y del sistema de formación se habla de cómo se selecciona a los aspirantes a juez y juezas si la oposición es selección es formación en fin todos temas interesantes y que nos obligan nos invitan a reflexionar bien yo como sabéis soy historiador del derecho también y me dedico ahora a la memoria democrática y me permitiréis que subraye que se habla la transición ha estado bastante presente en esta jornada no solamente en la intervención excelente de Sebastián Martín sino en otras ponencias de esta mañana y de la tarde se ha hablado de la transición como un momento de oportunidad de apertura y de unas oportunidades y de unas puertas que pronto se cerraron y yo creo que eso muestra la vinculación directa del tema que nos ocupa la selección y formación de los jueces con la política judicial con la construcción institucional del Estado y también con la cultura jurídica como se ha puesto de manifiesto estamos hablando de selección y formación pero en realidad hablamos de cultura jurídica de construcción institucional del Estado y quizás otra de las conclusiones que podemos sacar de aquí es que no hay nada neutro tú lo has dicho muy bien se naturaliza una determinada forma de aplicar el derecho se ha naturalizado una determinada forma de organizar la justicia pero nada es natural todo es cultural por tanto en fin es importante problematizar estos temas yo creo que es necesario y positivo continuar con estos debates aunque provoquen aunque puedan provocar irritaciones en el sentido literal de la palabra pero también en el sentido lumaniano de la palabra irritaciones que después puedan provocar cambios cambios en las instituciones cambios en los discursos sociales y políticos por tanto estoy muy contento muy satisfecho y os lo agradezco a todas a todos los participantes el público y obviamente al centro de estudios jurídicos a su directora y a todo el personal que como decía esta mañana hacen posible que una idea se convierta en una jornada antes de acabar algunas personas no diré quién me han preguntado si se van a publicar los resultados los contenidos de estas jornadas en un principio no lo teníamos previsto pero visto que la buena predisposición de todas vosotras a entregarnos manuscritos y que los publiquemos pues ya os anuncio que os contactaremos no solamente por deseo de publicar por publicar sino porque creemos que si publicamos y hacemos una pequeña publicación de esta jornada estas reflexiones pues llegarán a más personas y este efecto irritador pues podrá podrá multiplicarse res más muchísimas gracias a todas y a todos y que paseu una buena tarda y un buen cap de setmana